Nueva novela El ascenso de Rurik espero la disfruten ya que tiene buen contenido así como una nueva cantidad de capitulcos. Capítulo 26 Ciertamente, la gente de Suecia tiene un cierto grado de resistencia, y también hay gente inteligente que puede juzgar la situación y juzgar la situación. La gente es Big de Novgorod no siempre será la oveja gorda para cortar la lana en esta ciudad donde se agregan muchas familias grandes y varias familias pequeñas, las actitudes de las familias grandes hacia la tribu rus son muy diferentes. Hay varias familias entre ellos, saben que incluso si todas las familias están unidas, no pueden derrotar al valiente y feroz Ross Berserkers. En lugar de luchar contra la Rus, es mejor cooperar. Frente a los absolutamente fuertes, los débiles todavía tienen un camino de servicio para elegir. Por supuesto, esta elección activa de comportamiento humilde ha hecho que otras grandes familias sean muy resistentes. ¿De qué sirve la resistencia? Novgorod no ha luchado nunca, pero ahora se enfrenta a la Rus, que se está fortaleciendo por sí mismo, ¿Novgorod todavía tiene el coraje de lucha? Alrededor de la ciudad de Novgorod, una gran mansión familiar, más de 2.000 personas viven aquí para formar un gran asentamiento. Muchos asentamientos se fusionaron para formar Novgorod, la familia más poderosa constituye el cuerpo principal de la ciudad, y las otras estrellas subfamiliares están ubicadas cerca del núcleo de la pequeña ciudad como una luna. Ahora hay cinco grandes familias en Novgorod. Hay una familia llamada Belareca, que originalmente significa árbol blanco. El núcleo de su familia es un bosque de abedules cerca de la ciudad principal de Novgorod. Por lo tanto, el apellido es el bosque. La familia no tiene apellido, o no tiene el concepto de apellido en esta época. El origen de la familia es un clan antiguo. Ellos mismos han olvidado mucho. Solo saben que el clan se mudó al norte y a este lugar, se instaló en un bosque blanco, en realidad un bosque de abedules, recuperó tierras y construyó una mansión para vivir juntos. Por lo tanto, cuando hablan con forasteros, a veces afirman que son de Baísu Villagers, que ya tiene la forma embrionaria de un apellido. Esta es una gran familia, hay dos mil hombres, mujeres y niños, pero en comparación con las casi cuatro mil personas de la primera familia Agujas de Pino de la familia Sosnovaeca, todavía es un poco menos. Aún así, la familia Witetrebelareca es también la segunda familia de Novgorod. Novgorod no tiene su propio rey, y varias familias emigraron aquí hace mucho tiempo. Muchos de ellos han olvidado a sus antepasados. Solo saben que Novgorod se llama Novgorod, que significa nueva gran ciudad. Esto se asentó. La familia Witetrebelareca se dio cuenta de que los rus que venían dos veces al año, la actitud de su líder hacia Novgorod estaba cambiando. Después de todo, la gente de Ross ha traído más y más ámbar, y la familia será pulida y procesada para formar una caravana para venderla a la gente de Smolensk, o gente del sur, y podrán obtener una mayor riqueza. Dado que el líder de la gente de Ross trajo una gran bolsa de ámbar esta vez y pidió casar al joven de su tribu, después de pensarlo un poco, Baisubelareca Manor decidió correr el riesgo. No es que abrieran los ojos porque Amber vio el dinero, sino que entendieron algunos problemas a largo plazo. De las 30 chicas sentadas en el bote, 20 son de Witetre Manor. Los jóvenes de Baisubelareca Manor son parientes entre sí, y básicamente no se casan entre sí, por lo que las niñas de la familia se casan con extranjeros y entienden que este es el destino desde que eran jóvenes. Pero al casarse con esas personas de Ross que son buenas saqueando, es decir, esos barangans, la chica seleccionada está muy preocupada. Fue el patriarca Ribus quien tomó una decisión. El grupo de personas más respetado de la mansión había discutido y decidido que este matrimonio inesperado debía completarse. Especialmente Ribus, este joven patriarca ha pensado durante mucho tiempo. La mansión no puede terminar físicamente con el robo de los Russ. Ribus. Incluso si el contraataque con la fuerza puede tener éxito, los Russ en retirada atraerán a otras tribus baranga. Contraataque, la victoria es el comienzo de un desastre mayor. Para evitar desastres, es una opción razonable seguir cooperando con un agente de Ross. El joven traído por el líder del pueblo Ross es guapo y prometedor. La chica de una familia así no está casada con un chico malo. Esta situación hace que Ribus, que está afligido en su corazón, se sienta mejor. Cuando escuchó la noticia y se volvió clara sobre la situación, la mentalidad de Ribus cambió rápidamente, porque el líder de Ross, Otto, hizo la promesa de que los aceptarían por completo como parte del clan. Pero para estas chicas son las fiestas, muchas personas parecen estar abandonadas por la familia por unas gemas y tienen que ser esposas de piratas. En el camino, muchas chicas no están contentas, especialmente después de la boda en la ciudad natal, los familiares en la ciudad natal ya han confirmado que son las esposas de la gente de Ross. Después de perder el refugio de su ciudad natal, después de experimentar el largo viaje, entrará en el reino misterioso, se convertirá en parte de la tribu Ross y dará a luz a sus hijos. ¿Cómo podrían estar dispuestos a dejar su ciudad natal si no se vieron obligados a hacerlo? El largo portaaviones resultaba aburrido y arriesgado, y lo que es peor, el cielo estaba brumoso en el camino de regreso y pronto comenzó a nevar. Otto preparó cuidadosamente más pieles para que las personas que regresaran al viaje pudieran disfrutar del suficiente calor. Las personas son muy cálidas, pero si permanecen sentadas durante mucho tiempo, debe haber nieve fina en sus cuerpos. Por ser embarcaciones de la familia Viking, son naves con un alto grado de maniobrabilidad en este tiempo y espacio, para mejorar la maniobrabilidad la tripulación se ha sacrificado mucho. Hay muchos tipos de botes largos www.grinovel.com Los barcos largos de la tribu Ross son más delgados, y también hacen un escándalo en los remos, es decir, las palas son más anchas, lo que hace que el barco acelere más rápido. Tuvieron que llegar a su ciudad natal antes de que el mar se congelara, y cuando la flota abandonó el Golfo de Finlandia, comenzaron a dirigirse hacia el norte con todas sus fuerzas. Otto sabía que esta vez realmente hizo que la gente esperara tanto, por lo que usaría más riqueza para retribuir y complacerlos. La flota forma una formación circular, con los barcos largos más anchos de servicio pesado colocados en el núcleo y barcos largos ordinarios que la vigilan. Con la experiencia, los jefes de cada barco estimaron gradualmente que estaba muy cerca de su ciudad natal. Su estimación es muy correcta. Pronto, algunos pescadores que desafiaron la nieve e insistieron en salir al mar, navegaron lo más lejos posible de Roseburg, para encontrarse antes con la flota que regresaba y llevarlos a casa como guía. La flota se reunió con éxito con el barco de pesca. Incluso si había viento y nieve, el camino a casa transcurrió sin problemas. En el viento y la nieve, una poderosa flota finalmente mostró su propio fantasma único. Según la tradición vikinga, no todos los barcos largos estarán equipados con estatuas de cabezas de dragón. Debido a que los barcos son a menudo propiedad personal, el propietario tiene la fuerza, decorará el barco para mostrarlo. No hay escasez de hombres fuertes en la flota de la tribu Rose que hayan dado crédito en peleas anteriores. En términos de distribución de la riqueza, estas personas razonablemente obtienen más. En este momento, tiene más riquezas para decorar barcos, como instalar varias decoraciones de proa e imprimir el tótem del remo de la tribu superior en las velas. En el mundo blanco grisáceo, cualquier color inusual es muy llamativo, incluso si es azul celeste. Algunas personas con buena vista vieron que el enorme monstruo se acercaba rápidamente y después de ver el patrón azul, la buena noticia se extendió rápidamente por toda la tribu. Por un instante, Roseburg, que se suponía que se había quedado en silencio con el viento y la nieve, se animó y la gente estaba por todas partes llamando felizmente a sus amigos. Las personas que se escondían en las cálidas casas se vistieron por primera vez con ropas gruesas y salieron corriendo de sus casas. Los botes aún no habían lavado la playa, y los hombres, mujeres y niños dejados por la tribu se reunieron en el muelle y en todos los lugares. Cerca del mar. Incluso el sacerdote Bería, que predijo el regreso seguro de la flota, fue apoyado por los sacerdotes inferiores y caminó con entusiasmo hasta una mejor posición en la playa. Villa, con sus ojos viejos y algo borrosos, vio un barco acercándose rápidamente a la playa cubierto de guijarros de río rotos, como focas, entrando rápidamente en un camino liso. En general, debido al declive de Roma, los flancos no heredaron la tecnología de construcción naval romana, sino que los vikingos heredaron mágicamente algo, lo que hizo que su tecnología de construcción naval fuera muy superior a la de la Europa contemporánea. Aquí también hay acrobacias vikingas. En la segunda mitad del siglo VIII, su invención de la quilla supuso un gran cambio. Los botes largos de la tribu Ross están todos construidos alrededor de una enorme quilla de roble. Se instalan un gran número de nervaduras de roble en la quilla, y luego las tablas de roble se clavan a las nervaduras del barco. Los huecos se pegan con grasa mezclada con cal. Para aumentar la resistencia, las costillas del barco están dispuestas en tablones escalonados de doble capa, y el medio está deliberadamente relleno con pieles de animales para mejorar la resistencia al agua y al impacto. Los tablones también son de roble macizo. Roble, la humanidad inició la era de los grandes viajes, es la madera más rentable y también es muy fácil de obtener para los rusos. Apoyándose en la muy fuerte quilla de roble, el barco que se lavó en la llanura de la marea dejó una marca profunda. El barco ha abandonado completamente las aguas y los guerreros en el polvo han saltado del barco con su propio equipo. Esos espectadores ya no pudieron contener su emoción, se apresuraron hacia el barco que llegó primero, y notaron cosas increíbles una tras otra. Hay muchos guerreros que son muy jóvenes. Simplemente se han vuelto fuertes. Esta vez, bajo el liderazgo del líder, deben haber adquirido algunas percepciones. Miren a estos jóvenes, no se fueron después de desembarcar del barco, sino que llevaban el escudo en la espalda y la espada en la cintura. Estiraron los brazos para saludar al hombre de cuero grueso que bajó torpemente del bote. Con una negligencia inadvertida, la cálida gorra de cuero del misterioso hombre se cayó, revelando una trenza dorada y un rostro delicado. Es una mujer. Es una mujer joven. Y hay muchas mujeres jóvenes que necesitan jóvenes guerreros para despegar personalmente del barco. Durante un tiempo, una gran cantidad de personas de la tribu vieron estas escenas, y dejaron que los copos de nieve siguieran cayendo, y la gente en la orilla ya estaba hirviendo. Debido a que la tribu Ross es un poco mayor, está muy claro que los niños jóvenes de la tribu nunca se acercarán demasiado a las mujeres jóvenes. Su actitud actual hacia las mujeres misteriosas ilustra completamente una cosa. La distancia no es muy grande, y el sacerdote vería, de pie en una posición alta y abierta, ve claramente que hay un grupo de mujeres jóvenes de afuera. Su corazón comienza a agitarse. Su viejo cuerpo no tiembla lo suficiente, y su rostro arrugado. También está expuesto sonríe. Gran sacerdote, ¿estás emocionado? Preguntó un sacerdote inferior. Sí. Otto merece ser nuestro gran líder. Hijos míos, tenemos que prepararnos mañana. En unos días, la tribu celebrará una boda para algunos jóvenes en el altar de nuestro barco de piedra. Los barcos atracaban uno tras otro, y la gente de la tribu también conocía las identidades de esas mujeres. Muchas personas miran con ojos extraños a estas mujeres Svig de Novgorod, que durante décadas han sido la tribu de estas mujeres y han rendido homenaje a la tribu russ con mucha riqueza. Finalmente, este año, empezaron a tomar a sus propias mujeres como tributo especial. Pero no son sirvientes que se utilizan como enviados, sino esposas de jóvenes miembros de tribus. Cuando pisaron el territorio de Roseburg, naturalmente se convirtieron en la nueva gente de Ross, disfrutando de todos los derechos de ser miembros de la tribu. Por ejemplo, cuando la tribu comienza a distribuir el botín, como esposa, también recibe una parte. Si su esposo muere, ella heredará legalmente todas las propiedades de su esposo. La situación real se extendió inmediatamente por toda la tribu, y la gente comenzó a predicar la belleza de esas muchachas Svig, especialmente los otros muchachos de la tribu. Estaban llenos de curiosidad por las muchachas, y estaban bastante arrepentidos y esperanzados sobre su status quo. Los muchachos empezaron a fantasear casi instintivamente. Después de todo, el clan es un lugar con muchos niños y niñas. Si quieres casarte con una esposa, según la tradición escandinava, debes tener una riqueza personal que puedas obtener. Para hacerte un nombre en la arena de combate, al menos que la tribu reconozca que es un hombre valiente y fuerte. Pero, los hombres realmente buenos son raros. Durante mucho tiempo, los hombres tribales que tenían dificultades para casarse con sus esposas insistieron en esperar o remaron en un largo bote para robar a las mujeres de otras tribus, o se fueron para siempre. Los barcos solitarios son difíciles de saquear, por lo que muchos hombres preferirían irse de Roseburg. La reputación de Otto en la tribu es aún más notable, porque sus acciones traen nuevas esperanzas a toda la tribu. Si solo busca algunas piedras de ámbar en bruto en el suelo delgado de las montañas, úselas como regalo de compromiso a Norgorod durante el viaje de dos años de Sorgón y cásate con tu esposa de una manera muy pacífica, ¿por qué no hacerlo? La tribu Rose es un grupo de personas inteligentes. Se les da bien buscar ventajas y evitar desventajas, y lograr sus objetivos de manera pacífica y a bajo costo. Es muy feliz para todos. Así que este invierno ya no es normal, en el mundo frío del hielo y la nieve, en las cálidas casas de Malera, el corazón de la gente está inquieto. Los niños que pueden convertirse en guerreros anhelan tener esposas hermosas en sus corazones. Sus padres ven la esperanza de que la sangre de la familia continúe sin problemas. Aquellos que son muy respetados en la tribu, se dan cuenta claramente de que la tribu será más fuerte debido a la rápida esperanza de la gente. Cuando el día que atracó el barco, Rurik había estado estudiando en Beria durante varios días y tenía una comprensión preliminar del alfabeto Luyen. El entrenamiento del grupo de niños no puede ser reprimido, aunque ya haya comenzado a nevar, el entrenamiento debe continuar antes de que la nieve y el hielo cubran el suelo. Los últimos días de espera de Rurik fueron muy satisfactorios. Estaba lleno de esperanza para el futuro www.grinovel.com hasta que su padre regresó sano y salvo con las personas que participaron en el viaje. La gran cantidad de tesoros traídos se distribuyeron rápidamente y, como líder, Otto naturalmente recibió una porción muy generosa. Rurik también recibió un regalo de su padre. Un tarro de preciosa miel. Pero este vertido de miel tiene un efecto mayor, Otto recompensó a su hijo con esto, y también hizo una orden clara. Lo usaré pronto, y no puedes comer más hasta entonces. Al principio, Rurik no sabía lo útil que era la miel, y se usó el día frige unos días después. Pero estas no son cosas que le sorprendan de niño. Solo por su primo Arik, trajo triunfalmente a una hermosa niña. Una niña de Novgorod entró en la gran casa de madera del líder de la tribu y, sentado sobre toda la piel del animal, Rurik, que solo tenía siete años, vio el hermoso rostro de la niña con los ojos muy abiertos. Después de todo, el cuerpo efectivo de Rurik alberga al alma llamada Liuli. Si cuentas los siete años en Roseburg, Rurik entiende claramente que su edad mental llega a los 37 años. Él es un niño, sus ojos se abrieron hoy, y concienzudamente dijo que esta chica realmente encaja con su propia estética. ¿Qué? Después de todo, la noticia ha desgastado rápidamente a todo Roseburg. Mi padre fue a la gran casa de madera del sacerdote por primera vez y les contó a los sacerdotes y ancianos sobre su experiencia en los últimos 40 días, de modo que después de encontrarse con su padre en el muelle, ya era de noche y él todavía estaba declarando sus deberes. Mi madre escuchó muchas noticias y Rurik se quedó en su casa y se dio cuenta de que todas las mujeres jóvenes que regresaban con el barco eran de Novgorod. En otras palabras, la mujer parada frente a él es la Svig de Novgorod, la guslav más pura en este tiempo y espacio. Pero Avina no es muy alta, después de quitarse el sombrero de arpillera, enseguida mostró sus enormes trenzas doradas y el delicado rostro en forma de punzón blanco y ligeramente pecas. Parece estar muy preocupada por su status quo. Mantiene la cabeza ligeramente enganchada y se pone rígida. Lo opuesto a la precaución es la cara sonriente de Arik. Jaja. Mi querido hermano, déjame presentarte. Esta es tu nueva hermana, Peravina. Ella es mi nueva esposa, y tú y ella serán una familia en el futuro. Norse le preguntó a su esposa. Peravina, di hola a mi hermano. En este momento, Rurik finalmente entendió que esta chica que nunca lo había visto antes era obviamente mucho mayor que él, en realidad era su propia cuñada. En Escandinavia, hay muy pocos términos para los nombres generacionales entre las personas, incluida la ausencia de un concepto claro de cuñada. Las personas de la misma generación suelen ser hermanos y hermanas y se llaman entre sí por su nombre de pila. Por lo tanto, Peravina es obviamente una mujer de la misma generación que Rurik y, naturalmente, se convirtió en su hermana. La niña todavía parece muy concienzuda. Ella misma es reacia a casarse con un baranje como esposa. Por la seguridad de la propiedad familiar, ella sabe la importancia de su misión. Tal vez su esposo llamado Arik es una persona amable, pero se ha dado cuenta de que vive en la casa del líder de los baranje y que su esposo es el hijo del líder. He estado en contacto con los baranga durante mucho tiempo, y muchas personas en UIT-3 Emanor conocen algo de lenguaje gnóstico más o menos. Peravina usó su aburrido lenguaje gnóstico y usó un vocabulario simple para pelear con Rurik, y luego no quiso hablar más. Mientras miraba el programa, niña preparó un pequeño bocadillo y amablemente se lo pasó. Arik, ¿tal vez ella es una persona silenciosa? No. Creo que está un poco asustada. También necesita aprender nuestro idioma, sirvió Arik. Niña asintió con la cabeza y le llevó un plato de pescado seco salado a Peravina. Cómete, chico. No te pongas nervioso, seré tu madre a partir de ahora. ¿Madre? Peravina levantó lentamente la cabeza. El título mamá de madre parece ser compartido por la humanidad, pero las teorías posteriores han señalado que toda la familia de lenguas indoeuropeas y toda la familia de lenguas sino-tibetanas se derivan de la antigua familia de lenguas yenise y decenas de miles de años. Algunas de las palabras centrales son es compartido por todos los grupos étnicos. La cautelosa Peravina básicamente entendió las palabras de Niña, y también entendió que la anciana frente a ella era la esposa del líder. Parece que los Barangán viven estrictamente de acuerdo con las reglas de la monogamia. Si ese es el caso, su futuro no será incómodo. Peravina también tiene muy claro el significado de madre ahora. Hace más de diez días, fue confirmada por la gente de su ciudad natal como la esposa de los Baranje según la etiqueta de su ciudad natal. Según la tradición, fue separada del grupo de Baís Humanor. Dejó a su propia familia y se convirtió en miembro de otra familia. La madre del marido se convirtió naturalmente en su propia madre, y él tuvo que vivir el resto de su vida al estilo barangiano de acuerdo con las tradiciones de los barancanos. Parece que todo es un destino irresistible. Peravina se vio obligada a aceptar, levantó lentamente la mano, tomó un trozo de pescado seco salado y se lo metió en la boca. Por un instante, la felicidad salada llenó toda su boca, inconscientemente se atrevió a meterse todo el pescado seco en su boca, y luego masticó desesperadamente. Aún no ha terminado. Se secó un trozo de arenquia y rápidamente tomó otro trozo. No fue hasta un plato de cecina que sólo quedó mediocre, parecía haber sido testigo de los ojos sorprendidos de los demás, y luego se detuvo. Un gesto de chuparse el dedo una vez más expresó inadvertidamente su gusto por el pescado seco. Lurik se sorprendió al ver el proceso de su cuñada comiendo pescado seco, todo fue increíble. ¿Por qué le gusta comer esos pescados salados que casi me canso de comer? Impulsado por la curiosidad, Lurik se levantó con muchas preguntas y finalmente se paró junto a su cuñada Peravina. En ese momento, descubrió a través de la comparación que no era más alto que el pecho de su cuñada, y que en realidad era un hombre bajo. Por supuesto, en comparación con mi hermano Arik, la parte superior de mi cabeza acaba de llegar al ombligo de mi hermano. Lurik preguntó audazmente en Noze. Mi querida hermana, ¿eres de Novgorod? ¿Qué tipo de lugar es ese? La mención de la palabra Novgorod sin duda despertó los recuerdos del pasado de Peravina. Inconscientemente, murmuró en cirílico antiguo. Nadie sabe lo que murmuró, de todos modos, Lurik vio claramente que los ojos azulvioleta de la cuñada estaban llenos de lágrimas. De hecho, sus ojos son diferentes a los de la tribu Ross. Lurik se había observado atentamente en la superficie del agua, con pupilas azules y blancas, piel clara y cabello rubio. Si era una niña, ¿debía ser el tipo de muñeca barbie natural? Esta Peravina es diferente, las pupilas azulvioletas de sus ojos demuestran plenamente que es completamente diferente del linaje de la tribu Ross. De hecho, en Europa, la relativa separación geográfica llevó a los tres bárbaros del norte que los romanos llamaban. Alemanes, eslavos y pueblos bálticos. Los tres son indoeuropeos y sus estructuras corporales han sido ligeramente diferentes. Solo se puede identificar mediante una observación cuidadosa. Estrictamente hablando, los vikingos y los alemanes son el mismo grupo étnico, pero los primeros invadieron Roma Occidental. 400 años más tarde, las tribus germánicas del norte que se quedaron más al norte se vieron obligadas por la realidad del clima más frío en toda Europa. Obtuvo el título de viking, y comenzó a ir hacia el sur a gran escala. Lurik quería charlar con ella unas cuantas palabras más, pero después de todo no obtuvo una respuesta clara. Pero Lurik sabe un poco de ruso después de mil años, y Novgorod es una ciudad extremadamente antigua en el mundo eslavo. A través del murmullo de Peravina, puede comprender completamente el sabor del ruso. Es realmente diferente del idioma gnóstico. El murmullo de mi cuñada está realmente lleno de sonidos de la lengua, una velocidad de habla extremadamente rápida y una pronunciación única bajo la acción de la punta de la lengua y el sonido nasal. Para ser honesto, habla muy bien. No pudo conversar con Peravina, y Lurik solo pudo pedirle más información a su hermano Arik. Arik, ya que estás casado, ¿te mudarás pronto? Sí. ¿Por qué? ¿Es un poco reacio? No. Rurik se encogió de hombros, conozco nuestras tradiciones. Me mudaré pronto. Arik inconscientemente le dio unas palmaritas en la frente a su primo. Rurik, eres el hijo mayor del padre, ¿entiendes? ¿Quieres heredar esta familia, y yo quiero heredarme todo sobre mi padre biológico ojier? Este invierno me mudaré a mi propia casa con mi Peravina. Cariño, estoy casado, y ha demostrado que he crecido, jeje, tal vez sea padre y a estas alturas el año que viene ap. Arik pensó que su hermano menor Rurik no entendía, pero de hecho, Rurik lo sabía todo. Estaba de muy buen humor y continuó. Hay muchas chicas hermosas en Advorov. Rurik, cuando seas grande, podrás encontrar a tu esposa en cualquier lugar. ¿En serio? Pero ahora soy demasiado joven. Arik se encogió de hombros. Pronto, crecerás en unos pocos años. En ese momento, Nilla interrumpió a Arik con una sonrisa. Chico tonto, sé que realizaste la ceremonia en Advorov, pero tu matrimonio no fue aprobado por la tribu. Las palabras de Nilla le recordaron a Arik. Se acercó al oído de su nueva esposa y dijo en nóstico. Ella tiene razón, en realidad no puedes llamar a su madre ahora. Y como te ves ahora, debería deshacerme de ti. Deberías tener el pelo suelto. Y solo después de pasar nuestra ceremonia noxial podrás atarlo de nuevo. Peravina no lo entendía muy bien, y ahora tenía que obedecer completamente las órdenes del hombre. Pronto, su cabello rubio se extendió. A los ojos de Rurik, su cuñada se ha vuelto más hermosa. Después de escuchar la noticia nuevamente, su hermano mayor Arik, también entendió que su cuñada tenía solo 18 años, y Arik en realidad tenía la misma edad. Aunque Peravina tiene esa edad, parece más joven sin importar cómo se mire, quizás porque las condiciones de vida de Novgorod no son muy buenas y los hombres y las mujeres no son tan altos y fuertes como la gente de la tribu rus. Tiene que ser así. Lurik no se equivoca al pensar de esta manera. El alimento básico de la gente de Novgorod es el centeno y el trigo, y hay pocas oportunidades de comer carne. Aunque la tribu rus tiene pocas oportunidades de comer trigo, comen mucho pescado y carne de las bestias salvajes que han capturado. Cuando una persona está creciendo, cuanta más carne come, más fuerte crece. Novgorod, una ciudad donde se mezclan casas señoriales y pequeñas aldeas, tiene una gran población y su altura es baja. No hay mucha gente en la tribu rus, y están llenos de gente fuerte. En la lucha entre bárbaros en la antigua Europa, ambos bandos siempre carecieron de tácticas. En este momento, ¿cuál de los bandos es más fuerte? A menudo tiene la capacidad de luchar uno contra diez. La reunión de cientos de rudberserkers puede acabar con la agricultura profesional organizada por las diversas familias de comerciantes en Novgorod. Después de un breve contacto, es por supuesto imposible para Rurik comprender el pasado de su cuñada, e incluso él no comprende el antiguo significado eslavo del nombre Pelabina. En esta época, la tribu rus de los varíacs no aceptó la iglesia ortodoxa oriental de Roma oriental. Lo mismo ocurre con las antiguas tribus eslavas. Los nombres de las poblaciones de estas tribus son variados, que parecen generaciones posteriores. El único lo que la gente puede elegir es el libro, de más de cuatrocientas opciones. Por supuesto, como los eslavos, algunas palabras inherentes que describen las flores continúan naturalmente, como Natasa, Lilia y Catiusa, que se han utilizado durante al menos dos mil años. Esta Pelabina no es así en absoluto, su nombre es muy simple y directo. De Wittetre Emanor en Novgorod tiene una población de hasta dos mil habitantes. El interior también está dividido en familias nucleares y familias afiliadas. Pelabina se basa en los conceptos de clan grande y clan pequeño, pero no tienen un concepto claro de apellidos. Pelabina en realidad significa la hija mayor. Es la hija mayor de una pequeña familia del secretario de Baisuzuan. Había alcanzado la edad para contraer matrimonio y sus padres ya habían comenzado el matrimonio. Cuando terminó la cosecha de otoño, los baregos regresaron como estaba programado, esta vez su líder tomó una gran cantidad de ámbar y pidió a Novgorod el matrimonio del joven Baranga. Para mayor riqueza, los padres de Pelabina decidieron aceptar la dote de Baranga. Ella es una niña bonita y, por supuesto, oto supervisa personalmente el matrimonio de Swarik. De esta manera, su familia recibe un pequeño paquete de ámbar precioso. Es esta bolsa de ámbar, y la identidad de la familia en la mansión ha aumentado drásticamente. Al hacer negocios con Amber y Smolensk en el sur, la familia entró rápidamente en la vida rica que conocían. Quizás este matrimonio fue una situación en la que todos salieron ganando, aunque Peravinas mostró más resistente al principio. Ahora finalmente está nombrada, especialmente para comer pescado salado. Porque en Novgorod, es el área interior en el sentido puro. No pudieron caminar a lo largo del río hasta la playa del océano ártico para hervir agua de mar y hacer sal gruesa. De hecho, sabían muy poco sobre el lejano norte. El sacerdote afirmó que era la residencia del dios del hielo y la nieve. Y entrar por error traería la muerte. En cuanto a por qué los Barangán se atrevieron a venir del norte, los sacerdotes de Novgorod afirmaron que los Barangán habían hecho un trato con el cuerpo de hielo. Los residentes de Novgorod son extremadamente deficientes en sal www.milnovel.com pero la gente quiere comer sal. Al comer pescado marino y cazar animales salvajes, estos cazadores y pescadores no tienen el problema de la escasez de sal. Esos agricultores del interior no podían esperar cultivar centeno para obtener suficiente sal en la tierra, sino que tuvieron que comprarlo a comerciantes privados de sal en el este de Roma a un alto precio. De hecho, desde la prosperidad del imperio romano, siempre ha existido una ruta comercial desde el Mar Negro y el Mar Egeo al norte hasta el noreste de Europa. En esta ruta comercial, la sal gruesa siempre ha sido una moneda fuerte. A través de esta ruta comercial, Roma Oriental obtuvo pieles de animales bastante ricas y preciosas, como pieles de urón, que se convirtieron en adornos de ropa noble. En Roseburg, aunque el agua de mar tiene muy poca salinidad, la gente todavía quema mucha leña para obtener la sal gruesa del mar. Están felices de hacer esto, solo para marinar más carne seca para sobrevivir al invierno. Pelabina come mucha sal, así que si le sueltan el pelo o obedece las órdenes de su marido de hacer algo, ¿a qué más se puede resistir? Obviamente no pasaré hambre, y mi vida futura no será mala si quiero. Lo más importante es que aquí hay suficiente sal. Niya volvió a preguntar a la nueva pareja. Arik y Pelabina, su matrimonio aún no ha sido aprobado. Pero creo que la situación cambiará pronto, y en el próximo día Frigio, lo celebrarán oficialmente. Boda. Tal vez mucha gente lo haga. Tener una boda al mismo tiempo. Está en nuestro altar de barco de piedra, y el sacerdote Beria lo celebrará personalmente. En ese momento, Niya lo pensó de nuevo y señaló la espada a juego de Arik. Tu espada y tu daga, ¿es una ceremonia de donación de espada? Lo entiendo. Madre, no te preocupes, ya lo haré todo para entonces. Niya sonrió con complicidad. Hija mía, todavía eres demasiado inocente. Cuida a tu esposa estos días. El día de tu boda realmente se acerca, y para entonces también seré testigo. Los ancianos de la tribu elogiaron las acciones de Otto, que traerán un nuevo desarrollo a la tribu. Los jóvenes de la tribu están ansiosos por esperar que la primavera llegue pronto, para que los jóvenes pobres de la tribu puedan seguir al líder Otto e ir a Novgorod para tratar de encontrar a su pareja. Treinta mujeres Svik de Novgorod se unieron a la tribu, lo que le recordó a la mayoría de la gente un futuro maravilloso. Si alguien está preocupado por el futuro, no hay nada más que los sacerdotes tribales. Porque la tribu Ros, como otros vikingos, su gran dios es Odín. Esa gente de Novgorod no cree en Odín, sino en otros dioses inferiores, como los dioses del río, los dioses de la montaña, los dioses de los pantanos e incluso los dioses del mar. En el mundo de Europa del Este y el Norte de Europa, donde el Imperio Flanco y el Poder Romano del Este estaban en el vacío, los residentes locales creían que todo existía. Ya se trata de las diversas tribus de los vikingos o de las diversas tribus eslavas, después de todo, viven en un entorno más difícil, por lo que, naturalmente, están llenos de asombro por todo en el mundo. Por lo tanto, las montañas y los ríos reciben un abrigo misterioso, como si todos tuvieran sus propios dioses guardianes. Hay diferentes dioses de la creación en las leyendas de dos grupos étnicos diferentes, pero a este respecto, la creencia de los vikingos puede ser aún más legendaria. Incluso sus tres creencias principales en Balaya, Odín, Nurseri y Loki, son el núcleo de su cultura de batalla. Si ya no creen en Balaya, los valores vikingos que consideran la muerte en la batalla como una virtud también se desintegrarán. Todos los hombres de la tribu Ros creían en Balaya, el ambiente era tal que incluso si alguien tenía dudas, no podían revelar sus dudas. Entonces, el anciano sacerdote más convincente Belía cree todo esto. Por supuesto que lo cree. Especialmente con los logros del líder Otto a lo largo de los años, y las características cada vez más diferentes que Rurik ahora comienza a mostrar, se ha convencido más de Balaya. Pero tenía dudas, especialmente que Odín no interferiría incansablemente en los asuntos de los mortales. Incluso los mensajeros de Odín, las Valkirias, solo inspeccionaban y navegaban en Tianyu en invierno. Belía no puede mostrar ningún comportamiento que cuestione sus creencias, debe mantener el cultivo de una persona piadosa, porque miles de Rus necesitan esta creencia que puede condensarse entre sí. Excepto por las mujeres de Novgorod que vinieron de lejos. Quizás, los tiempos realmente van a cambiar. En cierto sentido, Priestería es la primera mujer líder de la tribu Ros en un sentido realista, si no es una mujer, es muy probable que se convierta en la verdadera líder de la tribu. Ella es muy inteligente a través del dominio del conocimiento, el control de la historia y la cooperación con el líder, cuando el líder está ausente, la tribu aún mantiene un estado tranquilo y pacífico bajo su supervisión. A diferencia de algunas tribus de mi humanas pensantes en el sur, el líder de la expedición durante muchos días, el patio trasero puede incendiarse. Pero esas mujeres de Novgorod se casaron con miembros de la tribu, y los jóvenes se compadecieron de la belleza de esas mujeres y se maravillaron de que solo necesitaran correr a la ladera para buscar y cavar una pequeña piedra de ámbar en bruto y llevarla a Novgorod. Puede abrazar fácilmente la belleza. Villa puede sentir los cambios psicológicos colectivos de la gente étnica después de esta caída. Es posible que el poder del grupo no pueda cambiar por sí misma, y es imposible que Villa dé instrucciones para prohibir los matrimonios mixtos entre la tribu y Novgorod. Una vez que digas algo incorrecto, la tribu se opondrá a ti o incluso te abandonará. En el futuro previsible, esas mujeres de Novgorod tendrán descendientes mixtos. Como madres de sus hijos, no solo enseñarán el idioma de Novgorod a los niños rusos mixtos, sino también a Novgorod, el dios de las montañas y el agua, etc. De esta manera, el resultado de los matrimonios mixtos a largo plazo está destinado a ser dos grupos étnicos, convirtiéndonos en yo en ti y tú en mí. Originalmente, la tribu rus se separó del grupo Mindlin hace 60 años y fue a las montañas del norte para expulsar a los lugareños de ocuparla. El relativo aislamiento del medio ambiente ha debilitado aún más la relación entre la tribu rus y el grupo Mindlin del sur. Gradualmente, la tribu rus se fusionó con la ascendencia de Novgorod en una gran cantidad. Quizás 100 años después, la gente de mi pensante en el sur ya no reconocerá a la tribu rus como sus parientes. Pero eso será mucho tiempo después. Villa no tiene manera. Su propia gente no entiende ni quiere aprender sobre la historia de la tribu. Además, ella es la única entre las tribus ahora, que fue testigo de la migración hacia el norte de la tribu rus por más de 60 años. Hace años que los muchachos que hoy anhelan la riqueza, están ansiosos por luchar y aún más ansiosos por una esposa hermosa y virtuosa. Sus pensamientos son muy simples, no les importa si la tribu rus continúa desarrollándose o no, solo esperan seguir al gran líder para perseguir su propia felicidad. En la reunión donde Otto se reunió con los sacerdotes mayores, Beria le contó al líder autoproclamado Otto sobre sus propias preocupaciones. Lo que obtuvo fue la objeción directa de Otto. No hablemos de nosotros mismos. Veo que hay algunas tribus de Novgorod que tienen nuevas intenciones y están ansiosas por cooperar con nosotros durante un periodo de tiempo más largo. No habrá ningún problema para nosotros en el futuro. No conozco nuestro pasado, entonces, ¿por qué preocuparse por el futuro? Nuestros hijos siempre anhelan una vida más feliz. La lámpara de aceite de la casa grande en el campanario del sacerdote de repente late, y los corazones de la gente en la casa también se conmueven. Villa guardó silencio un momento. Hizo una pausa por un momento y luego dijo, Otto, ¿has leído esos registros? Son los registros de nuestra tribu. Representan nuestro claro pasado. Otto negó con la cabeza. Solo significa que somos del sur, y nuestros aliados son del mismo antepasado. ¿Pero qué pasa con los mayores? No lo sabemos. Incluso, Otto se calmó y dijo palabras muy audaces. Ya que vinimos aquí desde el sur para construir Roseburg, tenemos que quedarnos aquí. De hecho, tú y yo entendemos que hace demasiado frío aquí y no podemos irnos por el momento. Pero nuestros hijos, pueden irse. Quizás nuestros antepasados estaban en una región más al sur, y también nuestros aliados. Todos están migrando lentamente a donde estamos ahora. Desde que hemos migrado, podemos seguir migrando en el futuro. No hay duda de si somos rusos o no. Nos pusimos el nombre de los remos, pero podemos usar algo más. Esos novgorods nos llaman a nosotros y aliados como visitantes del golfo, esos francos nos llaman sin rodeos, y los daneses son del norte. Aquí, nuestra simple supervivencia ya es muy difícil, ¿por qué necesitamos enredar algunas cosas? Algunos ancianos de la tribu, son simplemente mayores. De hecho, Otto también es muy mayor, vivió hasta los 50 y logró muchos logros en su liderazgo. Pero aquí, los dos viejos más poderosos de la tribu se interrogan entre sí, los demás realmente no tienen agallas para hablar, por lo que tienen que seguir esperando y ver. Villa pensó un rato en silencio, su corazón estaba muy perturbado. Los comentarios de Otto parecen estar diciendo que la tribu Ros solo necesita vivir. Mientras la tribu pueda vivir con orgullo, todo está bien. Pero nuestra fe. Quizás, lo único que puede probar que somos nosotros es Balaya que creemos. Los ojos de Villa estaban llenos de emociones complejas, y miró a Otto directamente. Oye. Otto sonrió suavemente. Quizás, lo único que puede probarnos es que somos favorecidos por Balaya. No importa donde estemos, la Valkiria elegirá a las mejores personas de nuestra tribu. Después de su muerte, entró en Balaya. Como un héroe. Esto nunca cambiará, incluso si nuestros jóvenes y esas mujeres de Novgorod dan a luz a nuevos guerreros, la Valkiria simplemente elegirá a los valientes entre ellos y hará como siempre www.grinovel.com Estas palabras hacen que vería a me a escuche. Si es así, es lo mejor. Mi querido líder, su hijo Rurik, comprende lo que ha hecho estos días. Tú y yo somos viejos y el futuro pertenece a estos niños. Rurik se convertirá en el nuevo líder cuando sea mayor. Espero que nuestros hijos siempre respeten a Balaya. Solo así, la Valkiria no nos dejará. Próximo, Villia volvió a hacer una pausa. Esas mujeres son de Novgorod, son personas que nos rinden homenaje, no son nuestra gente de Ross. Debemos celebrar una boda para todas las nuevas parejas el día de Rurik, y debemos en medio de la noche, haz esto bajo la luz de Aurora, créeme, solo así las Valkirias que cruzan pueden ver a esas mujeres, y los hijos que han dado pueden ser reconocidos. Otto asintió con satisfacción. Estoy preocupado por esto, o crees que es considerado, gran sacerdote. Sí. No te preocupes por el resto. Lo que tienes que hacer es informar a todos los recién llegados de los pasos de la ceremonia. Eso lo sabes muy bien. Respecto al sacrificio, esta es una gran ceremonia. He preparado cinco ciervos. Verás si Odín está consagrado de esta manera. En cuanto a Si Odín trae felicidad o desastre, todo depende de un año después. Esto, ¿qué dices? Preguntó Otto confundido. Es una verdad simple. Esas mujeres pueden dar a luz a sus hijos de manera segura, lo que demuestra que Balaya nos reconoce. Ah. Lo entiendo. Espero que nuestras acciones sean aprobadas por ellos. No hay nada más. Bilia dijo lentamente. Después de la boda, educaré personalmente a Rurik. Está destinado a ser nuestro futuro líder. Debe serlo cuando éramos jóvenes. Cuando ambos estén vivos, obtendré todo el conocimiento que tenemos. Espero que lo animes aún más cuando regreses. Cuando el clima se vuelve lo suficientemente frío y el cielo nocturno despejado, las auroras boreales tienden a brillar durante toda la noche. No pasó mucho tiempo para que cayera la primera nieve en invierno, pero después de que cayó la nieve, ya no se derritió. En el futuro previsible, habrá más nieve esperando a la gente de Ross en el fiordo, y el invierno ha comenzado. Este invierno ya no es tedioso y todos están llenos de esperanza para el futuro. Ahora, la gente de la tribu espera con ansias la boda masiva del viernes. Antes de que llegue ese día, la gran cantidad de recién llegados ya están haciendo preparativos. Para Rurik, el matrimonio con Peravina representa un nuevo comienzo. Desde la muerte de su padre en la guerra, Rurik se mudó a la casa de su tío, pero la vieja casa de madera donde vivió durante muchos años aún se conserva. La casa de madera se ha utilizado como almacén durante mucho tiempo, y ahora volverá a estar llena de popularidad. En cierto sentido, las casas de las diversas tribus de los vikingos tienen grandes similitudes. La casa es un lugar para dormir, también es una cocina y también es un almacén para almacenar las necesidades diarias desordenadas. Todas las familias, especialmente las mujeres, preparan mucho pescado ahumado y tocino, y encurtidos varios alimentos, toda la comida se amontona en la casa de los padres. Por lo tanto, no espere el aire fresco en una casa. Pueden aceptar el olor de la comida, pero no pueden soportar el olor de las heces. Son un grupo de personas que aman la limpieza más que los europeos occidentales, por lo que cuando las grandes ciudades se desarrollaron por los germanos activos como Londres y París en este tiempo y espacio, cuando los residentes aún se estaban ahogando, los vikingos ya estaban creciendo. Construya un baño separado al lado de la casa. El pueblo Ross, que pertenece a la misma rama de la rama vikinga, también sigue esta tradición higiénica. Son mejores para mantener la higiene, pero nunca se dan cuenta de que el estiércol humano y animal, e incluso los peces podridos, pueden nutrir los cultivos y producir fertilizantes. Además de producir abono de corral, los daneses que controlan las tierras más ricas del norte de Europa no saben cómo utilizar fertilizantes o técnicas de riego para la conservación del agua. Pero todavía construyeron un baño familiar. El origen sigue siendo su cultura guerrera. Un guerrero, si es sucio, descuidado y apestoso, es valiente y no puede ser seleccionado por el desfile Valkyrie en invierno. Ari rápidamente se hizo cargo de su ciudad natal, regresó a la primera noche de Roseburg y pasó la primera noche de autosuficiencia con su esposa. Ari que encendió la lámpara de combustible, luego usó un montón de piel de ante para golpear el suelo y saludó con la mano a su aturdida esposa. Vamos, dormiremos aquí esta noche. Peravina no se resistió, naturalmente dejó caer las manos, observando todas las acciones de su esposo. ¿Voy a dormir en el suelo como una bestia? ¿No puede ser como mi ciudad natal? Preguntó Peravina con valentía. ¿Dormir en esas tablas? Preguntó Ari de manera extraña. ¿Por qué no? Ari se encogió de hombros, luego se sentó sobre la piel de ciervo, sonrió y acarició las pieles de animales peludos con fuerza. Siéntate, como yo. Te acostumbrarás. Si no te gusta, después de un tiempo, podemos ser como tu ciudad natal, haz algunas tablas. La gente de la tribu está acostumbrada a dormir en el suelo. Han vivido así desde la antigüedad. Hasta que conocieron a la gente de Novgorod en un lugar distante, no se dieron cuenta de que algunas personas dormían sobre tablas de malera. La mentalidad actual de Ari que ha cambiado drásticamente. Ha dejado a su tío solo y tendrá que trabajar duro en el futuro. Afortunadamente, también hay una esposa recién casada a su lado. Ante tal situación, un hombre sabio, por supuesto, seguirá el consejo de su esposa y cumplirá con los requisitos razonables de su esposa. De acuerdo con las reglas de la tribu Ross, aquí no hay posibilidad de divorcio, y el castigo más leve por traición matrimonial es el exilio. La gente simplemente piensa que estas situaciones son increíbles, por lo que también es parte de la regla que las mujeres cuiden la riqueza de sus maridos. Pero las mujeres también tienen una obligación importante y deben cuidar bien de la riqueza de la familia, especialmente la alimentación de la familia. El esposo es responsable de pescar, cazar e incluso correr el bote para robar a otras tribus. Las mujeres deben procesar y almacenar adecuadamente los alimentos obtenidos por todos los medios, para que toda la familia no pase hambre. Hacía frío y mi antigua casa todavía tenía goteras. Para estar más caliente, Ari que encendió algunas fogatas de carbón. El fuego de carbón puede provocar una intoxicación por monóxido de carbono, pero la gente hoy en día no tiene este concepto, y muy pocas personas en la tribu russ mueren misteriosamente mientras duermen. Porque realmente hay muy pocas casas comunales hoy en día que se puedan sellar tanto como sea posible. Son casas formadas por montones de estacas de malera, tablas y pieles de animales, y como máximo se adhieren algunas esteras de paja de barro. El poder de combate de los guerreros de russ está explotando, pero en términos de la calidad de las casas, no son tan buenos como los noggorots que les dieron tributos. Incluso si hay un fuego de carbón, la habitación aún está más fresca. Perabina usó su propia ropa y se puso un abrigo de cuero hecho con pieles de animales enteras, que la mantuvo lo suficientemente caliente. Perabina de esta noche ha hecho preparativos mentales y comprende sus responsabilidades después del matrimonio. Pero, todo está tranquilo esta noche. Quizás el esposo recién casado está demasiado cansado, o por otra razón. No puede sentir el frío en absoluto, y debido a que la piel del animal es muy gruesa, se siente muy cómodo dormir en el suelo, una experiencia que nunca ha tenido en su ciudad natal de Novgorod. La base de la ciudad de Novgorod son las familias pequeñas de varias propiedades familiares. La familia pequeña también es una familia que vive en una casa de madera muy fría, pero en la casa de madera solo hay un pedazo de cama de madera y toda la familia duerme. Es aquí. Las tablas son duras, a los humos se les ha agregado un poco de paja, y algunas personas con activos comprarán otra tela de lino para usar como colchón. Pero solo tienen hogares adinerados como los jefes de clanes que tienen el dinero para usar pieles de animales para hacer colchones. No son salvajes. Son muy buenos en Baranga, por primera vez, Perabina tiene una nueva comprensión de los bárbaros. Todo el Roseburg se quedó en silencio. Incluso los muchachos tribales que regresaron con las niñas Svig de Novgorod tenían una gran urgencia de convertirse en padres de niños, pero las reglas de las tribus eran muy buenas aquí. Porque antes de la ceremonia de la boda, la sacerdotisa vería y sus asistentes comprobarán la pureza de la novia. Si se verifica que el prometido de la novia hizo algo de antemano, será considerado desvergonzado y blasfemo por todo el pueblo, e incluso será exiliado. Arik estaba ansioso, sabía que lo que quería hacer solo cumpliría después del día de Frieger. Es el amanecer, y lo que hace que Arik sea increíble es que fue Perabina quien hizo la pregunta. Arik, ¿por qué? Pensé que iba a ser una mujer. Su expresión no cambió, pero Arik se sintió bastante avergonzado. Arik se contuvo un rato antes de preguntar. ¿Podría ser que estés tan ansiosa por ser madre? No se supone que esto es así. Arik se atragantó por un tiempo. www.milnovel.com realmente no esperaba que anhelara el matrimonio, pero ahora, después de completar la ceremonia de boda local en la familia natal de su esposa, de repente sintió que el matrimonio traía felicidad y una gran prueba. Él por primera vez, sentí la presión de ser un adulto de una tribu. Nunca pensé que mi esposa, que estaba lejos de la ciudad natal de Novgorod, hubiera aceptado su nueva vida por primera vez. Arik estaba dudando, las lágrimas estallaron en sus ojos. ¿Tú, estás llorando? Preguntó Pelabina, Arik ya no podía controlar sus emociones. ¿Qué hizo llorar a un joven fuerte? Se mueve. Arik se secó las lágrimas con las mangas, primero le explicó a su esposa, luego se puso de pie, cortaré un poco de cocino y lo cocinaré. Después de que terminemos de comer, iremos a la tumba de mi padre. ¿Es un barrido de sacrificio? Es un ritual que debe hacerse. Como dijo, levantó a su esposa y ordenó solemnemente, tú y nosotros ya somos lo mismo. A continuación, debemos seguir el ritual de la gente de Ross. Después de un tiempo, lo haré ver a la tumba de mi padre. Caba un hoyo, mete mi sable en él y cúbrelo con tierra. Después de que termine esto, tú mismo sacarás la espada. Está bien. Yo, ¿puedo preguntar por qué? Mi padre es tu padre. Simboliza su bendición para ti. En la boda, también sabes que te daré el sable que excavaste en tus manos, lo que significa que sólo tú das a luz. Su hijo heredará este sable de su abuelo. Al escuchar todo esto, Peravina respiró hondo. Ustedes, Barangans, realmente aprecian su espada. Ella, Likra, tomó la mano de su esposa, somos nosotros. Ya eres Baranga. La ceremonia requiere testigos. Después de que Arig se despertó, corrió a la casa de su tío sin dudarlo y recogió al dormido Rurik. Oh. ¿Qué estás haciendo, hermano? Es apenas el amanecer. Tengo que esperar a que salga el sol antes de ir a la lalera. Arig negó con la cabeza. Sé de ti. Te enseñaré habilidades de lucha en el futuro. Ahora necesito tu ayuda. Otto, que dormía en el costado de la piel del animal, se despertó por el ruido, lentamente comenzó a ver la aparición de su sobrino mayor con prisa, y Peravina parada cautelosamente detrás de su sobrino. Arig. ¿Es urgente para tu hermano? Sí. Sobre esa ceremonia, necesito testigos. Otto entendió cuando Arig lo mencionó. Se levantó rápidamente, tomó un trozo de venado salado de la cazuela de barro y se lo metió en la boca, al mismo tiempo se puso un abrigo de piel de ciervo y lo envolvió en una bolsa de piel de vaca. Masticó desesperadamente, luego tragó y rápidamente dijo. Niña, voy a hacer la ceremonia del entierro, y tú debes preparar el desayuno primero. Vendré tan pronto como me vaya. Para el desayuno de este día, todos los recién casados están realizando algunas ceremonias, en realidad son parte de la boda. Esas pequeñas familias y sus parientes inmediatos hacen estas cosas sin la presencia de un sacerdote que autentique. Solo en la boda oficial, los miembros de la tribu se reunirán en el altar del barco de piedra a gran escala. Arig es el sobrino de Otto. En la ceremonia del entierro de la espada esta mañana, tomó a su hijo Rik y participó como testigo. Otto es el líder después de todo, y pronto sus amigos cercanos se han convertido en testigos de Arig. Un ritual simple y breve se convirtió de repente en un gran espectáculo. Justo frente a la tumba de Ojier, Arig y su esposa Peravina se inclinaron sobre una rodilla. A continuación, Arig cavó un pozo largo con una pala de bronce que reflejaba la luz dorada. Finalmente, Peravina usó ambas manos para golpear el suelo confinado y excavar la espada de hierro de hoja ancha que había sido asaltada y pulida para que brille. Finalmente regresó a Arig. Lulic la sostuvo la mano grande y áspera de su padre, solo una mirada, solo para ver lágrimas brotar del rabillo de los ojos del padre con los ojos muy abiertos. Papá, estás llorando. Ah. Si Otto trató de controlar sus emociones, conteniendo todas las lágrimas. Rulic, el año en que naciste, tu tío murió en la batalla. Recuerda, esos daneses que viven en Godland los hicieron. Tenemos enemigos con ellos. Finalmente, tu hermano ha crecido. Tiene derecho a vengarse. El estado de ánimo de Lulic es un poco complicado. Nosotros, ¿debemos ir en busca de venganza? Fueron los daneses quienes provocaron la guerra contra nuestros aliados del sur, y también somos parte de la Liga de las Mentes. Niños, Otto tocó inconscientemente la carita de su hijo. En el futuro, nuestra alianza puede lanzar un contraataque contra Recuerda, un buen líder no debe traicionar la alianza, pero debe representar al pueblo Ross para mostrar valentía en la alianza. Debes recordar que si la cobardía es una traición, el resultado de la traición serán sanciones. Por lo tanto, debemos vengar a Godland. Lulic escuchó en silencio, en ese momento sabía muy bien que la tribu era parte de la alianza de la tribu sueca Mindish. Mi padre habló muy en serio, así que, como líder, mi padre dirigirá a sus propios guerreros y aliados para formar un ejército aliado para luchar contra los daneses. Todo esto es inevitable. Esta es su forma de vida. Una ceremonia ha terminado, y un día más, mañana por la noche, cuando las nubes se hayan ido, la aurora de fluorita y la brillante luz de la luna iluminan el cielo, presenciada por la Valkyria, la ceremonia de boda colectiva más grande de la tribu Ross en décadas. Por fin ha llegado el día señalado. El sol en invierno se hundió poco a poco en el horizonte y las estrellas empezaron a convertirse en protagonistas del cielo. Es demasiado pronto, dejando suficiente tiempo para los recién llegados y los sacerdotes. Revisa muchas cosas, toma mi casco de asta, vámonos. El sacerdote Beria salió de su larga casa de sacerdotes con un bastón con voz ronca, detrás de ella había decenas de sacerdotes inferiores. Aquellos sacerdotes que llevan cajas de madera o sostienen altares de cerámica, o incluso algunos otros vasos rituales. Llevaban pequeños cascos de asta en sus cabezas ceremoniales, y sólo una de las sacerdotisas de mayor confianza de Beria llamada Bona sostenía el casco de asta más grande en sus brazos. Sin duda, este Bona es el sucesor elegido por Beria. Los sacerdotes dieron pasos solemnes y pronto se encontraron con un grupo de personas con antorchas, cuyo líder era el propio líder Otto. Gran sacerdote, Mire Otto señaló con la mano. El ciervo ha sido traído aquí. Podemos hacer negocios en cualquier momento. Justo ahora. Vayamos primero al altar. Si Otto inclinó levemente la cabeza para mostrar respeto, luego hizo un gesto para ordenar a sus hombres que guiaran al ciervo. Billa preguntó de repente. Esas parejas jóvenes deberían estar allí lo antes posible. Cuando Aurora parpadee, la ceremonia comenzará de inmediato. Les he ordenado que se vayan temprano. Al escuchar esto, Billa dejó escapar un suspiro de satisfacción. Ella todavía exhortó una frase más. Recuerde, deben estar allí. Por supuesto que pueden celebrar su propia ceremonia de boda en otros momentos, pero la ceremonia de esta noche es muy importante para ellos. Balaya juzgará nuestras acciones, esas parejas recién casadas que no lo hacen. Participar será sancionado por Odín. Lo entiendo completamente. Otto asintió profundamente, implementaré este asunto en serio. Me temo que esto es pura superstición, y también es su creencia. Vería está llena de asombro por Odín y Balaya. Ella imagina que después de tantos años de trabajo piadoso, su vida eventualmente se volverá vigorosa, y su reverencia por Odín eventualmente será reconocida, y el alma también será reconocida después de la muerte. Tianyu, y finalmente desfilar en el cielo nocturno como la nueva Valkyrie, examinando a su amada tribu. Para los jóvenes y la gente común de la tribu, esta noche está realmente llena de alegría. Solo los sacerdotes mantuvieron una vigilancia absoluta, la mayoría temerosos de que algunas omisiones profanaran a Odín. Pero esta noche, la tribu Rose sumergió en un mar de alegría. En la carretera de tierra dura cubierta de nieve en Roseburg, se encendió una gran cantidad de hogueras y la gente cantaba y bailaba antorchas encendidas espontáneamente empapadas en aceite de pino. Han estado recolectando deliberadamente aceite de pino, primero como agente adhesivo a prueba de fugas en las grietas de los barcos, y segundo, para fabricar antorchas. El cielo está lleno de estrellas y el fiordo de Roseburg también está lleno de estrellas. Aquellos recién casados que van a participar en la ceremonia, bajo los gruesos abrigos de piel que visten, son las ropas más sencillas de la tribu. Esta noche, Arik se puso un vestido sencillo de lino a medida y una falda sin rodillas hecha de lino. Su nueva esposa, Peravina, viste aún de manera más sencilla, es decir, un vestido largo. Todos los recién casados visten de manera similar. Si es verano, pueden hacer frente a este aderezo. Pero en invierno, si ya no usa un abrigo de piel grueso, la gente se enfermará rápidamente. Es que la ceremonia los exige, lo que obliga a los recién casados a vestirse con absoluta sencillez. Antes de la llegada del sacerdote, había más de mil personas apiñadas cerca del altar del barco de piedra, cientos de antorchas y más de veinte hogueras. www.milnovel.com iluminan los bosques de esta zona. Después de todo, las llamas trajeron cierta calidez, lo que hizo que los recién casados vestidos con sencillez se sintieran mucho mejor. Esta noche, Arikno se volvió un poco especial debido a su identidad. Él, su esposa Peravina e incluso los miembros de su familia inmediata esperan ansiosos. Esperó al sacerdote y al tío, y miró al cielo, esperando la aparición de Aurora. Finalmente, cuando la gente comenzó a conducir un dragón de fuego por el bosque y se acercó al bote de piedra, todos supieron que los sacerdotes habían llegado. La hoguera asó todo lo que estaba cerca del altar para que fuera cómodo, y también trajo bastante luz. Después de todo, hoy es una gran ceremonia, Otto llevaba una armadura completa y su escudo de madera de piel de cobre para fortalecer la defensa reflejaba la luz dorada. Lo mismo es cierto para los guerreros detrás de él, como si estuvieran a punto de entrar en el campo de batalla, el espíritu heroico provocó vítores de los espectadores. Cuando Berria, con un casco de hasta exagerado, entró al altar con un bastón, su asombrosa imagen provocó un gran impacto en los ignorantes, y la multitud irriente rápidamente se quedó en silencio. Villa primero miró hacia el cielo, una sonrisa apareció en la esquina de su boca. Con su rica experiencia, concluyó que Aurora está a punto de destellar y permanecerá mucho tiempo esta noche. De repente le dijo a Otto, Jefe, pida a todos que den un paso atrás y luego reúna a todos los recién casados. Quiero contar primero. Otto puede dar órdenes a su pueblo con vigor con su voz vigorosa y vicisitudes. Todo el mundo lo sabe, no importa cuán alto o bajo, Nilla también tomó la mano de Rurik, que está monografiando a Chin de Big Show y bebiendo agua con miel, mientras la multitud se retiraba, y luego se arrodillaban sobre una rodilla. Todos son así. Solo aquellos recién casados se acercaron al altar del barco de piedra, esperando la revisión personal del sacerdote. El sacerdote Berria los contó y se aseguró de que el número fuera correcto. De nuevo ordenó a su ayudante Bona. Lleva a todas las mujeres detrás del velo. Recuerda, las impuras deben ser eliminadas y no podemos engañar. Bona, con un pequeño casco de asta, heredará el trabajo de Bilia. Después de la muerte de Bilia, Bona será el abad de todos los sacrificios mayores. Ella es una excelente sucesora entrenada por Berria y es muy leal a sus creencias. Gracias a esos simples Mai, Bona completó rápidamente la inspección. Hasta ahora, las chicas de Novgorod siguen siendo puras y la ceremonia puede continuar. Bona sacó a todas las niñas de la cortina y las envió a sus maridos. Se acercó a Berria e informó con cautela. Todos pasaron la inspección, todos son puros. Muy bien. Lo que dijiste debe ser la verdad, porque, Berria señaló a Tianyu. La Valkiria nos mira. El gran sacerdote que es venerado por la gente señala a Tianyu, y las personas arrodilladas sobre una rodilla levantaron la cabeza inconscientemente. Luric también está levantando su cabecita, viendo el cielo lleno de estrellas y la brillante Vía Láctea. En otro tiempo y espacio, debido a la severa contaminación lumínica y la interferencia de la neblina, los residentes urbanos no han podido ver la Vía Láctea, e incluso la luz de la Polaris ha sido sumergida por el resplandor urbano. Y la gente a la época tiene mucho tiempo libre por la noche para pensar en lo que representa el cielo lleno de estrellas. Las personas románticas y serias en Fort Rose piensan que un cierto punto brillante en las estrellas es Asgard, y que hay un templo balaya en su interior. Todos los espíritus heroicos de los guerreros están en el cielo. Cada noche, los espíritus heroicos pueden observar a sus tribus y sus descendientes en el cielo. Basado en este ideal, Arikala tomó la mano de sus recién casados y miró al cielo, y no pudo evitar llorar. Han pasado siete años y siempre cree que el espíritu heroico de su padre lo ha estado observando hasta la boda de esta noche. Todos miraron hacia el cielo y la noche llena de estrellas comenzó a cambiar gradualmente. En esta época, las personas del norte de Europa comen mucho pescado, por lo que generalmente tienen una vista excelente, pueden ver los detalles a lo lejos y también pueden ver todo el proceso de aparición de Aurora. De repente alguien gritó presuntuosamente. Mira. Hay luz. Es Aurora. Brunild está aquí. Ah. Son como nosotros, siguiendo esta ceremonia como espectadores, el altar del barco de piedra está lleno de gente, y la multitud ha reunido a más de dos mil personas. Casi la mitad de la población de la tribu Ross se ha reunido aquí. Durante décadas, la tribu no ha reunido a miles de personas en el altar como hoy. Incluso si fue a Nuka durante la noche extrema, nunca ha habido un día animado. En una noche clara de invierno, las auroras boreales aparecen casi todos los días, pero la aurora es fuerte o débil. Belia es la persona más experimentada, según su experiencia de vida, cree que Aurora es cada vez más deslumbrante que cuando era más joven, al igual que el desarrollo de la tribu Ross, que se hace cada vez más fuerte. De hecho, la aurora se está volviendo más fuerte. El clima en Europa se encuentra todavía en el pico del periodo frío. Ya ha comenzado a cambiar. Este proceso de cambio continuará durante cientos de años, y el clima se irá calentando lentamente. La actividad solar se ha intensificado y los residentes del norte de Europa pueden sentir la aurora más deslumbrante. Belia estaba agitada e inconscientemente sintió que sus acciones realmente conmovieron a Odín. Extendió los brazos y ordenó a todos, excepto a ella, que se arrodillaran sobre una rodilla en la actitud de una persona piadosa, y ella misma sostuvo un bastón con incrustaciones de ámbar y gemas en ambas manos y lo recogió sobre su cabeza. Con su viejo rostro frente a la aurora esmeralda, leyó el antiguo y oscuro mantra en voz alta. Justo cuando estaban haciendo el ritual para adorar a Odín colectivamente, Otto, el líder a cargo del sacrificio, y su grupo ya se habían ocupado de los cinco ciervos. Para todos los vikingos nórdicos, sus malas condiciones de vida los obligaron a aprovecharse de todas las bestias de presa. Se recolecta sangre de ciervo y, después de rociarla con sal de Shangri, se convertirá en un alimento especial. El olor a pescado es muy desafiante y es mejor comer, así que no te preocupes. Otto y sus muchachos entraron en el altar de piedra del barco llevando el cadáver del venado. Aquí, el altar del barco de piedra parece un santuario, y la mayoría de la gente no tiene derecho a entrar. También hay sacerdotes que lo cuidan los días de semana para evitar que los niños de las tribus extraviadas entren y profanen. Otto y sus amigos son guerreros reconocidos y son responsables de traer el mayor sacrificio. Se colocaron los cadáveres de ciervos humeantes, como si Dios moviera, y las llamas de las lámparas de aceite en cada piedra del altar del barco de piedra se estremecieron. Nadie cree que esto se deba a un pequeño viento, todos creen que esto es una evidencia que conmovió a Odín. ¿Qué tipo de sacrificio son cinco ciervos? Rurik, quien se arrodilló sobre una rodilla durante mucho tiempo, se sintió incómodo, pero su madre biológica, Milla, le prohibió que se pusiera de pie, por lo que Rurik continuó siendo paciente. Escuchó a la gente susurrar, y todos estaban muy felices. El llamado dios nórdico Odín reconoció a los cinco ciervos disfrutados por la tribu Ross. Ah. Es ridículo. Incluso si adoran a un rey, el regalo de cinco ciervos es demasiado lamentable. Pero después de otro pensamiento, el regalo de los cinco ciervos debería ser una gran cortesía para ellos. Todos los sacrificios estaban en su lugar, y el grupo de Otto que llevaba el ciervo se retiró al fondo del altar con mucha habilidad, sacó su sable en la nieve y luego se arrodilló sobre una rodilla. Es el sacerdote vería de nuevo, ella ordenó a todos que fueran serios, y finalmente, basándose en el recuerdo, cantó un hechizo de bendición a las auroras boreales en el cielo. Todo lo que habla es gnóstico, porque es demasiado mayor y simplemente dijo demasiado, su voz se vuelve un poco ronca. Aún así, Rurik básicamente entendió el contenido. Este es un himno a Odín y Balaya. Es justo decir que rima, pero el contenido es bastante estrecho. Después de todo, Rurik tiene el espíritu del Iuli. Ahora comprende mucho a la comunidad vikinga, y también sabe que es injusto darles una evaluación puramente violenta y brutal. Como la tribu Ross, tienen documentos que deben escribirse en tablas de madera para registrar cosas viejas ¿no pensaste que todavía podían escribir poesía? También son personas con ideas literarias. Faust y Sonovnibelungen y otros libros antiguos nórdicos se conservan para generaciones posteriores www.glinovel.com me temo que la verdadera situación es que una gran cantidad de libros antiguos han desaparecido debido a la pérdida. Según el entendimiento de Rurik, deberían ser los sacerdotes tribales quienes hayan dominado estos libros. Si ya no creen en Odín en el futuro, los libros antiguos también serán aniquilados en la historia. Los himnos cantados por el sacerdote vería, tengo que pedirle que los escriba este invierno. También está la llamada biblioteca en la cabaña de su sacerdote, donde se puede conservar el contenido. Es mejor dejar que el grupo analfabeto del tribu aprenda. Mientras se convierta en algo popular, puede transmitirse mejor a las generaciones futuras. Toda la ceremonia de la boda es en realidad la parte más importante de la oración solemne de los sacerdotes. Incluso los sacerdotes están muy nerviosos, ya sea que la tribu y los suegros de otro grupo de extraterrestres en la distancia hayan recibido el oráculo en cumplimiento. Ahora parece que la valquiria designada por Odín para navegar básicamente ha confirmado la decisión de la tribu. El largo cántico terminó, vería, que estuvo de pie durante mucho tiempo con un casco enorme, estaba casi exhausta y se sentó desplomada en el suelo. Villa insistió en seguir siendo anfitriona, volvió a abrir los brazos y ordenó que se levantaran las personas que estaban casi musculosas sobre una rodilla, especialmente los recién llegados. La ceremonia nupcial pura comienza oficialmente. Al igual que Arik y Peravina, los dos olvidaron repentinamente su fatiga. Por lo que acaba de pasar, ya lo ha entendido muy bien, la pura Peravina cree que su identidad ha sido reconocida por el dios de Baranga. De hecho, lo mismo es cierto punto los Baranje crearon la creencia de Odín Balaya, y ellos mismos se identifican con Odín. La gente de la tribu rusa ha aprobado el matrimonio con Novgorod, y la futura navegación de Sorgón tendrá una tarea más, que es suficiente. Entonces, comienza oficialmente la ceremonia de la boda. Casi todas las tribus vikingas tienen ceremonias de bodas similares, además de la tribu Yuros, también tienen sus propias características. Las treinta parejas, antes de la boda, han entendido los votos simples que se deben pronunciar durante la ceremonia. Beria les pidió que se arrodillaran en el suelo con las manos sobre una rodilla, se quitaran los abrigos de piel y miraran a Aurora en el cielo con la cabeza en una imagen bastante delgada y simple. El viento del norte sopla y sostiene el bosque, y los pinos altos crujen. La lámpara de aceite también temblaba por el viento, y estos recién llegados vestidos con sencillez sintieron el frío punzante. Según la explicación debería, el frío también es una prueba para Odín. Un guerrero que puede entrar en balaya se atreve a nadar en invierno. Levantaron la cabeza y le dijeron piadosamente a la Valkiria de Tianyu sobre sus votos. Sus voces son fuertes, como si cuanto más fuertes son, más pueden expresar su coraje. Perabina no entendía por qué los barangad tenían que idear tantos rituales extraños, como su ciudad natal, ofrecer adoración a los dioses de las montañas y los campos es básicamente el trabajo de los sacerdotes. Solo al dar la bienvenida al dios de la primavera y al dios de la siembra, la gente de la mansión usará coronas de flores y realizará ceremonias orando por el buen tiempo en el altar. ¿Cómo es esta noche? Perabina siente que si se lo pone así, si se queda un rato, se le congelará todo el cuerpo. No hacer. Sus manos y pies ya estaban fríos. Todos los recién llegados gritaron votos, y después de la ceremonia, comenzó oficialmente la ceremonia de regalo de espada más crucial. Casi todos los juramentos anteriores son para este momento. El sacerdote Beria ordenó con un bastón. Levántense todos, la Valkiria ya ha enviado el oráculo, pueden pasar al siguiente elemento. El sacerdote más veterano puede comunicarse con la Valkiria, y la gente está convencida de ello. Los recién llegados y todos los espectadores se pusieron de pie y todas las antorchas se encendieron. Muchachos. Habéis pasado la ceremonia de mayoría de edad, y ahora es la boda. Ahora, arrodíllate sobre una rodilla delante de tus recién casados y pasa la espada que heredaste de tus antepasados a sus manos. A Rurik, que ya se había puesto de pie, no le importaba el dolor de su pierna, vio a su primo arrodillarse de nuevo. La escena que vio ahora se volvió bastante familiar. Es realmente interesante. Si es arrodillarse y poner un anillo de bodas en la esposa, sigue siendo muy interesante. De hecho, le entregaron la espada a la esposa. Rurik siguió observando, lo sabía muy bien. De pie, Pelabina vio el rostro sonriente de su marido. Nadie se ha arrodillado sobre sí misma en su vida, solo ella se arrodilló ante otras personas nobles. ¿Me estoy convirtiendo en una persona noble? No tuvo tiempo para pensar, extendió las manos y tomó la pesada espada de su marido. Villa miró a su alrededor y vio que todas las mujeres ya llevaban espadas. Ahora, mantén tu espada en alto y enséñaselo a la Valkyria. Obedecieron y levantaron sus espadas, y Bería pronunció instantáneamente el siguiente juramento. Repitieron lo que dijo Villa uno a uno. Odín, Brunil, balaya heroico testimonio. Soy una mujer del pueblo Ross, la esposa de un guerrero, sostengo la espada del guerrero en mi mano, daré a luz a un nuevo guerrero, y personalmente se la entregaré. En manos de la próxima generación. Significa ese significado, porque todos son personas de Novgorod, son buenos para hablar eslavo antiguo y solo entienden parte del significado de todo el juramento nórdico. No puedo esperar que hablen muy bien el nórdico, para decirlo sin rodeos, su recuento es bastante malo. El rostro arrugado de Villa ocultaba su malestar, pero ya habían hecho un juramento y le habían mostrado la espada a Dios. Si hay alguna característica local del matrimonio de la tribu Ross, esta es para el intercambio de collares. En muchas tribus, hay una ceremonia en la que la esposa le da al marido una espada corta. La tribu Ross eliminó este elemento y lo reemplazó con un collar para mostrar que la ficha del amante siempre está contigo. Las mujeres residentes de Novgorod tienen la costumbre de usar collares y todas son naturalmente hermosas. A la tribu Ross le gustan los collares de ámbar y conchas, ya a las mujeres de Novgorod les gusta la turquesa. Turquesa, no es una gema de mucho valor, y la textura no es muy dura, pero tiene un color más hermoso. El sacerdote debería seguir leyendo, el llamado regalo del marido es la riqueza de la esposa a partir de ahora, y viceversa. Pelabina estaba tan emocionada que se había olvidado del frío. Ella conocía muy bien la preciosidad del ámbar pesado que se pulía en suaves bolas en su cuello. Para ser honesto, comparado con el regalo de compromiso del líder tribal a sus padres biológicos, son solo cuatro piezas de ámbar sin pulir, pero en el nuevo collar que obtuvo, en realidad hay diez piezas. A través de este obsequio, Pelabina confió completamente en la confianza y la admiración de su esposo por ella, de la misma manera, debido a esta cadena de ámbar, también sintió que su estado había mejorado mucho. De hecho, para Arik, él usa el collar de su esposa en su cuello, y su emoción interior está más allá de las palabras. El collar de regalo mutuo es para darse una ficha entre sí, solo para que las dos partes se recuerden. El siguiente paso es igual de importante y el proyecto final. Beber una copa de vino. Buen vino, cualquier persona que pueda hacer vino necesita prepararse mucho para obtener esta delicia, y ha estado esperando durante mucho tiempo. Siempre es un agente aromatizante para diversas ocasiones animadas y es adecuado para eventos importantes como bodas. Muchos grupos étnicos tienen la tradición de beber una copa de vino, y lo mismo ocurre con la gente de Ross. Fermentaron el trigo que compraron en granos de destilería y agregaron algunos pétalos secos para aumentar el aroma. Al final, la cerveza turbia y cruda con bajo contenido de alcohol se vertió en una copa de vino de madera y luego se mezcló con un poco de miel preciosa. Se completó el hidromiel amado por la tribu Ross. Arit y Peravina, e incluso algunos recién llegados, bajo la instigación de todos los espectadores, todos sacaron las copas de vino. La pareja se miró y bebió el vino. Hasta ahora no hay proyectos complicados, solo quedan los carnavales de la gente. Aurora sigue brillando en el cielo. En Roseburg, en el fiordo, la gente ha olvidado su sueño. Aprovechando la alegría de esta noche, cada pequeña familia no dudó en sacar sus propios barriles de vino y tomar una copa www.grinabel. Como originalmente, se debe usar una gran cantidad de vino durante el período de oscuridad total, que es la noche polar corta y pura que encontrará Roseburg, y disfrutarla en ese momento. Porque eso es Anouká de la tribu russ. Me temo que el evento de hoy es más importante para ellos que Anouká. También necesita vino y carne asada espolvoreada con sal marina para realzar la alegría. Los residentes ordinarios son básicamente ignorantes de los asuntos relacionados con el calendario. Solo el sacerdote Beria tiene conocimientos relevantes. Lo más importante es que entiende el calendario de Jesús, que es implementado por personas en la parte sur del área controlada por Dinamarca y personas en países más distantes. Tipo de método de datación. De hecho, este calendario fue más tarde el calendario gregoriano, el calendario gregoriano mundial. Ese es el cumpleaños de otro grupo de personas, el apóstol de su Dios, y este es el comienzo de todo. Beria está muy bien informada sobre la actualidad, los sacerdotes conocen a personas del extremo sur y su calendario también se puede aplicar a la tribu Ros en el extremo norte. Las cosas buenas se usan naturalmente. La tribu Ros antes de emigrar a Roseburg, esos antiguos sacerdotes se habían encontrado con hombres romanos vestidos de negro que trabajaban incansablemente para difundir su fe en el norte. La tribu Ros todavía cree en Odín hasta ahora, no han avergonzado a la gente vestida de negro, pero han obtenido cierto conocimiento de la gente vestida de negro a través del comercio. Por ejemplo, esas personas vestidas de negro han creado un sistema de citas, incluso exacto para todos los días. Los sacerdotes que conocían su significado lo aprendieron de inmediato. Desde la perspectiva del público en general de la tribu, los sacerdotes simplemente obtuvieron el conocimiento del balaya porque siempre pueden predecir con precisión los cambios climáticos. Lo más importante es que los sacerdotes predicen el tiempo de Anuká con mucha precisión, y nunca han cometido errores durante décadas. La última hora de la noche de la boda de hoy, cuando la luna abandona el medio del cielo, es el 7 de noviembre de 828. En la actualidad, el calendario pasado por los romanos orientales a la región del mar báltico a través de la antigua ruta comercial del norte sigue siendo muy preciso, por lo que vería puede determinar con mucha precisión a partir de qué día desaparecerá el sol durante mucho tiempo y cuánto tardará. Para que desaparezca el sol. Vuelve a la tierra. Villa incluso aprendió un poco de conocimiento de astronomía dominado por el este de Roma, lo que la convirtió en un anciano y anciano, lleno de curiosidad y respeto por los desconocidos sureños. Y el conocimiento adquirido es tan profundo, que lamenta que los jóvenes de la tribu la hayan despedido, y aún más angustiada por el sucesor bona que cultivó, y no tuvo mucha curiosidad por esos conocimientos romanos. Quizás, todas mis preocupaciones se romperán con el hijo del líder, Ruliek, un niño raro que desea conocimiento. La noche antes del amanecer, todos los miembros de la tribu se divirtieron toda la noche, bebiendo y cantando, para dar la bienvenida al nuevo sol y al comienzo de un nuevo año. La boda del grupo tribal fue demasiado animada, y bastantes familias bebieron más de la mitad de sus vinos surtidos esta noche. El anuca de este año está destinado a faltar bebidas. Después de una ceremonia complicada, los recién casados Rik y Peravina volvieron a ponerse gruesos abrigos de piel. Según la tradición, los miembros de la familia inmediata del novio deben acompañar personalmente a la pareja de regreso a su nueva casa. Por lo general, es el padre biológico del novio como testigo para demostrar que los recién casados sí regresaron a sus hogares y permanecieron allí hasta el amanecer del día siguiente. La casa de Rik no está lejos de la de Otto. Después de que Otto envió a su sobrino, no quería irse durante mucho tiempo, así que salió de la casa. Sabiendo que escuchó esos sonidos, su rostro tenso finalmente se rió. De esta forma, Rik se ha convertido en un adulto desde cualquier ángulo. Peravina, que se casó lejos de Novgorod, se convirtió en una mujer por completo. Un nuevo día es otro comienzo frío. El sol de hoy sale tarde y la atmósfera en Roseburg es bastante ardiente. Temprano en la mañana, Otto se puso un abrigo de piel holgado y sus amigos cercanos también se reunieron. Rik se frotó los ojos somnolientos, preguntándose qué gritaba la gente de afuera. Papa. ¿Vas a salir con esa gente? Es remando. No. Voy a ver a tu hermano y hermana. Ah. Entonces iré a verlo también. Rurik se levantó hábilmente. Está bien. Otto le hizo una seña a su hijo para que saliera inmediatamente después de comer algo, y luego le dijo. Tengo que ir a ver a otra familia, tengo que hacer ciertas cosas. ¿Se trata de algo después de la boda? Eres tan inteligente. Otto frotó la cabeza de su hijo con satisfacción y le indicó a su esposa Nilla. No quieres ir, date prisa y cose la ropa. A Rik y su esposa lo necesitan mucho. Nilla vio a su esposo tomar la manita de su hijo, y más de una docena de personas lo seguían. Ella miró en silencio durante un rato, y luego regresó a la cálida casa contenta, y con la criada que vino a ayudar temporalmente, se apresuró a hacer nuevas pieles de animales. La ropa recién hecha se entrega a la familia a Rik recién casada. Desde un punto de vista emocional, Nilla ha considerado a Rik como su propio hijo. Si su ex hijo no había muerto accidentalmente, entonces debería tener la edad de Rik. Lulik la tomó la mano de su padre, todavía no podía saber exactamente qué iba a determinar su padre. Cuando el grupo llegó a la casa de Rik, ya había algunos niños viendo la emoción en la puerta. Lulik no dudó en encontrar una figura familiar. Ah. Kanuf, ¿qué vas a ver en la casa de mi hermano? Kanuf se apresuró a acercarse. Oye, por supuesto que te estoy esperando. Deberías esperarme en la lalera. Probablemente sea por la belleza de mi hermana. Dijo Rulik casualmente, y luego vio que su padre había ahuyentado a la gente diversa. Oto ordenó en voz alta. A Rik, tú y tu esposa van a salir, déjame asegurarme. Después de un rato, se abrió la cortina de la puerta de piel de animal del confinamiento. A Rik parecía muy enérgico, tomó la mano de su esposa avergonzada y salió. De hecho, la imagen de Peravina ha cambiado mucho con respecto a antes. Rulik abrió mucho los ojos y vio a su cuñada ponerse una trenza de nuevo, entendiendo completamente el símbolo de la trenza. A Rik empujó deliberadamente a su esposa frente a su tío, completamente pretencioso. Oto sonrió. Lo sé, ustedes lo terminaron ayer. Sí. Cuando el clima se vuelva frío el año que viene, seré mi padre como dijo, A Rik no se olvidó de frotar la cara de Rulik, ingenuamente pensó que su hermano no entendía nada. Rulik, ¿lo sabes? El próximo invierno, también será hastío. Sí. Lo entiendo, dijo Rulik con calma, espero que sea un niño. Necesitamos más guerreros, ¿no? Un niño dijo palabras muy pragmáticas y todos los espectadores se divirtieron. Me temo que en este momento, el corazón de Oto se trata más de la emoción de su hijo. Un niño de siete años en realidad entiende completamente el significado de los hombres de lucha de la tribu para toda la tribu. Pero Avina incluso sintió el cambio en el ambiente en ese momento, bajó la cabeza tímidamente, miró al hermano de su esposo y se acarició la barriga. Realmente espero ser un niño. Si puedo, me gusta más el niño. Oye, al menos debe haber una chica hermosa como tú. A Rik aprovechó la oportunidad para convencer a su esposa, y la atmósfera se volvió más alegre. La tribu Ross siempre necesitará más personas, ya sean hombres o mujeres. Carecían de la oportunidad de robar a la población por medios bárbaros desde fuera, por lo que simplemente empezaron a utilizar medios pacíficos este año para pedir el matrimonio de niñas de otras etnias, y así criar a más personas de su propia etnia. Pelabina, esta niña está completamente de acuerdo con su nueva identidad, Oto definitivamente dice la verdad, ella será la heroica madre de la tribu. En este punto, Oto le dijo a Pelabina en un tono paternal y profundo. Eres una chica hermosa, y los miembros de Wittetree Village a los que alguna vez perteneciste son también un grupo de personas inteligentes. Te convertirás en una gran madre, sinceramente. Gracias por eso. Gracias, gracias, señor jefe. Pelabina se veía muy halagada, pero todos los golpes sentían que el elogio hacia ella era apropiado. Oto asintió con la cabeza. La vida con tranquilidad. No tienes que preocuparte por nada. No eres el comerciante que deja a tu chica para siempre. En el otoño del próximo año, iremos a tu chica de forma rutinaria. En ese momento, usted y sus hijos visitaré a los miembros de Wittetree Village y volveré a ver a sus padres. Al escuchar esto, los ojos azul oscuro de Pelabina no pudieron evitar las lágrimas. Ella solía pensar simplemente que después de la partida de los Baranga es una despedida de su ciudad natal, ahora la líder promete con honor que todavía tiene la oportunidad de visitar a sus familiares. Comenzó a mirar hacia el futuro y, en primer lugar, debe demostrar su gran valor al dar a luz a niños sanos, sin importar niños o niñas. Para este objetivo, parece que puedo vivir una larga vida de ocio razonablemente. Parece que las mujeres de la tribu Ro son buenas preparando comidas y cosiendo ropa en la cálida casa alargada, si ese fuera el caso, sería simple. En la casa lejana de Novgorod, una niña como Pelabina tuvo que ir a la tierra estéril con su familia www.minovel.com para cultivar y plantar semillas con un simple arado de malera, y siempre vivió dificultades y una vida pobre. Su familia nativa era una familia muy común de comerciantes baísu, eran tan pobres que no tenían dinero para comprar ni siquiera herramientas de bronce a los herreros, y la ferretería era el tesoro de los jefes de familia de los comerciantes. Todos los utensilios de metal son cosas preciosas. Como resultado, se casó con Roseburg de Barange. Tuvo que aceptar el hecho de que aquí la gente ya usa utensilios de metal a gran escala. Los asentamientos de los fiordos de la tribu siempre emiten humo negro. El esposo respondió a su curiosidad, es decir, el herrero estaba quemando mineral para fundir cobre, e incluso usó métodos más complicados para quemar piedra para fundir hierro. Aunque fundir metal es un trabajo duro, los beneficios son muy grandes, no se cansan de ello, e incluso para fundir metal, la tala a gran escala para hacer carbón vegetal. Incluso hay un destino aquí. Los suecos, la actual alianza tribal de los mente humanos, tienen mineral de hierro de alta calidad en su área de vida. Usan este mineral para fundirlos para armarse y enriquecer sus vidas. La gente de Roseburg es una de ellas, por lo que la ferretería no es un lujo en sus vidas. Aunque la perabina actual no es mejor que arar la tierra, su dieta y recetas carecerán de trigo, pero estarán llenas de pescado y se convertirá por completo en una varan. También es muy inteligente al darse cuenta de que debe depender completamente de su esposo, y esto también es parte de la vida de los Baranga, y también es el destino común de las mujeres Baranga. Pero nadie quiere cambiar todo esto, simplemente porque nadie piensa que hay algo que cambiar. Incluso la puerta del herrero de la tribu es demasiado perezosa para mejorar el proceso de fundición y forja porque todo es suficiente. Debido a la vida de Roseburg, bajo el liderazgo de Otto durante más de 10 años, todavía está cambiando para mejor. El clima es cada vez más frío, en cuanto a las operaciones de pesca diarias con la tribu Rose en el mar, la pesca debe estar cerrada debido al frío. Para aquellos cuya comida es principalmente pescado, cuando la temperatura es buena, los pescadores de la tribu se atrevieron a barrer todo el Golfo de Bodnia. Son reacios a ir a las aguas del sur porque no solo es un lugar de pesca para sus aliados, sino que también pueden encontrarse con daneses hostiles. Incluso con la adición de algunas mujeres de Novgorod, los residentes de Roseburg son solo de 7,000 a 8,000. Cada año, algunas personas abandonan la tribu con sus esposas e hijos para siempre y se van al sur para unirse a esas tribus aliadas con el fin de vivir una vida mejor. Junto con las muertes por diversas causas y los bebés que nacen cada año, la población tribal se ha mantenido en esa cifra. La tribu sigue siendo una situación de más hombres que mujeres. Porque, en comparación con los aliados del sur, la tribu Rose no tiene que soportar la tremenda presión de combate a sus aliados, solo las tribus del sur compiten con los daneses por la primera línea de pastos y tierras de cultivo. Para decirlo sin rodeos, debido a que la probabilidad de conflicto es baja, menos hombres fuertes mueren en la guerra. Son las mujeres de la tribu, su fertilidad es un horror. La tecnología médica de la tribu Rose es extremadamente mala. Aquí no hay un curandero puro, solo los sacerdotes de la tribu han dominado una pequeña técnica de elaboración de hierbas. Si padece una enfermedad grave, solo puede orar por la misericordia de Odín. En cuanto a los resultados, la misericordia de Odín es extremadamente rara. Los lugareños también están muy aliviados. Según la interpretación romántica de Beria, los hombres y mujeres muertos fueron reclutados para Balaya. Este tipo de explicación calmó un poco el dolor de la gente, porque la vida tiene que seguir. Basado en estas técnicas médicas completamente de brujería, cualquier parto depende completamente de la condición física de la futura madre, y lo mejor es dar a luz al bebé de manera segura. Un parto difícil significa la muerte. La realidad es que solo si las mujeres de la tribu se liberan de sus preocupaciones y desarrollan tecnología médica, la tribu puede prosperar. De hecho, esta pregunta ha sido plagada por varios pueblos en la antigüedad. Debido a que el entorno de vida es más extremo, el problema de los residentes de Roseburg es aún más extremo. Después de todo, la población de la tribu todavía se está desarrollando lentamente, pero simplemente no pueden permitirse una gran cantidad de pérdida de población en una batalla. Una vez derrotada, la tribu es casi inevitable. La tribu Rose es tan frágil que el líder Otto lo ve claramente. Entonces, en el área de Svealan, a 100 kilómetros de distancia, este grado de distancia terrestre ya es muy elitista, la alianza tribal de demi-humanos pensantes allí, debido a la continua presión militar creciente de los daneses, estratégicamente apiñados. Ya han criticado a su tribu hermana del extremo norte, la gente de Rose, y los han denunciado como la gente de Rose solo debe ser pescadores en el Golfo de Bodnia hasta el anochecer de los dioses. Los pescadores que no están pescando están en su casa larga, y la familia se sienta junta remendando las redes de pesca hechas de cuerda de cáñamo. En la antigüedad, el material de red de pesca más rentable disponible para los pescadores ordinarios era probablemente solo cuerda de lino. Las redes utilizadas para lanzar redes en todo el mundo son básicamente las mismas. Durante el largo invierno, los pescadores tienen mucho tiempo para remendar sus redes de pesca y fabricar redes de repuesto. El trabajo de tejido a menudo lo realizan la esposa y la hija de la familia, quienes realizan un importante apoyo logístico para la industria pesquera. Las mujeres de la tribu Rose deben aprender a tejer lino y coser pieles de animales. Pueden tejer telas por sí mismos. En comparación con tejer telas, tejer redes de pesca es más fácil. A excepción de las actividades de larga distancia como navegar en Sorgón, los hombres de la tribu pasan la mayor parte de su tiempo pescando y cazando. El Golfo de Bodnia tiene un rico regalo, y la pesca por sí sola es suficiente para mantener el sustento de todos. Pero para la exploración de los recursos de la tierra, la tribu Rose nunca se ha rendido. Rosberg se encuentra en una gran cantidad de colinas y ríos en las montañas. Las colinas siempre están cubiertas de pinos y robles, así como pequeños terrenos baldíos en algunas áreas. La vida de los renos del norte de Europa no se ha visto perturbada en exceso por los seres humanos, que todavía deambulan por Escandinavia. Se reproducen durante la estación cálida y, en invierno, apartan la nieve y continúan comiendo el heno del suelo. La tribu Rose que emigró al fiordo de Roseburg ha matado a todos los renos cerca de sus hogares durante décadas. La gente es buena lanzando lanzas cortas para cazar y crear trampas. Toda la tribu Rose carece de arcos y flechas, por lo que sólo unas pocas personas usan arcos y flechas para cazar. Incluso toda la multitud vikinga carece de arcos y flechas, porque no hay tejos que hagan arcos y flechas en el área local. La tribu sólo tiene más de 20 arcos en mal estado, pero no hay un requisito excesivo para el uso de varias maderas para las flechas. La cantidad de arcos es extremadamente pequeña y todos se compran a altos precios a través de redes comerciales y aliados en el sur. Debido a que los daneses comenzaron a entrar en contacto con los flancos más al sur temprano, durante varios intercambios y conflictos, el arco de tejo perdido por los flancos fue tomado inmediatamente por los daneses. O debido a conflictos, la mini-subtribe alliance siempre puede obtener algunos arcos de tejo que se han girado a tres manos, y los productos defectuosos se venden a manos de la tribu Nord-Rus, por lo que los Rus son realmente malos productos a cuatro manos. No pienses en su alta calidad. Afortunadamente, arrojar lanzas también es un estilo de juego entre los niños. Cuando crecen, algunas élites pueden convertirse en excelentes cazadores de lanzas. En términos de poder, una lanza corta siempre es más feroz que una flecha, pero básicamente puede matar a un reno si lo golpea. Los hombres de la tribu Ros decidieron ir al extremo norte para cazar un grupo de grandes bestias antes de que hiciera aún más frío, esta acción tomó muy poco tiempo. Parece que después de completar el matrimonio tribal, Otto pasó sus días en la zona residencial de Roseburg, como una marmota escondida en una madriguera www.grinovel.com esperando que el clima vuelva a calentar. Por supuesto que este no es el caso. El sobrino se convierte en un verdadero adulto después de la boda y la esposa del sobrino quedará embarazada rápidamente. A estas alturas, no tengo que preocuparme por el futuro de mi sobrino y Arik se ha convertido en un talento. En lo que Otto necesita concentrarse ahora es en su propio hijo, Rurik, pero ahora la situación ha cambiado. No sabía si debería estar feliz o preocupado en los últimos tiempos, Rurik obviamente se acercó demasiado a los sacerdotes. En el desempeño, Rurik está dispuesto a ir a Bilia para aprender algo de conocimiento. Otto está particularmente preocupado porque debido a estos estudios, me temo que Rurik no se convertirá en una pelea real bajo la cuidadosa enseñanza de Beria. El guerrero en China, pero se convirtió en un raro sacerdote masculino de la tribu. Totalmente por las limitaciones del concepto, Otto no quiere que su hijo tenga demasiado conocimiento, porque la tribu aboga por el poder de los hombres de que sirve tanto conocimiento. Un líder excelente debe tener una excelente capacidad de lucha, y sólo así podrá convencer rápidamente a la multitud. Debido a esto, después de que Otto aprendiera algunos conocimientos hace 30 años, rechazó la estadía de Beria, la aún joven asistente. Espera cultivar un conjunto de excelentes habilidades de lucha lo antes posible, a fin de ganar la competencia por la posición de líder y obtener el reconocimiento de todos. Después de todo, no importa cuántas ambiciones e ideas tenga, se ha convertido en un perdedor en la arena y todos los ideales se han convertido en palabras vacías. Otto ciertamente comprende las grandes ambiciones de su hijo y el asombroso dominio que ahora está demostrando. Decenas de niños han coincidido en que él es el líder, todos los niños tienen sólo 7 u 8 años y son demasiado débiles. Otto es un hombre sabio, y ahora esconde sus preocupaciones en su corazón, y no ha ordenado groseramente a su hijo que no vaya a estudiar a Bilia. Para su hijo, Otto pensó en muchas cosas. Es el apoyo especial de Nilla a las acciones de su hijo. Toda madre quiere que su amado hijo sea una persona excelente en todos los aspectos. Este es el instinto de la madre. Era una fría y habitual mañana de invierno, a partir de hoy Lurik tuvo que suspender el entrenamiento en la ladera debido a una nueva ronda de nevadas. La suspensión está suspendida y continuará después de la primavera. Muchos niños, como Kanuf, no están ociosos. Lurik ya sabía que Kanuf seguiría a su padre, pisaría la tabla de Snow y tiraría del trineo hacia el norte para cazar. No hay necesidad de preocuparse de que las bestias cazadas se pudran, y los renos cazados serán devueltos a la tribu en una postura de congelación como una piedra. Además, dicha presa está ocupada exclusivamente por cazadores y no participará en la distribución de la riqueza dentro de la tribu. Los tiempos han cambiado, hace mucho tiempo, muchas de las riquezas de las tribus todavía estaban distribuidas razonablemente. Por ejemplo, hace 50 años, cuando el sacerdote vería a un era joven, solo había más de 2.000 residentes en Fort Rose. La población tardó más de medio siglo en multiplicarse y una gran cantidad de familias pequeñas de los aliados del sur se mudaron, y la población se convirtió en el número actual. Aquellos que se mudan no son muy confiables. Si hay un cambio importante en la tribu Rose, regresarán al sur. Una vez, los residentes estaban muy unidos por la sangre y estaban muy felices de ayudarse unos a otros. Pero la mayoría de las tribus tienen muy poco conocimiento de su propia historia y no tienen un apellido claro, los residentes generalmente se casan temprano y es más difícil para la población llegar a los 50 años de vida. Estos factores se suman, convirtiendo a Roseburg en la quinta generación desde su establecimiento hasta el presente en 50 años. Muchos residentes son muy conscientes de que ellos y sus amigos comparten un antepasado común y no tienen claro cuando piden información clara. La era de unir a toda la tribu con la sangre de la familia a medida que el vínculo va pasando gradualmente, hoy en día la tribu necesita una persona poderosa y prestigiosa que sea el líder, al mismo tiempo, la autoconciencia de cada familia se hace más fuerte. En los últimos años, el principio de distribución de trofeos también ha cambiado drásticamente. Érase una vez, el líder llevó a la gente a tomar el tributo de los sirvientes de Novgorod y lo trajo de regreso a Roseburg para distribuirlo uniformemente entre todas las familias. Hoy en día, sólo las familias que enviaron personas a participar pueden obtener la mayor parte del tributo, y las que no participan sólo pueden obtener una pequeña cantidad de tesoros, que paulatinamente se convierten en beneficios insignificantes. Todo el mundo sabe que si esto continúa desarrollándose, la ruta Sobon ya no será una actividad pública que beneficie a toda la tribu. Los tiempos cambian constantemente y no se quejan demasiado de ello. Comenzará la operación de caza de tierras de invierno, y Kanuf y su padre se unirán al ejército de caza a larga distancia. A menudo caminan en grupos, y cuando se encuentran con una mañada de ciervos, los rodean y los aniquilan. Su caza es como luchar, cualquier animal salvaje será cazado por todos los medios. Si puedes cazar brones, puedes ganar mucho dinero trayendo un trozo de piel al mercado de los aliados del sur. Sin embargo, la caza de los hombres en grupos que se cuidan entre sí es todavía para conseguir más carne. Después de todo, tienen debilidad por el venado en comparación con el pescado que huele a pescado. Otto es el mismo, también estará involucrado como líder. Según la tradición, puede llevar a su hijo Rurik para ir, y ahora que su hijo tiene la intención de ir a Beria a estudiar, tuvo que renunciar a sus propios deseos. En este día, Otto está preparando la comida que necesita para cazar en su casa, así que no se preocupe demasiado por esto. Debido al viaje de Sorgon, el líder logró grandes logros y, naturalmente, la familia del líder obtuvo la mayor riqueza. Otto se prepara un poco de pan de centeno completamente seco, un poco de venado en escabeche y pescado salado, e incluso un pequeño tarro de miel. La comida seca puede ser preparada por su esposa no, ni ya ya está usando un cuchillo de hierro para cortar la cecina dura en trozos pequeños que son fáciles de masticar. Otto tiene cosas más importantes. Hay un dicho que dice que hay que ser duro para golpear el hierro. Un buen cazador debe tener un arma lo suficientemente poderosa. Las montañas montañosas al oeste de Fort Ross, donde hay muchas rocas rojas. Los herreros de la tribu sabían que era hematita y, tras un complicado proceso de fundición, se podían fabricar piezas de hierro. Debido a la mala tecnología de fundición de hierro de la tribu Ross en esta época, según la experiencia, tuvieron que quemar el arrabio durante un periodo de tiempo más largo antes de forjarlo. Los herreros no tenían mayor destreza para elevar la temperatura del horno, y toda la vajilla de hierro que hacían era quebradiza y blanda. No tienen ningún concepto de los principios científicos, solo la experiencia que les queda de sus antepasados. Por lo tanto, los guerreros de la tribu usaban hachas de un solo filo a gran escala, por supuesto, también usaban espadas de doble filo, que eran una espada de hierro de hoja ancha y de menor longitud. Debido al proceso de forja actual, e incluso al proceso de forja danés, solo pueden producir este tipo de armas, lo que en realidad es suficiente en esta era. Después de todo, Europa en este momento es una mala época. Los vikingos no se dieron cuenta de que sus armas estaban demasiado atrasadas. Se sorprendieron de que la pequeña cantidad de espadas que compraron en la lejana Roma cortaran el hierro como barro, y la tribu rus suspiró un obgo. Los Rhodes una vez se atrevieron a usar solo un montón de palos de madera y lanzas de piedra como armas para desafiar al guerrero Ross que llevaba una cota de malla y sostenía un hacha de batalla. La espada destructor de Otto corta el hierro como barro. Todavía no sabe que la espada que este antepasado compró de manos de los comerciantes romanos que se quedaron en Obgorod con enormes sumas de dinero en realidad vino del lejano este. Destroyer es una espada de acero estampada, es como cortar hierro como barro. Solo en las batallas con el enemigo, Otto usaría su espada, para actividades como la caza, y tendría más oportunidades de usar lanzas cortas. Está haciendo unas lanzas arrojadizas, y lo más importante es acilar los bordes acilados de las puntas de lanza. Debido a la tecnología retrógrada, aquí no hay molinillo, y Otto tiene que usar la piedra de acilar de minería durante mucho tiempo para seguir moliendo. Su esposa niña puede estar cansada de pulir su voz, y de repente murmuró, No, realmente no deberías llevarte a Rurik, es demasiado joven. Tu decisión es muy inteligente. ¿Por qué estás hablando de esto? Rurik no participa en la caza. Fue a estudiar a Beria por primera vez hoy. Esto es lo que esperabas, murmuró Otto, sin piedra de acilar en la mano. Detente. En realidad, en realidad yo, Niya pensó en muchas cosas, y el cuchillo de hierro en su mano para cortar tocino también se detuvo. Niya levantó su frente arrugada por su arduo trabajo y miró a su esposo. Pero, Otto, de hecho, para mi hijo, no quiero que él esté tan interesado en pelear. No tiene otra opción. Es un niño y será un hombre a partir de ahora. Tiene que luchar. Pero, sé lo que estás pensando. Otto se calmó, también pensó en muchos eventos tristes del pasado. Neus y Todra, su muerte fue un accidente. Tanto tú como yo lo sentimos mucho. El esposo y la esposa mencionaron a los dos hermanos mayores que murieron en Rurik, fue una gran desgracia perder a sus hijos hasta que Niya logró dar a luz a un niño sano a una edad muy avanzada. De hecho, el hecho de que Niya hubiera dado a luz con éxito Sol o a la edad de 40 años fue un verdadero milagro. Dio a luz a Rurik, su falta de llanto o problemas al comienzo de su nacimiento refleja plenamente su carácter fuerte y fuerte. Al menos eso es lo que explicó el cura Beria. El cura más prestigioso nunca se ha encontrado con algo así en sus 70 años, por lo que, naturalmente, tuvo que dar algunas explicaciones sobrenaturales. Niya no puede manejar tanto, independientemente de si Rurik es la bendición de Odín, en primer lugar, él es su única carne y sangre biológica. Niya, que murió de dos hijos consecutivos, tenía casi 50 años y no pudo soportar el nuevo golpe. Espera que su hijo no entre en contacto con nada peligroso, aunque sabe lo egoístas que son sus pensamientos, también lucha contra los valores de los guerreros y repugna a su marido. Ella le explicó sus pensamientos a su esposo, pero la objeción de Otto fue obtenida naturalmente. No tienes que preocuparte por nada. ¿Dejar que Rurik se quede en casa con tranquilidad, o se quede en la larga casa del sacerdote para siempre? Parece que está a salvo, pero ¿cuál es la diferencia entre eso y un cobarde? Niya. Tienes que entender. Cuando nuestro hijo pudo hablar, él personalmente nos dijo que él era el hombre que quería convertirse en el líder. Todo es su destino. Si nos atrevemos a detenernos, enfermaremos y moriremos de inmediato. Las palabras de Otto eran amenazadoras y Niya preguntó de repente. Pero aún le permites ir a Bilia. ¿Por qué? ¿Por qué apoyas esto? Oh. Esa es su propia elección, no podemos interferir demasiado con él. Mi actitud nunca cambiará. No quiero que Rurik se acerque demasiado a los sacerdotes. ¿Tienes miedo de ser infectado por ellos y olvidarte de pelear? Preguntó Niya. Lo pensé de esta manera, y hay otros factores. Otto se calmó y miró a su esposa, nadie conoce a Bilia mejor que yo. No es una mujer común. Ahora tengo mucha suerte, Bilia a gran prestigio entre la tribu. Todo el mundo confía en todo lo que dijo en el altar, y ella todavía me apoya como siempre. Pero Bilia es demasiado mayor. Su vida terminará pronto, después de todo es una persona. Niya podía escuchar que las palabras de su esposo tenían un significado profundo, pero realmente no las entendía. ¿Qué significa eso? Estoy un poco preocupado por Bona. Otto dijo solemnemente. Un buen líder no puede ser controlado por esos sacerdotes. Escuché sobre los francos, sus sacerdotes son más poderosos que los líderes. ¿Quién es el líder? ¿Qué? Sacerdote es. Por supuesto, Otto no está hablando de la verdad aquí, en realidad son los monarcas y los nobles flancos los que tienen un respeto extremadamente alto por la Santa Sede, y el poder del Papa está aumentando. Cuando la noticia se extendió al norte de Europa, se convirtió en la retórica de Otto cuando fue reemplazada por lo que los vikingos podían entender en general. Ese Bona no es una persona ambiciosa, replicó Niya. Eso espero. Cuando Berria muera, Bona tendrá éxito. En ese momento, ¿tendrá ambiciones? Niya, tú y yo somos viejos, tal vez no podamos ver a nuestro Rurik el día del matrimonio. No podemos creer completamente lo que dijo Bilia. Incluso creo que Bilia dijo deliberadamente que Rurik fue bendecido por Odin. ¿Odin realmente bendice, y cómo lo saben los mortales? No. Él está bendecido, dijo Niya con firmeza. Está bien, eso espero. Otto continuó recogiendo la piedra de Azilar. Aún no quiero que Rurik se acerque demasiado a los sacerdotes. Si Rurik está infectado por sus palabras, ¿se tomará su tiempo? A las opiniones de los sacerdotes. De esta manera, incluso si Rurik se convirtiera en el nuevo líder, ¿podría realizarse su ambición? Porque en ese caso, él escucharía a los sacerdotes. Niya escuchó la conclusión del problema, y su corazón no pudo evitar sentirse nervioso. Si este es el caso, de hecho podríamos llamarlo. No es necesario. Otto negó con la cabeza. En los últimos años, tilde www.milnovel.com Y solo estos años. Después de este periodo de tiempo, ya no puede ir a Beria a estudiar. Así que solo lo dejaste estudiar por unos pocos años, como 12 años. A los 12 años, según el concepto tradicional de la tribu Rosa, incluso el aliado de la mente del sur, cuando un niño llega a los 12 años, debe cumplir con las obligaciones que muchos hombres deberían tener. En cierto sentido, se puede asumir que el niño ha crecido. Por supuesto, este no es el caso. Otto explicó. Todo depende de la esperanza de vida de Beria. En la ceremonia de la boda hace unos días, vi que era demasiado mayor, y en uno o dos años, es posible que ya no pueda usar un casco de asta. Quizás, antes de Rurik. Tenía 12 años, Villa ya había muerto. En ese momento, no pensé que Rurik pudiera aprender nada de Bona. Hablando de esto, Otto insistió una vez más. Te lo digo mi querida niña. Beria es genial, puedo demostrarlo, he aprendido algunos conocimientos de ella, así que sé cómo ser muy bien gobernar nuestra tribu. Siempre creo que si Beria es un hombre, será líder por mucho tiempo, no te entristezcas por su identidad, ella es nuestro sabio y es respetada por todos. Pero es Ebona. Ella no es un hombre sabio, y no sabe nada más que los sacerdotes del festival para recitar algunos hechizos. Niña asintió. Básicamente lo entiendo. Esperas que Ricardo aprenda algo de conocimiento de Bilia, y también esperas que Bilia no viva demasiado. Sí. Rurik debe ser entrenado para ser un hombre valiente que es bueno peleando, debe volverse fuerte, debe tener la habilidad de derrotar a muchas personas, ha demostrado este talento y debe fortalecerse aún más. Cuando crezca, yo elegiré un guerrero en quien confíe para entrenarlo. Lo amo, y debo usar este método para empujarlo a la posición de líder. En la enorme casa alargada del sacerdote, el brasero hornea toda la casa tan caliente que la gente en ella puede ocuparse de ella con ropa de lino ordinaria. El número de sacerdotes en la tribu no es grande, todos son mujeres, para asumir este trabajo también renunciaron al derecho a ser madres. Todas son personas que aceptan las ofrendas de los pueblos indígenas y pasan la mayor parte del tiempo en la casa del sacerdote, excepto en las actividades de sacrificio en los días necesarios durante todo el año. Muchos sacerdotes pasaban gran parte de su tiempo libre tejiendo su propia ropa con hilo de lino y cocinando aceite de lámpara quemable con grasa animal. Cuando invitaron a Rurik a entrar en este campo, inmediatamente olió una fragancia seductora. Aunque toda la casa comunal es cálida, todavía tiene muchos agujeros. El aire calentado por varios braseros se filtra por los huecos de la capa superior y el aire frío del exterior también penetra a través de los huecos de la capa inferior. Aquí no hay posibilidad de intoxicación por monóxido de carbono, y debido a que el carbón del brasero se apaga, la temperatura interior bajará rápidamente. Los sacerdotes más jóvenes construyeron una estufa sencilla en el brasero y se colocó un poco de grasa de foca en la gruesa palangana de hierro fundido. Otto capturó unas cuantas focas regordetas del Báltico cuando regresó al viaje, por lo que, naturalmente, era necesario hervir aceite. Cuando la bahía está congelada, perforar conductos de ventilación en el hielo para atrapar focas también es una de las tareas normales de la tribu. La carne y los órganos internos de estas focas capturadas se utilizan como alimento y las pieles se utilizan para la ropa. El aceite de foca es, naturalmente, un excelente combustible. El olor a grasa tostada hace que Rurik se sienta muy cómodo. Ahora no tiene hambre. Hoy, cuando llega a la casa grande del cura, aprender que el conocimiento es su primera prioridad. Rurik vino con un propósito principal, y el sacerdote Bería, quien servirá como su maestro individual, también tiene un propósito principal. Pero no importa cuán grandes sean los logros, hay un pequeño comienzo. Hay poca nieve en el cielo y Rurik sabe que su padre guiará a los miembros de la tribu a cazar colectivamente en el norte y, según la experiencia de los años, podrán regresar con su presa en más de diez días. Con buena suerte, puedo comer venado todos los inviernos. Rurik tiene su propio trabajo, aprovechando su muy corta edad y teniendo mucho tiempo libre, sería mejor aprender ese conocimiento en poco tiempo. Entró en la cálida casa larga y dejó a un lado su chaqueta de cuero después de sentir calor. Villa, que va con muletas, es tan amable como su abuela. Hija, estás aquí como prometiste. Sí, gran sacerdote Rurik se inclinó deliberadamente, y sus palabras fueron muy respetuosas. La tribu no se inclinó, ni siquiera tuvo acciones rituales claras. La sensación de Villa es, por supuesto, muy cómoda, no puede evitar estirar su vieja y delgada mano derecha y ponerla sobre la cabeza de Rurik con trenzas doradas. No pudo evitar elogiar. Eres realmente diferente a sus niños. Empecemos. Cultivarte como un talento me satisfará por el resto de mi vida. Esta es mi tarea más grande para el resto de mi vida. ¿Empezar a aprender ahora? Rurik levantó la cabeza de inmediato. Sí. De ahora en adelante, todavía hay tiempo en el futuro. Ya que estás interesado en aprender, dímelo claramente, ¿estás dispuesto a dominar todas las tablas de madera de esa habitación? Por supuesto respondió Rurik sin dudarlo. Muy bien. Eso es mucho conocimiento, espero que puedas cumplir tu promesa. ¿Mucho conocimiento sobre el tablero? Rurik no lo sintió en absoluto. Los babilonios registraron sus conocimientos en tablillas de arcilla, los antiguos egipcios registraron sus conocimientos en papel de paja, los griegos registraron sus conocimientos en piel de oveja, y el lejano oriente era papel y tiras de bambú. Pero en esta era, el papel debería utilizarse ampliamente en Europa a lo largo del camino. ¿Rurik está a la estimación? ¿Dónde es la situación tan ideal? El verdadero proceso histórico, desde el siglo III hasta el siglo XIII, durante mil años, el mejor portadocumentos y libros de la tierra europea es el pergamino. Hasta la invasión de Mengu, la tecnología de fabricación de papel de oriente se extendió. En tan solo unas décadas, toda Europa comenzó a utilizar papel más barato para escribir, lo que promovió objetivamente la rápida expansión del Renacimiento. Porque la gente corriente puede comprar libros baratos sin gastar demasiado dinero. Ya no serán aburridos por mucho tiempo porque los sacerdotes monopolizan el conocimiento, pueden usar los libros para tener su propia percepción del mundo entero y tener su propio pensamiento independiente. En la primera mitad del siglo IX, debido al declive de la dinastía Tang, el orden de las rutas comerciales de Don Quatais e incluso a Roma del Este empeoró. Las actividades comerciales se han visto afectadas por la guerra. Los comerciantes que asumieron riesgos están más dispuestos a transportar seda, té, porcelana y especias de mayor valor agregado. En Oriente, varios tipos de papel que no son costosos no son los principales productos básicos. Incluso por estos bienes, los nobles de Roma Oriental estaban ansiosos por ellos. Después de que los compraron, Europa Occidental e incluso el norte de Europa difícilmente pudieron obtener estos materiales. A menos que las diversas tribus de los vikingos alrededor del mar Mediterráneo tuvieran mayores ambiciones de comerciar con el este de Roma. Era el año 828 de C. Hasta ahora, ninguna fuerza vikinga ha hecho realmente contacto comercial con Roma Oriental. Porque ahora, la era vikinga acaba de comenzar. Aquí, el que tiene más probabilidades de completarlo es la rama de la tribu rus de la Liga Sigya Sueca. Si se trasladan a Norgorod de acuerdo con el proceso histórico, los varaneslavos mixtos comerciarán con Roma Oriental. La era de la competencia también comenzó inmediatamente. Lurik básicamente conoce este proceso histórico, y también sabe muy bien que él debe ser el ímpetu histórico de este proceso. Pero estas palabras son demasiado metafísicas y magníficas, y me temo que la gente común pensará que es increíble. Villía probablemente lo creerá. Entonces, ¿qué pasa si ella lo cree, y finalmente suspira la bendición de Odín? Es razonable decir que la gente de Ross también puede usar piel de oveja o de vacuno para fabricar soportes para escribir, pero no lo hicieron, probablemente porque esta operación requiere mucho tiempo y es laboriosa. Si lo piensa detenidamente, no parece que tengan una fuerte motivación para hacerlo. Hay miles de personas en toda la tribu. Solo hay un puñado de personas a las que les encanta aprender el conocimiento de los libros. Más personas no están abogando por el anti-intelecto. Al contrario, todos comprenden la importancia del conocimiento. La gente común desprecia el conocimiento registrado en el alfabeto de las runas en esas tablas de malera, y debido a que primero deben aprender el alfabeto de las runas para comprender el conocimiento, esto convence a muchas personas. Lo que mejor conocen son en realidad algunos de los símbolos marcados con números en el alfabeto de runas. Después de todo, el comercio requiere comprensión de los números decimales. Solo unos pocos saben cómo marcar sus nombres en el alfabeto de luna, y básicamente todo se limita a esto. Prestan más atención a los preceptos técnicos y las acciones. Los constructores navales enseñan a sus hijos cómo construir barcos, y los herreros profesionales les enseñan a sus hijos cómo seleccionar minerales, fundir y forjar. Las mujeres, incluidas las familias, también educan a sus hijas sobre cómo hacer lino, cómo tejer telas y cómo procesar pieles de animales. El entorno de vida es demasiado duro. Cualquier niño o niña debe aprender las habilidades para la vida más prácticas en poco tiempo y aprender esos conocimientos teóricos oscuros. Los padres varones de la familia no están dispuestos a renunciar a sus hijos pequeños y aprender algunos comida y culto. Gráficos oscuros compilados por los sacerdotes de la comida. Sí, la mayoría de las personas son miembros de la tribu Ross. Desafortunadamente, ni siquiera comprenden su propio alfabeto de escritura. No es sorprendente que el alfabeto de Ron siempre haya sido un personaje de nicho, y el triste hecho de que esté desapareciendo rápidamente. Por lo tanto, a toda la tribu no le gustan los libros en la naturaleza, porque todavía no entienden el uso de aprender algunas cosas oscuras. Sin la ayuda de la tribu, el desarrollo histórico de la tribu también debe registrarse. Los verías temen que su tribu olvide quienes son después de unas pocas generaciones. Basándose en su memoria, eligió algunas tablas de roble resistentes por sí misma, las horneó hasta que estuvo muy seco y las pulió con una piedra de acilar www.minovel.com y finalmente grabó conocimientos antiguos con el alfabeto de runas. Pero lo que tiene no es simplemente este conocimiento, e incluso la mayoría de los miembros de la tribu ni siquiera saben que la joven Meriah tuvo la suerte de conocer al hombre de negro que decía ser de la playa cálida. Esas personas vestidas de negro convencieron a Beriah de que creyera en una existencia suprema, y Beriah les dijo sin rodeos que el único supremo era Odín. Sin embargo, Beriah todavía tenía un tesoro, que era un libro compilado a partir de docenas de pergaminos en una pequeña caja de malera. La hermosa portada del libro muestra el estilo romano oriental, y el contenido está escrito en dos conjuntos de escrituras, latín y griego. En cuanto al contenido, todos alaban a un apóstol y la enseñanza del apóstol a la gente común. El conocimiento de Villa es aclamado como un hombre sabio, y su conocimiento aún es extremadamente limitado. Ella no quiere ser una creyente del apóstol, sólo quiere ser la sirvienta de Odín. Beriah respeta a la gente de negro de Roma. Basándose en su propio entendimiento, simplemente cree que el libro que ha estado sellado durante décadas en una caja de madera es el libro de los oráculos de los romanos. Odín controla el norte frío y el sur de los romanos no está bajo el control de Odín. Villa guardó muy bien el libro, porque sintió que cuando la tribu tuviera la oportunidad de tener un mayor contacto con los romanos en el futuro, este libro serviría como un medio para la comunicación amistosa. Después de todo, luchar contra el contacto era la mejor opción. Además, se maravilló de que el texto del libro de los romanos se conservara en pergamino suave. ¿Cómo se pueden transformar las pieles de animales en tales instrumentos de escritura? Ella no entendía en absoluto, pero estaba envidiosa pero desamparada. Ella sólo puede registrar el conocimiento de la tribu en el roble, porque el área es fría y seca, y el roble es lo suficientemente fuerte, en términos de tiempo de conservación, el texto en la tabla de roble sigue siendo muy claro durante décadas. El niño ha llegado y ahora vería no tiene prisa. Se dio la vuelta lentamente y preguntó, ¿Rudiek, tienes hambre? No tengo hambre, sólo veo esas tablas de madera rápidamente. Todavía tienes un poco más de carne. Tengo algo más que contarte acerca de ver la tabla de madera. Poner la carne en las ramas y asarla a la brasa, Ruliek sabía que estaba comiendo carne de foca. Debido a que no hay tiempo para procesar adecuadamente la carne de foca, la carne está llena de sangre. Dicha carne debe asarse a la parrilla durante más tiempo y espolvorearse con suficiente sal para que sea realmente deliciosa. Mientras comía carne, escuchó la explicación debería. ¿Sabes cuáles son las palabras en esas tablas de madera? Si quieres entender el contenido de las tablas de madera, debes aprender las letras por completo. Sí lo haré. Por supuesto que lo harás. No es tan difícil. Tienes mucho tiempo para estudiar conmigo, tal vez puedas dominarlo en unos días. Así que primero tengo que aprender esas letras, ¿verdad? Sí. Comes carne despacio, yo la prepararé. En los próximos días te enseñaré a distinguir bien cada letra. Ten en cuenta que esas letras marcan nuestro idioma. Cuando puedas dominar las letras sin problemas, incluso sin mi guía, puede aprender todo el contenido del tablero por sí mismo. Villa temía que Rurik tuviera dificultades para entender, lo explicó con más detalle. ¿Lurik, cómo podría no saber nada? Incluso esas letras rúnicas, ciertamente no tendrán una pronunciación extraña. El idioma nórdico antiguo que tuve que aprender porque nací es en realidad muy fácil de aprender. La conciencia de Liuli está alojada en su cuerpo. Este es un tipo que pasó el Z-6. La vida de ese plano le dio una poderosa capacidad de análisis lógico y un conocimiento mucho más allá de la gente común en este tiempo y espacio. Una simple comparación y análisis descubrió que muchos vocabulario del nórdico antiguo y el inglés después de mil años están relacionados entre sí. Como si el nórdico antiguo fuera un dialecto inglés moderno especial, la pronunciación de todas las palabras es familiar y desconocida, después de todo, no es una pronunciación extraña. Lurik había visto algunos alfabetos de runas antes, y como no había una tabla de comparación entre el alfabeto de runas y el latín, sólo podía adormecer su cuero cabelludo cuando veía esas letras. Analizó un punto claro, no importa cuán extraños sean los símbolos del alfabeto rúnico, debe separar vocales y consonantes, y tener una correspondencia estricta. Se pueden permutar y combinar docenas de letras para interpretar el idioma nórdico antiguo. El análisis de Rurik es muy correcto, porque los orígenes del alfabeto rúnico y el alfabeto latino son los mismos. El amanecer de la civilización brilló por primera vez en Mesopotamia. Los residentes locales establecieron desde el principio una forma nacional. Con el fin de mantener una gran operación nacional, surgió la escritura. La escritura cuneiforme era originalmente pictográfica, pero para lograr la conveniencia práctica, gradualmente se convirtió en una escritura pinjín pura. El antiguo alfabeto cuneiforme fue mejorado por los antiguos fenicios, dando así origen al alfabeto fenicio. La cercana región del Egeo aprendió el alfabeto fenicio y creó su propio alfabeto griego temprano. A lo largo de las antiguas carreteras comerciales, los griegos de los Balcanes vendieron sus mercancías al norte y, naturalmente, entraron en contacto con los alemanes. Pero cuando Roma controló la mayor parte de Europa, los alemanes también comenzaron a aprender el antiguo alfabeto romano. Roma ha declinado. Los francos, entre los alemanes, ocupan una gran parte de Europa occidental. Se adhieren al antiguo alfabeto romano estándar. Por último, el alfabeto luren, que fue inventado por una variedad de canales, todavía se usa sólo en la región del Báltico. Y Gran Bretaña. Independientemente de su evolución, debido a que el alfabeto rúnico y el alfabeto romano antiguo tienen un origen común de las letras griegas antiguas, la escritura de algunas letras está naturalmente fuertemente relacionada, y lo más importante es que la lógica ortográfica de las letras no ha cambiado para miles de años. Luric terminó la carne y se puso más enérgico. Al ver esto, Villier inmediatamente ordenó, Ahora sígueme a esa habitación, primero te mostraré una tabla de malera. Luric asintió con la cabeza, sólo siguiendo detrás del tambaleante sacerdote. El compartimento estrecho de la gran casa del sacerdote, Iberia encendió todas las velas aquí. Es exactamente igual a la escena que he visto por un tiempo, todavía hay muchas tablas de malera cuidadosamente pulidas apiladas aquí. Luric se quedó en silencio en la puerta, mirando a Beria sacar enérgicamente un pedazo de las muchas tablas de malera. La vi limpiarse el polvo y finalmente soltó otro suspiro, mostrando una sonrisa de satisfacción. Se dio la vuelta para mirar a Ruric y deliberadamente mostró la tabla de malera. Esto es, que registra todas las letras que se pueden escribir en nuestro idioma. A continuación, debes ser capaz de dominar las 24 letras. ¿Hay 24 letras de Luen? Ruric sacudió su cuerpo con sorpresa, pensó que habría más letras en este sistema alfabético. Porque hay hasta 32 letras rusas en generaciones posteriores. Salgamos conmigo ahora. Vamos a estudiar en un lugar más ordenado. Te diré cómo se pronuncian todas las letras y también te diré el significado detrás de ellas. Después de un rato, Ruric se sentó con las piernas cruzadas sobre la suave piel de ciervo, frente a él había una palangana de hierro fundido y el carbón de leña en el interior ardía lentamente. Villa estaba sentado frente a Ruric, sosteniendo una tabla de madera en su mano, y comenzó a señalarlo uno por uno. ¿Cómo educar a un estudiante? Vería le enseña a Ruric de la misma manera que él enseña a los sacerdotes inferiores www.grinovel.com Esos jóvenes sacerdotes no están interesados en aprender más, al menos pueden dominar muy bien el uso del alfabeto de las runas, porque deben dominar los antiguos hechizos escritos con el alfabeto para poder usarlos normalmente en la escena de los sacrificios. Ruric era un estudiante modesto en ese momento y de repente pensó en otro avión, la escena en la que comenzó a aprender el sistema fonético inglés. Pronto, un sentimiento extremadamente complicado llegó a su corazón. Fíjate en las 24 letras de Luhén, dispuestas en una matriz en esta tabla de roble rectangular. Se observa con atención que la estructura de algunas letras es sólo ligeramente diferente de las letras romanas modernas mil años después. Las letras romanas como F, R, I, T, S, B y el alfabeto de las runas también están escritas con un patrón similar. A primera vista, puede estimar cómo se debe pronunciar la letra. Entre los 24 alfabetos de Luhén, algunos parecen ser la modificación del alfabeto romano, y algunos están escritos al revés o en modo espejo. Son algunas vocales, todas tienen características fuertes. La información está tallada en tablas de madera y los escultores utilizan un pequeño cincel para trabajar, según las limitaciones del equipo y el nivel técnico del operador, todas las letras son nítidas y afiladas. Esto no es de extrañar, el origen de la escritura cuneiforme es que tiene bordes y esquinas afilados. En el antiguo alfabeto romano de la época romana, las enormes palabras hechas de piedras eran afiladas y angulosas, y sólo cuando se escribían en un pergamino suave con una pluma el vocabulario comenzaba a curvarse. Tribu Ross, actualmente no tienen una herramienta de escritura clara. Por supuesto, la gente corriente no tiene ninguna posibilidad real de escribir en toda su vida. En este tiempo y espacio, escribir es un acto extremadamente extravagante. Después de un día de estudio, Rurik puede recordar fácilmente cualquier alfabeto rom que sea similar al alfabeto romano moderno que conocía. Las letras restantes no se pueden aprender en poco tiempo, pero no le preocupa. Ya es relativamente tarde. Después de todo, Vería es un anciano. Es un milagro de la vida vivir hasta esa edad en la era actual. Villa estaba complacido con la mejor esperanza de la tribu que realmente se merecía Rurik, y su deseo de aprender se conmovió hasta las lágrimas. Detengámonos aquí. Rurik, dominar estas palabras no se puede hacer en un día. Regresa y descansa bien, y continuaremos mañana. Está bien. Rurik preguntó débilmente, abuela el sacerdote, o déjame quitar la tabla. Quiero aprender más cuando llegue a casa. Sabes, mi padre tiene mucha gente de la tribu. Empecé a cazar por la tarde, y nadie me contaba historias en la larga noche. Estaba aburrido. Quiero encender una lámpara de combustible y estudiar a la luz es lo mejor. Oh, ¿en serio? Vería sintió que las palabras del niño eran increíbles. Los chicos de la tribu querrán activamente aprender el conocimiento en la tabla de Malera, lo cual es simplemente un milagro. Ella se rió feliz y luego les dijo a sus subordinados. Bona, ve a buscar una pequeña lata de grasa. ¿Grasa? Preguntó Rurik con curiosidad. Es para ti. Si estás dispuesto, puedes encender la lámpara de combustible por la noche para continuar con tu autoestudio. Como dijo, Villa le entregó la tabla de madera a Rurik. Puedes encontrar un poco de arena y usar un palo de madera para romper para practicar la escritura de letras. Sí, lo haré. Pero antes de eso, Rurik preguntó débilmente, dame un cuchillo, si quieres hacer una marca en el tablero. ¿Qué? Beria se sorprendió, ¿quieres tallar una tabla de madera así? Muchacho, te aconsejo que no seas travieso. Después de todo, Rurik todavía es un niño de siete años y ciertamente tiene el oráculo de la bendición de Odín. Beria sabe que el llamado oráculo fue anunciado primero por él mismo, pero en el corazón debería, parece estar tranquilo. ¿Qué debe tener un alma traviesa en su corazón? ¿Cualquier niño no debería ser travieso? Ella enfatizó especialmente. Niño, este tablero es muy precioso, debes cuidarlo. ¿En serio? Rurik sonrió, pero te vi limpiar el polvo con cuidado. El tablero es realmente inútil durante mucho tiempo. Debe ser lo mismo para otros tableros. De hecho, es precioso, si nadie, ¿cuál es el valor? ¿De usarlo? Esta tabla de madera es para ser usada. Ya que soy el único al que le encanta aprender en toda la tribu, recompensmelo. Siempre que aprenda bien el contenido, su valor se verá reflejado. Villa pensó en ello, no había nada de malo en la lógica del niño. Quizás Rurik tuvo algunos pensamientos especiales y preguntó en particular, ¿qué vas a usar un cuchillo para tallar en la tabla? Son algunas anotaciones auxiliares, déjame saber cómo se pronuncia cada letra. Oh, qué decisión tan inteligente. Villa no pensó mucho en eso por un tiempo, le entregó el cuchillo y vio a Rurik enganchar su cabeza, concentrándose en esculpir algo. Pero de repente, un pensamiento extremadamente extraño inundó el cerebro envejecido de Villa, y de repente se dio cuenta de una cosa. ¿Cómo exactamente debería marcar Rurik la pronunciación de las letras? Esto es increíble, pensó Villa por un momento, no podía ver exactamente lo que estaba esculpiendo Rurik, después de todo, no estaba esculpiendo cosas complicadas. No importa mucho, este niño todavía tiene que inventar algunos símbolos y explicar la pronunciación del alfabeto Luyen. Villa reprimió la sensación de urgencia en su corazón, y dijo, niño, ten cuidado con el cuchillo a puñal a tu mano. Esculpe lentamente, y cuando termines, déjame ver qué esculpiste. Más tarde, te lo daré. Vuelva a pulir las tablas de malera. Buena abuela el cura. Después de eso, Rurik enganchó su cabecita, sosteniendo una daga de hierro y lentamente la tallaba. En realidad, en opinión de Rurik, la forma más eficaz de marcar la pronunciación de otro texto de cierta forma es utilizar el alfabeto romano. Puede ser un poco sesgado pensar de esta manera, pero no se puede negar que después de la destrucción de Roma, su sistema de escritura al menos fue heredado por los bárbaros, y la escritura romana se transformó en escritura para su propio uso. En Gran Bretaña en el siglo IX, los diversos países sajones que se habían convertido en una olla de gachas acababan de comenzar a enfrentar invasiones a gran escala por parte de sus parientes en el norte de Europa, a saber, los daneses y los noruegos. No pueden imaginarse en absoluto que la nación unificada británica final navegará por el mundo entero en mil años, de modo que su propio idioma pueda convertirse en el llamado idioma mundial. El antiguo alfabeto romano es diferente al de mil años después, Gran Bretaña ha llevado a cabo la transformación más profunda del mismo y lo ha convertido en el sistema alfabético más común del mundo. Es tan universal que muchos países después de un milenio tienen sus propios alfabetos nativos. Para la conveniencia del uso internacional, han creado un conjunto de métodos de transliteración del alfabeto romano. Es como el texto de Bielorrusia, hay dos conjuntos de versión kireiri y versión romana, los cuales son completamente comunes. El idioma nórdico antiguo también es una rama de los idiomas germánicos, por lo que el dialecto sajón británico del idioma germánico antiguo que constituye el cuerpo principal del inglés moderno en generaciones posteriores tiene una gran similitud con el idioma nórdico antiguo. Rurik usó la tabla de roble para tallar el alfabeto inglés moderno correspondiente a cada letra rúnica después de mil años, que es el llamado alfabeto romano moderno www.grinovel.com Su habilidad para tallar es limitada, al menos las palabras talladas son claramente visibles. Se concentra en tallar y ni siquiera nota la intensa atención debería. Es sólo porque la luz de la lámpara de aceite interior estén y la vista debería ser deteriorado debido al envejecimiento. No sabe qué tipo de marcas esculpió la niña por el momento. El corazón de vida lo espera con mucha ilusión. Para asegurar su identidad sería, la emoción en su corazón está firmemente reprimida en este momento. Cuando se marcó la última letra, Rudy respiró hondo y sopló el aserrín más pequeño hacia la tabla de malera. Abuela sacerdote, he terminado. De esta manera, puedo entender todos estos signos. Puedo asegurarle ahora que si me da algunos otros tableros, puedo leer el contenido de esos tableros a través de los tableros de letras que tengo en la mano y conseguirlos. La información que contiene. Oh. ¿En serio? Después de todo, vería todavía era muy urgente y extendió su mano derecha, rápido. Déjame ver lo que has hecho. Oh. Lurigno pensó mucho en eso, porque siempre creyó firmemente que los diversos conocimientos que había adquirido en otro plano como Liuli eran únicos en Roseburg en el fin del mundo. Incluso un sacerdote conocido como un hombre sabio, su conocimiento no es tan bueno como el 1% de los suyos. Lurigno es una persona dispuesta a mantener un perfil bajo, es más inteligente. Las llamadas charlas sobre cosas que están demasiado avanzadas con las personas que los rodean, básicamente no pueden tener comprensión y resonancia, y solo pensarán que es una tontería del niño. Después de todo, solo tengo 7 años, ¿cuánto puede hacer un niño? Quizás, solo mostrando la propia conducta en la lucha de artes marciales de los niños, la mayoría de la gente sentirá que este hijo tiene un futuro sin límites. Lurig sostuvo la tabla de madera con ambas manos y se la entregó a la amable Vilia. ¿Qué talló el niño en el tablero? Después de todo, hay algunas marcas extrañas. Vilia estaba llena de curiosidad y su mentalidad era muy tranquila, hasta que vio las sorprendentes marcas en la tabla de madera con el resplandor de la lámpara de aceite. Esas son algunas etiquetas que la sorprendieron. Vi una nueva letra en la esquina inferior derecha de cada letra rúnica. Correcto. Ese es otro tipo de carta, ¿cómo podría Rurig saber esto? Los ojos de Vilia se abrieron y las arrugas de su rostro temblaron. ¿Tú, qué eres, qué has tallado? Refunfuñó temblorosa, y cuando soltó las manos, la tabla de madera cayó directamente sobre la piel del animal en el suelo. No había más expresión amable en el rostro de Beria, y su apariencia incluso asustó un poco a Rurig. Abuela sacerdote, ¿hice algo mal? No. No lo hiciste Beria tragó saliva, luego recogió la tabla de madera caída y continuó mirando el increíble rastro. Cayó en pensamientos profundos y, por un momento, Lurig tuvo que mirarla fijamente, esperando que el anciano volviera a hablar. Aquellos sacerdotes inferiores que estaban haciendo el trabajo diario, se dieron cuenta de que algo andaba mal en la atmósfera y detuvieron conscientemente su trabajo. Toda la casa alargada del cura se quedó de repente en silencio, todos esperaban a que Villa hablara, el único sonido en la habitación era el leve crepitar del fuego de carbón y el chirrido de la grasa de foca que se fríe en la sartén de hierro fundido caliente. La mente de Villa está librando una fuerte lucha ideológica. Finalmente, tomó una decisión. Lurig. Preguntó ella oscamente al niño frente a él con una actitud extremadamente sedía, ¿conoces Roma? Tú, ¿qué dijiste? Roma. Es Roma. Una ciudad poderosa en el extremo sur. Lurig todavía no podía entenderlo muy bien, parecía entender que lo que señalaba Villa era Roma del Este, pero lo que le pasó a la ciudad. Después de pensarlo un poco, finalmente entendió la situación. Roma aquí realmente significaba Roma del Este. Debido a que todas las fuerzas vikingas aún están en la etapa tribal, su organización más grande sigue siendo la Alianza de Tribus. No tienen un concepto claro del país y, naturalmente, no tienen un vocabulario claro para describir el Estado. En este momento, Rurig no sabía cómo responder. No podía pensar en eso en absoluto. ¿El sacerdote debería aún conocer a la lejana Roma? El mar Mediterráneo y el mar Báltico, los dos son simplemente dos mundos desconectados. No hacer. Espera un minuto. De repente, Rurig pensó en su hogar, el padre del líder tenía una caja de madera cerrada con llave, que estaba llena principalmente de metal. Esas son monedas, la mayoría de las cuales son tributo a los residentes de Novgorov. Estas monedas acuñadas se pueden canjear por algunos productos básicos con otras tribus, y su poder adquisitivo es un misterio. Los habitantes de Novgorov no tienen la capacidad de acuñar monedas, la moneda que utilizan es del este de Roma. Todas esas monedas están impresas con las cabezas de los caracteres y las etiquetas de las palabras. Lurig tuvo una idea y, de mala gana, explicó. Vi algunas letras especiales en las monedas que me mostró mi papá, y mi papá dijo que eran palabras de la lejana Roma. Así que las usé. Esta explicación no es convincente. El villano intrigante sabe que está mintiendo mientras ve la cara del niño. Hija mía, lo que dijiste no es cierto. Tu padre, Otto, no entendía el uso de los caracteres romanos, y esos romanos apenas usaban los caracteres que marcaste. Este es un tipo de escritura más antiguo y estoy muy interesado en él. También es muy limitado. Pero tú. En realidad lo usaste. Y, tú. La Roma oriental en el siglo IX se volvió más helenística, el latín y sus caracteres han disminuido, y las letras griegas y griegas se han convertido en la corriente principal de la sociedad. Por lo tanto, las monedas recién acuñadas tienen un aspecto más brillante que las monedas antiguas que han estado en circulación durante cientos de años, y las inscripciones en ellas naturalmente se han vuelto griegas. Por lo tanto, Rudi no debería conocer el alfabeto romano, debería conocer el alfabeto griego. Los ojos de Villa se agarandaron, sintió como si llevara una carga enorme, y todo su cuerpo estaba abrumado por la atmósfera intensamente reprimida. Su espíritu se sorprendió violentamente, porque Rurik, él puede entender el alfabeto romano, que es un milagro en sí mismo. Lurik, conoces el antiguo alfabeto romano y lo usaste muy correctamente. Los francos todavía usan las letras que tallaste, y las que tallaste son las mismas que ellos usaron. Solo dos de nuestra tribu entienden este conjunto único de letras. Eh. Rurik mismo se asustó aún más en un instante, como pensó que las cosas podrían llegar a ser así. ¿Quién es? ¿Qué dos personas? Tú lo eres. Y yo Bella estiró la cabeza y miró seriamente el rostro sonriente de Rurik, ahora mirando directamente por el rabillo del ojo, dime honestamente, ¿quién te enseñó esto? Esto, Rurik no pudo explicarlo por un tiempo. Villa usó su imaginación y preguntó tentativamente, ¿son las mujeres de Novgorod? Solo su gente tiene la oportunidad de contactar a los romanos. De hecho, Rurik puede darle a vería una conclusión muy simple. Nací con este conocimiento. Pero todavía no puede garantizar que si dice esto, producirá algunas polillas. El ahora más que anciano sacerdote debería ha estado demasiado emocionado, teme que este anciano tenga un ataque al corazón debido a su sobreexcitación. Al escuchar lo que dijo Villa, Rurik pareció haber agarrado la pajita que le salvó la vida, y Dan Shijina sintió, sí. Eso es. Con esa gente, aprendí esto de mi hermana Peravina. Tú, mientes. Vería lo vetó en el acto, y luego frunció la boca que casi se cae de los dientes y se arrugó www.minovel.com dijo con pesar, esas mujeres de Novgorod son estúpidas. No entiendo ningún guión. Incluyendo a las personas de nuestra tribu, solo unas pocas personas conocen nuestro propio guión Luyen. En nuestro Roseburg, muy pocas personas saben escribir sus propios nombres. Este es el que más me entristece solo tú. Rurik, eres la esperanza de nuestra tribu. Fue elogiado de repente por Villar, Rurik estaba un poco feliz. Entonces, surgió una nueva pregunta. No puedes aprender nada de gente estúpida, especialmente estas letras romans. Dime quién te enseñó. Esto y, dime la verdad, de lo contrario. Vería miró a su alrededor, pensando que dado que el padre de este niño ha llevado a los guerreros a la última cacería a gran escala antes del frío extremo, ¿quién puede hacerse cargo de Rurik en este momento? Niño. Villa actuó con fiereza y dijo en tono amenazador. Si no puedes darme una respuesta satisfactoria, no puedes irte de aquí. ¿Amenaza? Una verdadera amenaza. El rostro de Leurik está preocupado, parece que solo puede decir la verdad, pero, Vería lo cree. Desde la perspectiva de la situación actual, solo puedo usar la razón de poseído naturalmente para prevaricar. Sí. Solo conozco el idioma de los romanos, murmuró Rurik deliberadamente. ¿Qué dijiste? Después de todo, Vería es muy mayor, su visión está un poco borrosa y tiene la oreja leve. Rurik supuso que este asunto no debería hacerse público. Se puso de pie y se inclinó cerca del oído de Villa, que estaba sentada con las piernas cruzadas, y deliberadamente murmuró divinamente. Abuela sacerdote, estos son mis conocimientos innatos. Excepto. Lo sé. Mucho. Veo la luz desde la primera vista, y este conocimiento existe en mi mente. Tú, tú, has estado, Vería volvió la cabeza abruptamente y agarró los delgados hombros de Rurik con ambas manos. ¿Podría ser que este es el conocimiento que Balaya te ha otorgado? Obviamente, Rurik sintió que Villa estaba fuertemente estimulada. ¿Cómo debo responder? Debido a que ya tiene el título de la bendición de Odín, un conjunto de boxeo físico-militar realmente ha jugado su propio prestigio en el juego de lucha infantil. Durante varios años, los sacerdotes y su padre Otto no han escatimado esfuerzos para exagerar que Rik es una identidad única. La gran cantidad de personas, su voluntad de pensamiento independiente aún no ha brotado, son de hecho las llamadas personas ignorantes y, naturalmente, creen en los rumores de los dioses. ¿Y este rumor no es el sacerdote Vería quien lo difundió él mismo? De repente, Rurik sintió un fuerte humor negro. Quizás, Vería es de hecho para consolidar su posición y para estimular aún más el líder cada vez más popular de la tribu, Otto, elogió deliberadamente a su hijo. Además, los niños tienen un lado diferente. Hay un dicho que dice que una mentira se convertirá en verdad si la dices demasiado e incluso el creador de la mentira está convencido. Este es el estado actual de Vería. Rurik respondió de inmediato afirmativamente Este es mi destino. No sabía por qué sabía mucho conocimiento al principio, pero lo sabía muy bien. Tal vez era un erudito antiguo y un excelente atesano. Conozco Roma, sé que fue una gran existencia hace mucho tiempo. Tal vez mi alma entró en balaya. Por alguna razón, Odín me ordenó regresar al mundo. ¿Tú eres apóstol? Al hablar, Bella ya estaba temblando inconscientemente. Lurik ha sentido claramente que su torpe retórica original es convencer a Vería. De esta manera, el problema de repente se vuelve simple. Es porque la gente de la antigüedad tenía una visión extremadamente estrecha y una falta extrema de conocimiento. Creían mucho en las palabras del sacerdote y las palabras que parecían absurdas en generaciones posteriores también fueron consideradas como verdad por la gente de este país. Tiempo y espacio. El caso es que el sacerdote mismo está decidido y es piadoso por sus creencias. Sí, debería ser un apóstol. Balaya no explicó claramente mi misión. Solo dieron pistas, pero ya entiendo mi misión. Son personas que aman a nuestra tribu Ross. Les gustan los guerreros entre nuestra gente. Balaya reservaba mucho de asientos para los guerreros. Creo que mi misión es llevar a nuestra gente a la prosperidad para que Balaya pueda esperar a más guerreros y obtener la victoria en el crepúsculo de los dioses. ¿Es esto algo que puede decir un niño de siete años? Obviamente no. La propia Villa nunca creyó que la voz inmadura de un niño pudiera pronunciar palabras tan impresionantes. Debe haber aceptado algún tipo de poder sagrado, es un hombre de milagros. Por un momento, Villa pensó en muchas cosas y las lágrimas brotaron de sus viejos ojos. Abuela sacerdote, ¿estás triste? Preguntó amablemente Ruriek. No. Beria se secó una lágrima y se puso de pie lentamente con muletas, Ruriek, hijo mío. Eres el hombre de los milagros, nuestro protector y el líder del futuro. Eres de Bal. El apóstol de Ala, que había perdido su objetivo, ahora has crecido un poco y has entendido completamente tu misión. Te convertirás inevitablemente en nuestro líder. Este es tu destino. Pero, Villa ordenó temblorosa, ven conmigo ahora, niña. Tal vez, el tesoro que lleva décadas en el polvo, solo tú eres su verdadero guardián. Tal vez todo sea el destino, hace más de 30 años recibí generosos obsequios de los romanos de negro. Y la larga espera fue para este momento. Villa murmuró palabras oscuras, y Rurik las escuchó muy vagamente. Entendió más claramente que Beria quería entregar el tesoro que había apreciado durante muchos años a su propia herencia. ¿Bebé? El bebé de Roman. Por un momento, Rurik estaba lleno de curiosidad. El cielo iba a oscurecerse, así que me apresuré a casa para buscar a mi madre. No es necesario por el momento. Para evitar preocupaciones familiares, Rurik, que estaba detrás de Villa, todavía murmuraba. Estoy un poco preocupado por mi madre. Debería haber regresado de inmediato. Oh. No te preocupes. Beria ordenó inmediatamente a un sacerdote menor que se reportara, y luego continuó murmurando. Volverás a salvo. Antes de eso, debes ver el tesoro. Cuando me vaya para siempre, será tuyo. Heredar. Yo, lo haré. Lurik abrió la boca y se corrió, pero no podía pensar en ningún tesoro que pudiera hacer que Beria dijera cosas tan serias. ¿Oro? ¿O plata? Probablemente no estas cosas vulgares. Si no puede intercambiar cosas buenas, el mayor valor de oro y la plata probablemente sea decorar la belleza de las mujeres y los hombres, como pequeñas familias tribales con suficiente riqueza, se perforan los dientes y lo decoran frenéticamente con oro. La habitación oscura está iluminada por lámparas de aceite y una gran cantidad de tablas de madera se colocan sobre un armario hecho de tablas de madera. rique estaba familiarizado con lo que estaban tallados en esas tablas de madera y pronto, debido a que había aprendido a usar el alfabeto de las runas, recordaría todo el conocimiento almacenado en la habitación. De hecho puede ser el caso. Lurik sabe que un bloque de madera puede registrar menos información que una hoja a cuatro. Ahora está más interesado en la caja de madera que Beria sacó solo. Sacerdote, ¿qué es esto? Por favor, llámame abuela, mi niña Bilia se secó el sudor de su frente y realmente no fue fácil sacar una caja de madera de la pila de escombros. Buena abuela, ¿qué hay en él? Roma Boc. Bilia simplemente respondió al libro de Roma. En nórdico antiguo, Boc significa el portador de una gran cantidad de palabras. Lurik escuchó la novedad, ¿qué significa romanos? Agachó la cabeza y observó a Bilia en cuclillas tratando de abrir la cerradura oxidada con una llave oxidada. Después de mucho esfuerzo, la cerradura aún no se pudo abrir. Vaya, no he abierto la cerradura durante muchos años y parece que la cerradura no funciona. ¿Entonces aplastarlo? preguntó Rurik tentativamente. Sí. Pero hija mía, si lo hago, debes darme una garantía. ¿Eh? ¿Qué garantía? Hay un libro precioso en la caja que registra conocimientos muy avanzados, tal vez puedas entenderlo y dominarlo. Es muy precioso, una vez abierto no estará bien conservado. Debes prometerme, serás el protector del libro y protegerlo siempre. Lurik no pensó mucho en eso, pero aún así dijo sin rodeos. Lo haré. Tu respuesta es un poco superficial, Beria volvió su viejo rostro y dijo solemnemente. No tengo la capacidad de entender todo su contenido, pero puedo estar segura de que a través de este libro puedes aprender mucho sobre los romanos, quieres ser un gran líder, queremos hacer mayores tratos con los romanos y debes proteger este libro. Ahora dime tu respuesta. Ah, lo protegeré como quiero proteger a mi familia. En el futuro, ordenaré a mis hijos y nietos que continúen protegiéndola. Las palabras aparentemente vacías de Rurik hicieron a Billa muy feliz. Después de todo, su vida no es gran cosa. Casi todos en la tribu desprecian el conocimiento. Solo que ella ha pasado media vida protegiendo al hombre romano de negro como un regalo de un libro. Ella cree que las palabras de Rurik son la verdad del niño, porque son dignas de creer. Billa encontró un pequeño martillo y rompió a la fuerza la cerradura de latón oxidado negro. En realidad es una cerradura de latón. A través del color amarillo brillante de la sección transversal de la cerradura, Rurik puede sacar múltiples conclusiones. En este momento, el estado de ánimo de Billa es un poco complicado. Ella sostuvo la tapa de la caja, su corazón latía más rápido. Espero que el libro esté intacto y no deteriorado. No te preocupes, abuela, dijo Rurik casualmente. El cobre se ha vuelto negro, lo que significa que está muy seco y ningún libro se dañará. Si entra agua, la cerradura se pondrá verde. ¿Eh? Extraña explicación. Lurik no quería hablar sobre el óxido negro del óxido de cobre, instó. Ábrelo rápido. Billa no dudó más, se abrió la tapa y un libro hecho de piel de oveja de cuerpo entero que estaba bien encuadernado se exhibió frente a Rurik. Este es el libro, hija mía, de ahora en adelante, es tuyo. Cuando vería, su mirada se volvió levemente hacia Rurik y vio los ojos sorprendidos del niño. Debido a que Rurik reconoció la cubierta de cuero del libro, las palabras formadas por las letras romanas marcadas en él, Rurik nunca soñó que lo sabía. Este libro claramente marcaba éxodo. Solo de estas cartas, él fue muy claro que este libro registró a Moisés guiando a la tribu para salir de Egipto y regresar a Canaán. La portada y las páginas del libro están hechas principalmente de piel de oveja, naturalmente, no hay muchas palabras que se puedan grabar en estos materiales. Este libro es solo una pequeña parte de todas las escrituras, y solo esta parte vive realmente en Escandinavia, en el extremo norte, lo cual es realmente intrigante. Rurik preguntó de repente, Abuela, como lo explicaste brevemente, ¿realmente lo obtuviste del misterioso hombre de negro? Si tilde www.minovel.com espero que entiendas el conocimiento anterior porque yo no lo entendí. Ah. Eso es, murmuró Rurik en silencio. Creo que ya lo sé por completo. Rurik usó su cerebro para pensar en ello. Me temo que las personas vestidas de negro en la boca debería son los llamados misioneros de la Roma oriental, y esperan que todos los bárbaros del norte se conviertan en nuevos correros. Éxodo en sí mismo es un libro de historia, y también es una oda a Moisés y al pueblo que se atreve a viajar largas distancias sin temor a sufrir dificultades por sus creencias piadosas. Esas personas vestidas de negro caminaron desde la cálida y cómoda Constantinopla hasta el extremo frío del norte, con la esperanza de que los vikingos que son buenos luchando y comerciando abandonen su adoración a Odín y se conviertan en uno de ellos. Quizás ellos mismos son el nuevo Moisés. Obviamente, la tribu Ross en ese momento lo descartó, y el plan de los hombres de negro fracasó. Si no hubiera sido porbería para mover la compasión, no aceptaría este libro. Es probable que todas esas personas de negro se hayan convertido en polvo, pero este libro está perfectamente conservado por personas que se consideran viejas. Piénselo, si esto es cierto, todo es verdaderamente una leyenda. Si todo es destino, la nueva nación formada por la fusión de los eslavos y la Rus se convertirá eventualmente en la nueva Roma a cargo de la bandera del águila bicefala. Si este libro se ha conservado hasta mil años después, se convertirá en un objeto sagrado con un gran significado cultural. También es el tesoro de la ciudad de Rose. Pensando en este nivel, Rudig lo ojeó y sintió la suavidad del pergamino. También concluyó que las palabras estaban escritas a mano. No sabía nada sobre el contenido del latín antiguo y en realidad sólo contaba los títulos de los famosos libros. Está pensando en su corazón que este libro encuadernado con pergamino realmente necesita una protección adecuada. Obviamente, el libro de Roma recopilado por Viglia es de hecho un tesoro raro, pero su contenido está escrito en latín clásico y no hay nada que puedas hacer si quieres entender su contenido. A menos que un sacerdote romano que domine el latín antiguo lo enseñe él mismo, es muy poco realista pensar en este tipo de cosas. Después de leerlo mucho, Rudig tomó una decisión. Estoy buscando una nueva caja de madera para guardarlo, tal vez sea lo más adecuado para guardarlo en un cuarto seco. Si está en mi casa, me temo que se estropeará. Viglia asintió con la cabeza. Bueno, buscaré una nueva cerradura. Espero que cumplas tu promesa. Lo haré. Pero tengo un poco de curiosidad. El texto en el libro parece ser una especie de piel de animal. Rudig dijo esto deliberadamente. Supuso que era pergamino, pero no entendió la palabra latina para pergamino. Es la pronunciación griega. Está hecho de piel de oveja. Es más fácil de usar que nuestra tabla de roble. Desafortunadamente, no tenemos forma de hacerlo. Vería suspiró un poco, si también pudiéramos usar piel de oveja especialmente procesada como los romanos. Los materiales, mira las tablas de madera de esta casa, en realidad se puede convertir en unos pocos libros. Leurig sintió profundamente el anhelo y el respeto debería por el lejano sur. Quizás fue este tipo de emoción lo que la hizo aceptar el regalo del hombre de negro. Se estaba haciendo tarde y Rudig cenó en la casa del sumo sacerdote. La llamada cena es un poco de papilla hervida y salada y algo de carne adobada. La cena es aburrida. La gente de toda la tribu Ross no ha visto los verdaderos manjares de las montañas y los mares. Un poco de miel al tocar la lengua puede hacerles sentir que Balaya no es más que eso. Leurig tuvo que acostumbrarse a todo esto. Solo cuando creciera pudo mostrar sus ambiciones personales para la tribu. Nadie entiende qué tipo de prosperidad hizo para atraer prosperidad a la tribu. El concepto de felicidad de todos es muy simple. Cada pequeña familia de la tribu puede vivir en una casa cálida. No tendrán hambre ni estarán satisfechos durante todo el año. Tienen suficiente ropa cómoda y las necesidades diarias para tener varios hijos y toda la familia está sana. Sobre esta base hay más riqueza. Sin embargo en la era actual Escandinavia es un mundo árido en una escala macro. Aquellos que son los subpueblos de pensamiento más aventureros es decir los suecos dejarán su patria inherente. La loca era de los vikingos que terminó con los que se quedaron solo puede seguir viviendo en la región todavía árida de Svealán hasta que el monarca sueco pensó en establecer un país mediante el comercio. Vender sus propios productos de hierro con fines de lucro hizo que los suecos ganaran una fortuna cientos de años después. Fortalecieron aún más la tecnología de procesamiento de productos de hierro desarrollaron activamente el comercio oceánico y finalmente se convirtieron en la mayor potencia industrial del norte de Europa. Estos son la gloria de los descendientes de la alianza tribalmente humana después de mil años. Desafortunadamente esta gloria no tiene nada que ver con la tribu Ross solo porque se mudaron fuera de su clan. Los recursos cerca de Fort Ross se consumieron a gran escala y los cazadores locos hicieron que las grandes bestias temieran acercarse a este fiordo. Para el desarrollo de esta mina subterránea los herreros de Roseboro no tienen más ideas. Quizás la partida de la tribu no requiera ningún estímulo externo y la partida se deba al destino. Al igual que un pueblo nómada cuando las ovejas se comen un pastizal la migración de toda la tribu también es inevitable. Después de que Rurik entrara oficialmente en contacto con las tablas de madera con las palabras escritas en los días siguientes cuando se despertaba se apresuraba a ir a la larga casa del sacerdote. La versión en letra que talló es un tablero de traducción que se puede utilizar en cualquier momento. Le sorprendió gratamente que los libros antiguos compilados por el alfabeto de las runas tuvieran saltos de oraciones por lo que no fue difícil leerlos. En realidad en sólo tres días Rurik había leído todos los tablones de madera de la colección de Vería lo que lo enorgullecía de indagar en el pasado de la gente de Rose. Ellos incluidos ellos mismos son verdaderos juegos. Era otra mañana fría aunque no era un reloj Rurik calculó por su sensación que la hora en que se despertó probablemente eran las 10 de la mañana. Todo es realmente sólo sentimiento porque siente que el sol saldrá al punto más alto sin mucho tiempo. Aunque es mediodía el ángulo del sol es realmente malo. Fue esta mañana Rurik le contó los profundos sentimientos de estudiar en tres días frente a Vería. Abuela creo que mi mente es muy inteligente. Entiendo todas las tablas de madera que has almacenado y he escrito todo el contenido. También sé sobre el pasado de nuestra gente de Rose. Villa se sorprendió mucho por un momento hija mía ¿quieres decir has aprendido completamente ese conocimiento? Sí. Por ejemplo sé que nos mudamos a Roseburg hace 70 años y también expulsamos a los finlandeses. Nuestra patria estuvo una vez en el sur y las tribus se trasladaron 150 filas antes de llegar aquí. De hecho Rurik también estaba muy sorprendido de que la tribu Ross o todo el grupo vikingo tuvieran pesos y medidas claras. No está muy seguro de cuán lejos está el vocabulario de la unidad de longitud transcrita a Ross en el alfabeto romano. Considerando que su significado es un viajero camina de una parada a otra la mitad de la distancia su definición es demasiado vaga después de All no es de ninguna manera una unidad de corta distancia. Lurik estimó que esta Ross es la unidad de distancia básica comúnmente utilizada por la gente de Ross. De hecho es muy básico porque es el concepto equivalente a kilómetros comúnmente utilizado por los vikingos. La unidad de longitud se convierte a la longitud métrica después de mil años que está muy cerca de los 1600 metros. No sólo esto Rurik obtuvo más conceptos de pesos y medidas de esas tablas de madera con gran importancia histórica. Quienquiera que esculpió las palabras en la tabla de madera y escuchó la explicación debería parte de ella es la obra maestra de los predecesores y la mayor parte es ella misma. Lurik preguntó por cierto Abuela ahora sé exactamente qué cantidad de dinero debería pagar por intercambiar pieles de animales y telas con comerciantes distantes. ¿Cómo determinar la distancia de nuestro Roseburg a un lugar lejano? Incluso lo tengo. Puedo sabes cómo determinar mi propia altura. Parece que has grabado toda esta información en la pizarra. En este momento Beria fue conmovida por el joven Rurik. Ella dijo sin rodeos Sí. Esos todos están tallados por mí sólo para asegurar que las personas en el futuro no sufran pérdidas al intercambiar pieles de animales y se pierdan al navegar. Creo que todas las personas de la tribu deberían conocer la unidad de esloramas. De modo que cuando corten el gran árbol para hacer la quilla de un barco no dejarán de estimar la longitud del camino equivocado y no cortarán la ropa inapropiada. Es una pena que prefieran creer en su sentido común pero no saben que las cosas más simples a menudo deben definirse claramente www.ginovel.com para evitar que los cambios lentos vayan en contra de la intención original. Rurik asintió con la cabeza realmente entendía lo que Villa quería decir y estaba muy emocionado no esperaba un anciano que viviera en el siglo IX en sus 70 y fuera muy consciente de la importancia de asegurar los estándares de pesos y medidas significado en cuanto a pesos y medidas cada país y cada nación a menudo tiene su propia definición única pero después de todo el comercio mundial es convergente e internacionalizado los comerciantes siempre están preocupados por la equidad entre compradores y vendedores entonces la conversión de diferentes unidades de medida a menudo ahorra algunas fracciones por lo que algunas personas siempre sufrirán quizás la influencia de Roma todavía pueda cubrir toda Europa y se seguirán utilizando los pesos y medidas de Roma y la situación comercial en la antigua Europa será mejor por supuesto que no el imperio flanco tiene su propio reglamento y el reino visigodo tiene el suyo en los caóticos países británicos los pesos y medidas pueden describirse como diversos Roma del este todavía tiene una gran influencia y sus pesos y medidas han estado lejos de la Roma unificada del pasado incluso la región circunbáltica tiene su propio sistema distintivo de pesos y medidas esto es lo que usa Roseburg pero los residentes de Novgorod los sirvientes de la Rus también tienen su propio sistema de pesos y medidas de las tribus eslavas por lo tanto los empresarios deben tener suficientes habilidades de aritmética verbal de lo contrario sufrirán una gran pérdida basándose en estos elementos ruric ruric preguntó tentativamente abuela deberías tener una forma de medir mi altura siempre debes tener un cordel con una longitud de sólo una estica aproximadamente 98 centímetros verdad los ojos de villa se iluminaron y le pidió a ruric que esperara un rato luego se levantó de la piel de animal sobre la que estaba sentada y pronto trajo una cuerda de cáñamo gruesa manchada de musgo rojo oscuro villa está a cargo de algunas unidades estándar de herramientas de medición y espera que la regla de cuerda en manos de las tribus tenga exactamente la misma longitud que la que le dieron la llamada estica estándar cómo podría ser tan simple como pensaba y el propio control debería es realmente tan estándar de hecho existe una pequeña brecha entre el llamado gobernante estándar estica de cada tribu de aliados en el sur por lo tanto al comerciar con ropa de cama y pieles de animales los comerciantes siempre tienen que aumentar la longitud de un pulgar después de todo hay mucho más y nadie sufrirá una gran pérdida villa mostró alegremente esta cuerda tiene una longitud de estica mide la longitud de un lienzo y pieles de animales también puede medir su altura ahora quítese las botas de cuero y siga levantándose con facilidad ok lurik se puso de pie rápidamente y también tenía otro cálculo en mente así que con la ayuda de su propia altura medida en unidades de longitud local calculó la diferencia entre un estica y un metro estándar quizás la diferencia no sea grande como vio que vería no tenía que estirar los brazos en absoluto la cuerda de cáñamo se estiró recta e incluso parecía que no era muy diferente del un metro de su propio concepto su estimación es correcta las diversas unidades de longitud que se han utilizado comúnmente a nivel local en escandinavia son en realidad muy similares a la unidad de longitud métrica después de mil años e incluso al un metro original que es una pura coincidencia romántica debido a otro avión los científicos franceses esperan inventar una unidad de longitud que pueda usarse en toda europa de manera inmediata calcularon las diferentes longitudes de sombra entre parís y alejandría en el equinoccio y luego usaron la antigua unidad de longitud para medir la distancia estupefactos para calcular la longitud del arco desde parís hasta el puerto de presure montam en la superficie de la tierra con la longitud del arco la tierra imaginaria es una bola perfecta y es lógico calcular la circunferencia de toda la esfera por lo tanto se considera que la distancia desde el polo norte al ecuador es de 10,000 kilómetros y se determina artificialmente que el círculo de la tierra es de 40,000 kilómetros por supuesto debido a la diferencia de longitud entre parís y alejandría la longitud de un metro obtenida de los datos de la encuesta inicial es demasiado pequeña el estudio científico original fue en la primera mitad del siglo XIX pero la era actual de rurik es la primera mitad del siglo IX los dos un metros son muy similares lo que es una maravillosa coincidencia miguel la altura de rurik porque hay una marca en la regla de cuerda se ha dividido en partes iguales pero está dividida en 10 partes no es difícil dividir en décimas la regla de cuerda debe dividirse en décimas porque las personas tienen 10 dedos la razón por la que los humanos aman el sistema decimal por coincidencia es porque las personas tienen 10 dedos sin embargo tanto en oriente como en occidente e incluso en el aislado continente americano los grupos civilizados han nacido invariablemente un culto al misticismo hacia el sistema binario en Europa debido a que los vikingos están subordinados a este enorme grupo de alemanes muchos factores culturales son los mismos sus diversos idiomas tienen un origen común y todos hacen anotaciones únicas para los números del 1 al 12 reflejado en el comercio las monedas de alto nivel corresponden a 12 monedas de bajo nivel por supuesto este fenómeno cultural es el mismo en el este de Roma Lurik se puso de pie obedientemente y Villa se agachó y trató de medir su cuerpo con una regla de cuerda no está mal parece que tienes más de una estica Beria negó con la cabeza abuela ¿crees que debería ser más baja? no crecerás alto tu baja estatura es solo temporal para ti necesito una nueva herramienta después de un rato Beria sacó una versión larga de la regla de cuerda según él la regla de cuerda está especialmente diseñada para cortar cortinas la longitud total de la regla de cuerda es también de 3 esticas dijo algo en su boca es imposible que un mortal tenga la altura de 3 esticas solo los gigantes de Asgard pueden desafortunadamente nadie ha visto a esos gigantes incluso si yo he vivido durante 70 años los hombres en general puede crecer a un estica otro el y medio el tan alto como eso solo recuerdo al padre del padre de tu padre tenía casi la altura de 2 esticas eso es algo muy antiguo en ese momento solo tu edad en cuanto a la descripción de los números quizás los europeos nunca han pensado en ello desde la antigüedad que los números se pueden describir con precisión en sílabas muy simples en este sentido los pueblos orientales pueden hacerlo fácilmente debido a las características de su propio idioma Rudik siempre ha escondido un alma oriental debajo de su cuerpo él realmente entiende la descripción de números de Beria y se convirtió en una forma oriental de decir 1,75 estica piénselo un poco como los rusos mil años después tal vez su excelente nivel de matemáticas es que su pronunciación de números extremadamente larga y la complejidad de describir un número largo han hecho que la tortura sea perfecta solo en este aspecto quizás la situación de los franceses sea aún peor al describir un número más largo como 80 enumeran claramente un problema aritmético para explicar que es 80 finalmente Beria midió la altura de Rudik que solo tenía 7 años que apenas tenía 1,2 estica explicó el resultado con una descripción complicada la mente de Rudik es muy inteligente él conoce un valor preciso pero no está claro si el contraste entre estica y M es cercano quizás 120 centímetros para un niño de 7 años debería ser lo mismo los niños europeos deberían crecer antes que los orientales y no debería ser demasiado pronto sin embargo la comida en esta era todavía es demasiado escasa ciertamente no creceré demasiado y no hay un hombre realmente fuerte en la tribu si no funciona trataré una estica como el sistema métrico futuro y un metro Leurik hizo algunos cálculos en su mente realmente no esperaba que el error de dos unidades de medida en diferentes tiempos y espacios fuera sorprendentemente pequeño pensaba que solo medía 120 centímetros de hecho también se dio cuenta de que a su edad y las condiciones de vida actuales de las tribus es bastante bueno poder crecer de manera saludable hasta su altura actual dejando a un lado sus pensamientos por el momento Rudik de repente preguntó abuela ¿es normal que yo sea así? ¿tu altura? sí todavía me preocupa que no me volveré fuerte en el futuro espero ser más alto y más fuerte que mi padre Beria estaba muy feliz de escuchar eso le dio unas palmaditas en la cabeza a la niña muy ambiciosa tienes que saber que cuando puedas mostrar tus fuertes brazos y músculos en público te ganarás el respeto de muchos hombres y el corazón de muchas niñas tu altura no es muy alta pero tienes un gran potencial para este propósito ¿debo comer más? así es por ejemplo come más carne hija mía Vilia dejó escapar un largo suspiro de alivio en unos días esa gente de caza volverá ora por tu padre si puede atraparla con más venado puedes seguir comiendo carne www.minovel.com hasta que la bahía helada se derrita Lurik asintió profundamente en comparación con la carne de foca o otro pescado la carne de reno es más deliciosa de hecho con respecto al consumo de carne esto también es algo que Lurik siente digno de escrutinio la tribu rus necesita una gran cantidad de lana cuando el clima es cálido muchas personas remarán hacia el sur con sus aliados utilizando monedas de plata romanas obtenidas en Novgorod para comerciar lana o comerciar con cuero de bestia esto es cierto la mano invisible regula los precios de diversos productos básicos la propia tribu ross fabricará lana a partir de las masas de lana sin procesar que las mujeres tejen en suéteres los suéteres obtenidos mediante este procesamiento manual se han digerido internamente y nadie estaría feliz de usar suéteres como una mercancía de la misma manera el lino que compraron se convirtió en bramante por ellos mismos y se siguió tejiendo para la impresión y teñido a pequeña escala de varios hilos de lana la tribu tiene una técnica de impresión y teñido de musgo muy tradicional y primitiva pero la impresión y teñido a gran escala no funcionará obtienen mucha lana pero rara vez compran ovejas y el ganado es aún más raro los aliados del sur crían ovejas para obtener lana y ganado para obtener leche la absoluta falta de productividad hizo que los antepasados de los suecos no se comieran locamente estas máquinas de producción de pastoreo a menos que la corriente fría las invadiera se comerían ganado y ovejas congeladas la ubicación de Rosberg está más al norte también hace más frío y debido a la falta de pastizales la relación precio-rendimiento de la cría de animales es muy mala solo pescar en el océano y cazar el rebaño son las formas más estables de obtener carne Luric conoce muy bien la delicadeza del cordero y la ternera en los siete años desde que nació ambos tipos de carne han sido apreciados al contrario de ellos parece que la carne de reno está fácilmente disponible como si los cazadores fueran más al norte donde el bosque y el páramo de musgo están llenos de manadas terrenos errantes hasta ahora Luric sentía que había memorizado todos los registros de la pizarra y tenía un contexto general sobre la migración de la tribu Ros pero todavía hay muchos problemas que lo molestan como la latitud precisa de Rosberg si conoce estos datos Luric que se graduó en ingeniería puede usar conscientemente el conocimiento físico para medir con precisión la ubicación de Rosberg en el Golfo Báltico de Bodnia e incluso usar una tabla de madera para describir la distancia de migración de la antigua tribu rus e inferir la posición de su antigua patria en la actualidad Luric puede conocer con precisión todos los días del calendario juliano de Beria por ejemplo hoy es 27 de noviembre y también sé que un día en el futuro el sol no saldrá por primera vez Rosberg siempre hay uno o dos días sin noches cada año y siempre hay uno o dos días sin luz Luric cree casi instintivamente que Rosberg está muy cerca del círculo polar ártico pero si se miden las dimensiones exactas sigue siendo de gran ayuda para la tribu debido a que se midieron las latitudes de muchas regiones Luric sintió que podía dibujar un mapa de la región para cualquier grupo étnico que desee desarrollarse los mapas regionales precisos a menudo pueden promover el desarrollo del grupo étnico de hecho Luric no es una persona común recuerda el esquema básico del mapa del mundo moderno en su mente cuando dibuja un mapa de Europa no se atreve a decir si los detalles se pueden reproducir bien al menos puede dibujar el esquema con relativa precisión y precisión reproducir tanto como sea posible el grabado de ciertos detalles es decir proporciones específicas solo se puede estudiar mediante un nuevo mapeo astronómico y geográfico en esta era nadie ha realizado un estudio cartográfico detallado del mar báltico cualquier levantamiento y cartografía geográfica debe estar guiado por observaciones astronómicas después de todo el cielo lleno de estrellas está cambiando a una velocidad extremadamente lenta que los humanos pueden percibir en el sentido de los antiguos las estrellas son eternas las estrellas inmóviles son una buena referencia y los romanos que heredaron el conocimiento científico griego han reconocido desde hace mucho tiempo que el mundo en el que viven los humanos es una bola enorme los sabios de la roma oriental heredaron la herencia científica de la antigua Grecia sabían utilizar herramientas para medir el ángulo entre la estrella y el instrumento para determinar su posición aproximada pero lamentablemente este tipo de conocimiento no estaba muy extendido la europa occidental en el siglo 9 era un área del mundo real con áreas escasamente pobladas el bajo nivel de productividad hizo que la población tuviera menos de 15 millones en los diversos países bárbaros establecidos sobre las ruinas de roma las masas de civiles no pueden acceder a los conocimientos avanzados del mundo exterior en absoluto para sobrevivir solo pueden estar atadas a sus respectivas aldeas cosechando poco grano con métodos agrícolas extremadamente duros y entregándolos después del noble tributo vivió una vida hambrienta y plena en comparación con los agricultores pobres de europa occidental la vida de la tribu rosa es mucho mejor porque el regalo del enorme golfo de botnia para alimentar a miles de personas no es un problema es más hay cientos de miles terrenos salvajes en tierra y por supuesto su área activa se extiende hacia el norte por la interferencia humana un nuevo líder está a punto de ascender a su trono Lurik pidió audazmente un tesoro de villa abuela tengo una gran idea necesito tu regla de cuerda para una medida especial ¿medida? ¿qué vas a hacer? HMM originalmente Rurik quería explicar la verdad pero ahora tal vez no esté bien deliberadamente dijo vagamente solo quiero saber si el árbol del mundo es real entonces ¿crees que es verdad? preguntó vería casualmente y no mostró más emociones tal vez eso sea solo una historia antigua nuestro mundo no es un terreno plano levantado por un gran árbol mi padre me dijo que nuestro mundo Midgard es como un nido de pájaros levantado por un gran árbol y nosotros somos el nido de pájaros pájaros en china si esto es cierto ¿por qué la gente del sur especialmente los romanos tienen interpretaciones diferentes a las nuestras? al escuchar esto Villa no pudo evitar despertar interés a esta edad muchas cosas que había determinado por ahora se han confundido por ella misma especialmente cuando era joven cuando entró en contacto con los hombres de negro de Roma la joven María obedeció las palabras de los ancianos creyó en el árbol del mundo en los doce dioses de Asgard y creyó que los seres humanos viven en lugares fríos los romanos afirmaron vivir en un lugar cálido y afirmaron que una gran e interminable existencia creó todo esto pero esa existencia no era Odín quizás el gran dios Odín tiene diferentes nombres en diferentes personas hasta que la persona de negro señaló claramente que el mundo definitivamente no está levantado por un gran árbol el mundo es una bola enorme y las estrellas en el cielo giran alrededor de esta bola aunque la joven Pilia no estaba de acuerdo con la gente de negro no se olvidó selectivamente hoy el inmaduro Rurik planteó tal pregunta que naturalmente despertó su polvorienta memoria vida ordenó a sus subordinados que cortaran un poco más de tocino y luego se sentaran directamente sobre la piel del animal con las piernas cruzadas esperando escuchar las percepciones especiales que tiene el niño frente a él hija mía siéntete ahora tengo una pregunta ¿ya conoces la interpretación romana del mundo? y Rurik se sorprendió y de hecho no debería entender la interpretación de román tuvo una idea y dijo deliberadamente ese libro romano gracias a Odín por darme la habilidad entiendo parte del contenido esos romanos afirman que nuestro mundo es una bola enorme espera los ojos entre cerrados de Bilia se abrieron de repente y las arrugas envejecidas parecieron estallar debido a su emoción emocional Rurik nunca esperó que el sacerdote estuviera tan emocionado yo vi tal contenido tengo mucha curiosidad porque el libro también dice que nuestro mundo no es sólo una pelota sino también una pelota que se inclina y gira teoría heliocéntrica se puede decir que esta teoría ha existido desde la antigüedad pero esta teoría era demasiado alternativa en la era clásica griega la teoría geocéntrica todavía domina la corriente principal porque se ajusta a las creencias más simples de la mayoría de la gente quizás después de ingresar a la civilización agrícola la gente de todas partes necesita creer en una gran existencia porque la agricultura primitiva depende del cielo para alimentarse si el gran dios se enoja se producirá una escasez de alimentos y toda la familia lo hará morir de hambre la gente siempre se enfrenta a la desesperación del hambre y los desastres naturales y al mismo tiempo siempre está tejiendo la esperanza de un futuro mejor las personas siempre creen en el amor de dios por sí mismas y deliberadamente crean un mundo para que los humanos se multipliquen y dios también necesita respeto humano este tipo de pensamiento es casi inevitable así que con este tipo de pensamiento la tierra bajo mis pies es el centro de todo por lo que el pensamiento es lógico los filósofos griegos vincularon la teoría geocéntrica con la mitología y roma llevó adelante esta idea los destructores de roma occidental y roma oriental vincularon directamente el pensamiento geocéntrico con la legitimidad de su gobierno pero ya en el periodo clásico griego algunos eruditos del peloponeso creían que el sol era el centro de todo las dos teorías son en realidad las conclusiones hechas por los eruditos antiguos basados en sus propias observaciones de astronomía y geografía y no están de acuerdo debido a diferentes ángulos de observación se atacaron entre sí los defensores heliocéntricos de la era de la ciudad estado fracasaron por completo y aristóteles y ptolomeo ganaron por supuesto ambas teorías están equivocadas porque el concepto de mundo eventualmente se convierte en una escala enorme que los humanos no pueden entender en años luz no hay un centro definido en el universo e incluso la tierra misma es como arena en la playa extremadamente pequeña pero esto es inimaginable en el siglo 9 incluso los agricultores y pescadores vikingos ordinarios después de todo las dos antiguas doctrinas tienen muchas partes superpuestas en las áreas gobernadas y todavía gobernadas por roma aquellos que han conocido los clásicos antiguos al menos creen que el mundo es una gran bola villa sintió un fuerte toque en su corazón en los últimos 30 años encontró a la segunda persona que decía que el mundo es una pelota además la aparición de esta persona no es un milagro vería trató de reprimir la emoción en su corazón y dijo hace mucho tiempo los romanos que conocí dijeron lo mismo me dieron algunos ejemplos para probar sus palabras pero desafortunadamente no lo entendí ha pasado demasiado tiempo como es el mundo tal vez cuando muere y me convierta en una valquiria realmente pueda verlo en el cielo jaja villa dijo aquí había mucho ridículo en sus palabras y lamentó no poder entender el verdadero significado del mundo vivo rúdica aprovechó el relevo jaja entonces verás que el mundo es una bola a gran altura quizás las historias que escuché son solo una parte de la verdad quizás uno de nuestros antepasados hace mucho tiempo ya lo sabía todo pero preocupándome de que la gente corriente como nosotros no lo podamos entender lo explicaré con una retórica que podamos entender después de incontables generaciones de boca de boca la historia se ha ido divorciando poco a poco de la realidad aunque el niño es pequeño habla con lógica tal vez nunca pueda tratarlo como a un niño villa también se inspiró en estas palabras y tuvo que dudar mucho los sacerdotes fabricarán deliberadamente algunas historias para estabilizar los corazones de las personas pero también para mantener sus propios intereses de modo que los miembros del clan continúen adorando a sus sacerdotes entonces en el mito fabricado ¿cuántos bienes privados han agregado los sacerdotes del pasado? ningún sacerdote declarará públicamente que está inventando una mentira villa no hará que la cosmovisión se derrumbe solo por unas pocas palabras ella es un poco escéptica en el mejor de los casos bueno tal vez nuestro mundo sea una gran bola levantada por el árbol del mundo porque nunca hemos visto la imagen completa del árbol del mundo también puede estar sostenido por algo que no podemos ver Rudick tuvo una idea y dijo con una sonrisa deliberada por ejemplo aire después de todo sin el alimento del aire todos los seres vivos morirán la gente debe respirar tal vez los antepasados solo querían describir un árbol del mundo para mostrar que nuestro mundo se nutre de algo como un gran árbol sutil explicación uno frente al otro Rudick podía sentir claramente la emoción de villa como si su tontería estuviera tratando de delinear un nuevo sistema de cosmovisión siendo ese el caso Rudick soltó el coraje Asgard debería estar en el cielo debe ser una de las estrellas nos han estado observando y cada invierno enviarán a la valquiria para inspeccionarnos ve a ver a los romanos y envía mensajeros llamados ángel a la multitud para guiar a los sobresalientes a construir méritos no hay niño que pueda decir cosas tan complicadas ahora vería que está sentada con las piernas cruzadas tiene 70 de cada 3 años es una niña hoy los comentarios de Rudick intentan describir que las creencias nórdicas de estilo vikingo de la tribu rus no son muy diferentes de las de los romanos en principio después de todo si la integración de la tribu rus en el mundo eslavo es históricamente inevitable entonces también es inevitable tener una cruz para obtener un águila bicefala para hacer frente a esta inevitabilidad reinterpretar el árbol del mundo www.grinovel.com puede ser la elección más correcta sin embargo todo debe demostrar que la tierra es una bola para esto Rudick necesita al menos una regla de cuerda el siguiente paso es usar el nivel más primitivo para seleccionar el sitio de prueba y luego es tan simple como la fotometría de polo vertical a través de un gran número de mediciones se calculó la longitud de la sombra del día al mediodía del solsticio de invierno punto por supuesto en el solsticio de invierno roseburg cayó en la noche extrema después de muchos días de medición finalmente descubrimos los posibles estudios para el solsticio de invierno punto este tipo de operación finalmente calcula un ángulo solar básicamente correcto y básicamente puede calcular la latitud precisa de roseburg de hecho mientras se pueda calcular la latitud la explicación de que el árbol del mundo sostiene la tierra de la humanidad puede ser sacudida el resultado final es que es casi lo mismo que cazar pescar fundir pelear y paseos en bote los ignorantes residentes de la tribu ross saben que el mundo es una pelota debido a que la llamada prosperidad de la tribu ross nunca puede ser un gran líder la prosperidad requiere los esfuerzos conjuntos de todas las unidades que componen la sociedad liulik o liuli es lo que él piensa que debería ser la prosperidad en términos simples cuando las personas ignorantes se vuelven inteligentes y conocedoras comienzan a pensar activamente en el significado de su existencia es decir ya no piensan en el significado de su existencia nadie ni nada limitará sus filosofías y también se acogerá la creatividad del grupo humano hay un estallido total en la sociedad antigua incluso una pequeña cantidad de explosiones tecnológicas traerán un gran salto a este grupo étnico y las cosas que pueden traer el salto más largo son a menudo las cosas más básicas por ejemplo dejemos que los vikingos del siglo 9 crean en general que el mundo es primero una pelota creían esto y podrían atreverse a pensar en la viabilidad de la circunavegación después de todo el gran descubrimiento geográfico es solo 600 años después Lurik tomó prestada la regla de cuerda sin problemas y sintió que mientras la tuviera todo sería más simple de hecho desde un punto de vista puramente teórico siempre que se aclare una unidad de longitud estándar se pueden medir muchas cosas porque hay muchas cosas que son constantes como el pi como la inclinación de la tierra horario de invierno un niño tiene mucho tiempo para matar y Lurik usó poco tiempo para básicamente averiguar el conocimiento en la pizarra su actitud hacia la gran cantidad de mitos e historias nórdicas que vería ha dominado dejó en claro que no le importaban no es tanto un mito como un cuento antes de dormir de una madre que convence a un niño para que se duerma la era es el siglo 9 y la sociedad europea está experimentando cambios silenciosamente que está impulsando el cambio es el cambio climático lo que obliga a la gente a trabajar duro para conseguir más alimentos es la búsqueda de la riqueza que obliga a personas poderosas o grupos étnicos a desear un mayor poder a través de diversos medios la fuerza del imperio franco está disminuyendo lentamente su enorme territorio depende del control de los señores locales objetivamente este enorme imperio tiene la posibilidad de convertirse en múltiples secciones y esta tendencia ya sucedió Frank tuvo que liderar un gran ejército para contrarrestar la rebelión en el pasado el imperio ya no es estable y el saqueo de tierras por parte de los daneses hacia el sur se ha vuelto más frecuente y en el proceso los daneses han comenzado a aprender a montar a caballo y a entrenar a la caballería la abundancia de gran bretaña se está desarrollando lentamente hacia la reunificación los daneses y los noruegos comienzan a acosarlos a gran escala y como resultado el ritmo de reunificación de gran bretaña se acelerará el poder de roma del este también se está debilitando lo que ha llevado a los bolgarianos emergentes a crecer europa central sigue siendo territorio de tribus eslavas grandes y pequeñas y todavía están explorando el este de forma espontánea es como el pueblo de novgorod que rindió tributo a la tribu rus este pueblo gigante se formó originalmente por la fusión de un grupo de tribus eslavas migratorias ciertamente no son los dueños inherentes de esta tierra sino un gran número de tribus eslavas que se trasladaron hacia el este en el siglo 7 de fe continuaron conduciendo a los indígenas finlandeses a finlandia y los más amargos surales se puede decir que la propia novgorod ya es la frontera norte del grupo de tribus eslavas las tribus eslavas tienen sus propios títulos y en el siglo 9 han formado asentamientos con una población de más de 100.000 habitantes en diferentes regiones en cierto sentido están lejos de convertirse en un país real y lo que probablemente les falta es la canonización de la roma oriental o los valientes pueden unir a todas las tribus de la zona y convertirse en el rey dios pertenece a dios césar pertenece a césar pero en esta era dios pertenece a la iglesia y el césar pertenece a la iglesia ya sea del este o del oeste intentaron ganar mayor poder hasta que lo consiguieron sobre augusto en europa occidental la fundación del enorme imperio flanco es inestable sólo una creencia común puede sostener este super estado y el poder de la santa sede en roma está aumentando naturalmente en roma oriental el plan de la santa sede oriental para tomar el poder fue derrotado por las tempestuosas medidas de mano de hierro del emperador la destrucción del iconostasio a largo plazo fue una acción llevada a cabo por el emperador para confiscar las riquezas de la iglesia pero también defendió objetivamente la secularidad de la roma oriental sin embargo en este movimiento a largo plazo la santa sede oriental se vio gravemente afectada y la propia roma oriental también se vio muy afectada el pueblo eslavo que se está desarrollando hacia el sur ha cruzado la línea de defensa del norte de roma oriental y roma oriental ha experimentado una contracción estratégica lo que brinda a los eslavos una mayor oportunidad la ciudad de constantinopla es hermosa y próspera y la vecina región de tracia proporciona la principal riqueza del corazón del imperio los romanos de la ciudad se embarcaron gradualmente en las antiguas carreteras de la roma occidental como roma y rávena los romanos se entregaban al placer y la población de la ciudad disminuía gradualmente este es un proceso largo por lo que los romanos que viven en el Peloponeso o en las islas del Egeo están felices de establecerse en su ciudad capital porque puede haber más riqueza y oportunidades de ascenso a la clase social sin embargo la ley romana restringió bastante el asentamiento de extranjeros en la ciudad los comerciantes eslavos los comerciantes de barriac que venían ocasionalmente e incluso los comerciantes francos que venían de lejos estaban sujetos a fuertes impuestos el emperador y los ministros parecen no haber notado que la gloriosa roma oriental se está hundiendo cuando los romanos dispersos se trasladaron gradualmente a las áreas y capitales clave de tracia esas áreas abandonadas fueron asumidas naturalmente por los eslavos los eslavos que se fueron al sur se convirtieron en ciudadanos de la roma oriental empezaron a hablar griego aprendieron la vida grecorromana y poco a poco se hicieron romanos de modo que cuando el imperio púrpura llegó a su fin no había muchos romanos reales en la enorme constantinopla reemplazados por decenas de miles de descendientes eslavos romanizados orientales defendiendo su identidad romana comparado con el imperio flanco en Europa occidental el emperador de Roma oriental atacó a la iglesia y el poder imperial se consolidó sin embargo las sociedades de Europa occidental necesitan cada vez más que la santa sede media en las luchas de varios reinos punto el poder religioso prevalece sobre la monarquía que también es una necesidad histórica por lo tanto la santa sede tiene sus propias escrituras y cree que es la ley de todo y están especialmente seguros de que el mundo es plano esta es la actitud de la santa sede occidental y la actitud de la santa sede oriental es similar sin embargo en el este de Roma las actividades comerciales aquí están muy desarrolladas y no se han perdido una gran cantidad de clásicos del periodo griego antiguo todos los empresarios son emprendedores no creen plenamente en la descripción del mundo en las escrituras creen en los resultados de su propia exploración después de todo sólo pueden llevarlos a comerciar si prueban el mapa real por sí mismos en la gente del este de Roma hay mucha gente que cree que el mundo es un baile sólo la santa sede oriental todavía se aferra a la teoría de las escrituras de que el mundo es un avión pero no todos los sacerdotes son monolíticos después de todo pueden ver muchos documentos antiguos y siempre tienen su propia comprensión de la ciencia después de todo este tipo de modelo de universo sacerdotal les hace sentir la grandeza del señor los llamados seres humanos viven en una bola enorme todas las estrellas e incluso el sol giran alrededor de esta bola hay una alternancia de día y noche por eso no dudaron en alabar la grandeza del señor no se puede detener el avance de la rueda de la historia después de todo el emperador de Roma oriental siempre trató de suprimir la santa sede oriental por supuesto el emperador debe asegurar su propio poder poderoso lo que también llevó a la protección de un gran número de fuerzas seculares por lo tanto la exploración popular de la naturaleza la filosofía no se detuvo pero no fue alentada por el gobierno imperial mediante la observación de la astronomía y la geografía así como la práctica del comercio tradicional del mar mediterráneo no es el mundo una esfera con la destrucción de la Roma oriental un gran número de eruditos desempleados trajeron sus libros bien conservados y se trasladaron a Venecia su antiguo socio comercial a gran escala y el amanecer del renacimiento nació en el norte de Italia sin embargo hasta el renacimiento e incluso Portugal descubrió la ruta india España descubrió el continente americano la única santa sede occidental que quedaba todavía determinaba que el mundo es el plano creado por Dios pero Portugal ha falsificado algunos de los contenidos de las escrituras diciendo que ir hacia el sur por la costa africana no caerá en el infierno al final del océano sino en la ruta india llena de riquezas por esta razón Portugal ha hecho una fortuna y rápidamente se ha convertido en un país poderoso desde un país fronterizo al final la santa sede reconoció que el mundo es una bola no solo porque la flota de Macallanes completó su viaje alrededor del mundo sino también porque según el tratado de hace 100 años el ex papa medió en la lucha entre Portugal y España Portugal tiene la riqueza de oriente y el mar España tiene occidente la riqueza del océano como resultado los dos países exploraron en diferentes direcciones y finalmente estalló la guerra en Borneo para salvar la contradicción entre los dos países la santa sede no solo debe reconocer la verdad de la tierra sino también trazar una clara precisión basado en la astronomía para delimitar la esfera de influencia de los dos dientes pero estos ya son 700 años después en el año 828 DC había solo un puñado de personas en toda la tierra me temo que hay menos de 500 personas que creen que el mundo es una gran bola la gente de Europa Occidental y Roma Oriental estaba muy preocupada de ir demasiado lejos al fin del mundo y caer al abismo sin darse cuenta los vikingos alrededor del mar Báltico también están generalmente preocupados por entrar en los vastos mares occidentales ya sea que sean destruidos por pitones terrestres o caracoles marinos gigantes o escapen de la tierra de la humanidad y caigan en la oscuridad infinita más allá del mundo árbol todos estos son el miedo de los seres humanos al mundo desconocido www.milnovel.com se deriva del instinto de autoconservación de los seres humanos como vida pero los seres humanos también son muy curiosos y explorar hacia afuera también es su propio instinto Lurik consiguió la regla de cuerda y ya había comenzado a actuar por primera vez el tiempo se ha acercado a diciembre en el calentario juliano después de todo los errores del calentario juliano cambian cada año y algunas de sus configuraciones de calentario autorreparables ya no pueden seguir siendo precisas después de todo afortunadamente la edad es solo el siglo IX y la situación no es tan mala en la mente de Lurik dio por sentado que el 22 de diciembre era Donxi de hecho no importa si este día es o no siempre que observemos durante un mes si contamos los cambios diarios a la sombra de un poste de madera al aire libre es posible delinear una curva de función después de todo la tierra tiene una ley definida alrededor del sol y el cambio de la sombra del sol es una manifestación especial del cambio de la posición de revolución de la tierra Lurik cree que el universo se puede explicar mediante las matemáticas y las leyes de las matemáticas son la base de todo el 28 de noviembre el clima estuvo relativamente despejado todos los preparativos están completos usó un nivel de burbuja tradicional para medir si el barco estaba nivelado de hecho es una tabla de madera con ranuras y las ranuras están llenas de agua para determinar si el objeto medido es paralelo al suelo también preparó algunos trozos de tablas de madera para reparar barcos como herramientas de escritura y cálculo como no había un bolígrafo real usó una daga para cincelar el tablero en una apariencia similar como trabajo de escritura Wailia vio todos los comportamientos extraños en sus ojos solo miró en silencio e incluso ofreció mucha ayuda realmente no entendía lo que iba a hacer el niño al menos no se trataba de medir la sombra del sol use los restos de la tabla de reparación de botes como tablero de escritura y el carbón como bolígrafo Luric preparó muchos tablones y una gran cantidad de carbón y rápidamente los puso a medir con la participación de otras herramientas él ya conoce mucha información de datos clave como el ángulo de inclinación de la tierra y los valores más precisos de pi estos dos datos tienen una gran importancia para la topografía y el mapeo geográfico de toda la tierra la investigación sobre pi en realidad detonó una revolución matemática debido a que los teólogos creen en la definición del mundo en las matemáticas antiguas creen que las cosas creadas por dios deben ser perfectas y por lo tanto pi debe ser un valor exacto algunas personas se oponen y otras lo apoyan calcular el valor exacto de pi se ha convertido en una especie de competencia pero ¿hay algún significado especial en el cálculo de la inclinación de la tierra y el valor de pi? en la era actual a la gente en todas partes no le importa la inclinación de la tierra y ni siquiera importa si el mundo es un plano o una esfera porque mientras están vivos ya son muy difíciles y quienes pueden estudiar filosofía natural son en su mayoría eruditos teológicos que han venido a comer esos teólogos deben usar este método para demostrar aún más la grandeza del señor sin embargo pi tiene al menos un propósito importante que es calcular con mayor precisión la circunferencia de la rueda y el diámetro de la rueda de esta manera los artesanos pueden fabricar ruedas con circunferencias únicas que se pueden instalar en dispositivos mecánicos de la época grecorromana para ayudar al señor a medir la longitud de su feudo e incluso la distancia entre dos ciudades pero para los vikingos no tenían una necesidad urgente en este sentido ni siquiera tenían una ciudad en el verdadero sentido incluso el roseburg superpoblado era una gran área de chabolas construidas por un grupo de madera y pieles de animales a lo largo de la bahía zona durante este periodo de tiempo el cielo es hermoso y Rurik está muy feliz de que el sol normalmente pueda iluminar la tierra congelada aquí al mediodía todos los días la temperatura es bastante fría para obtener un valor exacto Rurik tuvo que salir de vez en cuando para prestar atención a los cambios en la longitud de la sombra del sol cuando la sombra se hizo más larga inmediatamente sacó una regla de cuerda para medirlo y medirlo los datos se registran en una tabla de madera de hecho solo necesita un valor y luego de acuerdo con la fecha de hoy puede calcular el valor específico de la latitud en la que el sol brilla sobre la tierra para hoy el tiempo llegó gradualmente a diciembre en el calendario juliano y Rurik sabía muy bien que incluso si había errores en el calendario de esta era el solsticio de invierno definitivamente estaba en este mes esto puede reflejarse en la longitud de la sombra del sol el sol al mediodía está solo ligeramente por encima del horizonte el poste de madera estándar de una sola punta se mantiene alto y su sombra crece de manera asombrosa aún así Rurik todavía luchó por hacer estadísticas de acuerdo con el simple teorema de Pitágoras usó carbón como un bolígrafo en una tabla de madera e hizo algunos cálculos trigonométricos para obtener un valor de ángulo un ángulo agudo muy agudo lo más importante que debe saber Rurik es el ángulo directo del sol el día de la medición en teoría debido a que el sol está absolutamente directo en el ecuador en el equinoxio de otoño y en el solsticio de invierno el sol está absolutamente directo en el trópico de Capricornio que se encuentra de 23-26 de latitud sur que es un valor muy preciso es que el 22 de diciembre del calendario juliano de esta era es el solsticio de invierno no es creíble pero Rurik ha medido varios valores uno tras otro tentativamente personalizó el solsticio de invierno el 22 de diciembre y el siguiente paso es introducir la fórmula dado que el ángulo directo del sol solo cambia 23-26 en dimensionalidad en un cuarto de año Rurik calcula un valor de cambio diario muy preciso del ángulo directo del sol con este cálculo calculó que el 1 de diciembre el ángulo directo de fuego había superado los 17 por ejemplo el 1 de diciembre un día frío seco y soleado midió el ángulo de la sombra del sol en el polo y calculó el ángulo directo del sol hoy y finalmente restó los dos datos de 90 para obtener de forma natural el valor local datos de latitud de hecho Rurik ha obtenido 5 datos seguidos y la diferencia entre ellos no es grande todos los datos muestran que la ubicación de Roseburg está aproximadamente a 63 de latitud norte con un error de aproximadamente 1 parece que el experimento de Rurik en el nivel de la escuela secundaria se ha completado después de todo no ha utilizado más conocimientos y talentos propios entonces está muy satisfecho con los resultados matemáticos con los que ha estado ocupado durante tantos días con sus manos oscuras no hacer no está satisfecho debido a que está a sólo 63 de latitud norte incluso si el error máximo es 64 Roseburg no es suficiente para caer en un solo día de noche polar al contrario de lo que sentía hubo una noche polar en Roseburg por lo tanto mi propia medición debe continuar afectado por la existencia de la noche polar en el día del solsticio de invierno el este solo estará ligeramente rojo y el sol parece estar saliendo pero simplemente no aparece si hubiera neblina en esos pocos días no habría diferencia entre la situación de muchos días y la noche polar obviamente en Roseburg la latitud local no se puede medir con Sunsade si desea obtener un resultado preciso sólo con la medición obviamente debe esperar hasta el solsticio de verano es decir el día en que la sombra del día se vuelve más corta el solsticio de verano es este día para obtener los datos del solsticio de verano también debe tomar medidas a largo plazo y registrar los datos este asunto será un proyecto muy grande quieres convertirte en el primer astrónomo de la tribu Ross es innegable que la medición de la sombra del sol para determinar el tiempo también es muy importante para la tribu Ross después de todo deben ir a Norgorod en el momento adecuado para recoger una ofrenda especialmente en otoño con un lote de centeno trigo vuelve triunfalmente en la antigüedad para cualquier país enorme era suficiente alimento para mantener la raíz de la estabilidad del país un país enorme significa una población enorme solo cultivando y comiendo cereales puede el país mantener una población enorme y permanecer estable la siembra y cosecha de grano está estrechamente relacionada con el cambio de estaciones un país grande debe establecer su propio calendario lo único que se puede utilizar como referencia válida para la compilación de calendarios es probablemente solo la luna y el sol al final se compilaron los calendarios lunar y solar también hay personas mayas que crean calendarios no convencionales además de los calendarios yin y yang también tienen un calendario de estrellas doradas el calendario es revisado y compilado por el estado y los derechos de revisión subsiguientes también están en el estado porque la gente común casi no tiene conocimientos de astronomía cuando roma entró en el imperio necesitaba en particular la producción de alimentos egipcia en gran medida la creciente demanda de alimentos también afectó a la dirección de la expansión del imperio roma está feliz de aterrizar y ocupar gran bretaña porque los campos aquí se han desarrollado muy temprano y él es un terreno realmente fértil para la seguridad de la zona agrícola simplemente construyeron un muro de piedra de adriano y esas áreas forestales en europa central y oriental han sido durante mucho tiempo áreas de tribus eslavas debido a que estas áreas carecen de valor agrícola los eslavos pueden vagar durante mucho tiempo como cazadores de bosques roma occidental fue destruida roma oriental heredó una vez el territorio de roma occidental www.minovel.com lo mantuvieron por un corto tiempo y finalmente fueron llevados por los francos el reino franco se estableció sobre las ruinas de la roma occidental una serie de cosas que son completamente diferentes al periodo romano anterior pero los bárbaros asentados necesitan cultivar la tierra para mantenerse a sí mismos dependen mucho del calentario establecido por los romanos pero pocas personas piensan que el calentario gradualmente se volverá inexacto con el tiempo el año del calentario juliano es un poco más corto que el periodo de revolución de la tierra después de 800 años de acumulación el error de calentario ha llegado a 6 días entonces el solsticio de invierno marcado en el calentario juliano en este momento es completamente inconsistente con la realidad rudig lo sabe por supuesto simplemente no entiende cómo se ve el error de calendario tienes que medir el solsticio de verano exacto por ti mismo no hay necesidad el inteligente rudig de repente pensó en algo que le hizo temblar el cabello porque a lo largo de los años vería pudo predecir con precisión qué día no saldría el sol y ese día era el tradicional enoca de la tribu la tribu se deleitará con carnavales sin escrúpulos beberá y cantará y juntos presenciarán el primer rayo de sol del año nuevo brillando sobre el mar el lado de la bahía villa ella conoce el solsticio de invierno conoce el método de medición de sombras o conoces otras técnicas de medición ella también conoce la teoría de que el mundo es una pelota quizás ya conoce mucho conocimiento geográfico pero no se lo ha revelado a otros sigue siendo una astrónoma clásica de 70 años liuric se confundió cada vez más pensando detenidamente en su trabajo de medición en los últimos días vería fue sólo una observación tranquila ha estado observando su serie de trabajos en silencio quizás cuando estaba ocupado vería había entendido todo hace muchos años aún permanecía en la cálida y larga habitación del sacerdote calentándose alrededor de la pila de carbón y por cierto luric que estaba ocupado que estaba ocupado calculando con la luz en la tabla de malera detuvo el trabajo en su mano de repente miró al sacerdote vería que vestía una piel de ciervo y estaba sentado pacíficamente con las piernas cruzadas en una postura de meditación y preguntó en voz alta abuela ¿eh? ¿tienes hambre? mi niña de repente bilia abrió los ojos una cosa quiero saber que este año es el verdadero invierno de repente luric sintió que sus palabras no eran rigurosas y luego preguntó nuestro día de hanuka de este año ¿qué día está en el calendario? ¿estás preguntando esto? chico ¿ya has descubierto cuál es el resultado? sí si puedes decirme el festival brillante exacto calcularé rápidamente el resultado que quiero y no tendré que medir la sombra mañana es el 28 de diciembre hija mía bilia rápidamente se animó de hecho es una observadora callada durante este periodo ha sido testigo de cómo ruric muestra muchos comportamientos asombrosos lo que más sorprendió a vida fue que vio que el niño estaba usando un sistema digital oriental en la tabla de malera según el entendimiento debería es un número inventado por personas que viven en un mundo caluroso y desierto en el lejano oriente y es muy diferente del sistema numérico romano es innegable que los antepasados del pueblo ro se han encontrado con otras personas con ropas especiales eran hombres de negocios de lejos que decían ser de un gran país del lejano oriente afirman haber hecho mucho comercio con los romanos y están dispuestos a abrir nuevas rutas comerciales a la tierra helada del norte esas personas extrañas son reales pero después de que intercambiaron plata por piel de ciervo y pieles de foca de la tribu rosa hace mucho tiempo nunca volvieron a aparecer pero dejaron al menos algo punto cuando vería era joven tuvo la suerte de conocer otro sistema digital y extraños rumores sobre esas personas raras que vería no podía pensar en su juventud en ese momento ella era realmente única entre la tribu no tenía un gran deseo de matrimonio como si debería ser una persona que adora a Odín un respaldo para la futura valquiria y debe permanecer pura para siempre Villa cree mucho en los mitos contados por sus padres pero ahora sus padres han fallecido y él se ha convertido en la persona más vieja de la tribu el espíritu estudioso de Villa la convirtió en una maravilla de la tribu gracias a este estudioso conoció la mayor cantidad de conocimientos y finalmente se convirtió en la cabeza del sacerdote al ver al estudioso Rurik Villa no pudo evitar pensar en su juventud no podía pensar en las muchas cosas que Rurik mostró frente a ella durante este periodo no podía dar una explicación razonable realmente solo podía creer que Rurik estaba mostrando claramente un milagro por supuesto este milagro no es un poder infinito o invulnerabilidad sino un enorme conocimiento innato como jefa del sacerdocio Belia siempre está sumida en el caos y solo cuando ha sido testigo del talento de Rurik ha perdido la actitud muchas veces le dije a Rurik la fecha exacta y el niño que vi limpió algunas tablas de madera con un paño grueso y comenzó un nuevo cálculo si, esos números orientales y algunos otros símbolos que no son comprensibles se utilizan a lo largo del cálculo y el vocabulario romano está vagamente mezclado en ellos finalmente muchos problemas pesaron sobre la psicología de Villa y finalmente no pudo evitarlo Rurik hijo mío ¿entiendes los números orientales que usas ahora? de repente el bloque de carbón que se cortó en forma de bolígrafo en la mano derecha del hijo inmaduro de Rurik se cayó se sobresaltó y no supo cómo responder no te pongas nervioso no hay nada para estar nervioso eres un niño bendecido por Odín y tu cuerpo está lleno de milagros ¿qué puede decir Rurik? lo que le sorprendió no fue en realidad la sospecha de Beria de los números arábigos que usaba pero Beria sabía que se trataba de algunos números y se llamaba números orientales esto demuestra plenamente que Beria sabe lo que escribió en otras palabras en la tribu Ross de Escandinavia alguien realmente entiende el número inventado por los antiguos indios a decenas de miles de kilómetros de distancia Beria sólo puede usar milagros para describir la sorpresa de Rurik y también está muy feliz de compartir su pasado a ella se le ocurrió una explicación muy razonable y Rurik realmente sólo puede afirmar que el conocimiento es innato entonces los vikingos de esta época han tenido intercambios cercanos con personas en Asia Rurik tenía curiosidad me temo que este no es el caso los dos grupos étnicos muy separados tuvieron intercambios y aparentemente no tuvieron un impacto a mayor escala entre sí Rurik estaba muy emocionado sintió que parecía que la tribu Ross se había olvidado de otra manera se dice que dado que la tribu puede avanzar hasta Nobhorod es lógico entrar en los tramos superiores del río Volga y aterrizar directamente en las zonas costeras de las montañas del Cáucaso después de entrar en el Mar Negro eventualmente contacto con el desierto pueblos de Asia también es lógico en teoría es factible la realidad está frente a nosotros sólo los ancianos sacerdotes Vería de toda la tribu Ross tienen cierto concepto de la poderosa nación del desierto por ejemplo Vería afirmó específicamente que eran hombres de negro con piel amarilla y eran completamente diferentes de los romanos de negro que habían encontrado la gente de piel amarilla vestida de negro siempre usa grandes pañuelos en la cabeza y todos llevan enormes barbas negras al igual que las grandes barbas que a los hombres de la tribu Ross les gusta continuar son sólo unos empresarios que intercambian algunas cosas extrañas y maravillosas que se dice que vienen de lugares más lejanos a cambio de algunas pieles basado en estas pocas palabras de descripción Rurik inmediatamente pensó que lo que dijo Villa era la gran comida en negro Rurik conoce muy bien el contexto básico del desarrollo histórico en el 828 DC la comida vestida de negro estaba en su apogeo la influencia de la prosperidad de un país será multifacética por ejemplo se desarrollarán los negocios y el comercio dado que la gran comida de la historia está dispuesta a comerciar con Jutan a través de la ruta de la seda naturalmente intentarán ir al norte para comerciar con los vikingos en el extremo norte dado que es un oficio el sistema digital del hábito de comer en negro chocará naturalmente y se comunicará con el sistema de números romanos hablando objetivamente el sistema digital que nació en la India debido a que la lógica de escritura es fácil de limpiar y los símbolos numéricos son simples de etiquetar eventualmente se convertirá en un sistema digital global me temo que tiene este potencial desde el principio Lurik simplemente escribió todos los símbolos numéricos modernos del 0 al 9 en carboncillo sobre una tabla de malera también enumeró números más grandes en un método de conteo superpuesto puramente decimal utilizando este sistema numérico para expresarse de forma clara y sencilla debo decir que este moderno sistema digital es más avanzado que el inherente a los vikingos vería es una persona exigente no sólo lo entiende sino que también se da cuenta de que es más avanzado que el de los romanos hija mía la gente del lejano oriente está usando esos números preguntó vería sorprendida es cierto al menos esas personas de cara amarilla y vestida de negro con las que te encontraste son así cuando se trata de este nivel Rurik no ha podido controlar sus emociones y está ansioso por mostrar todas las cosas matemáticas básicas que sabe frente a su amiga de un año vería Rurik incluso señaló el uso de símbolos para la suma resta multiplicación y división www.grinovel.com temiendo que Villa no pudiera entenderlo también compiló deliberadamente algunos problemas aritméticos aparentemente ingenuos pero muy realistas para probar su propio conjunto la superioridad de las herramientas básicas de las matemáticas modernas en el siglo XXI todo estaba como Rurik había estimado el corazón debería estaba fuertemente conmocionado y su cuerpo envejecido comenzó a temblar de emoción porque Rurik está usando una forma que la gente de la tribu Rurik conoce muy bien trayendo la nueva herramienta de cálculo matemático al caso del comercio de materias primas por ejemplo dibujó la forma de una cabeza de oveja en una tabla de madera y puso un número 6 en la parte delantera seguido de un signo más y luego dibujó una cornamenta de ciervo con un número 2 cuando marcó el signo igual de nuevo y finalmente escriba el número 10 una explicación simple y clara 6 pieles de oveja más 2 pieles terreno equivalen a 10 monedas de plata Rurik citó tres ejemplos seguidos Beria no solo lo entendió completamente sino que también tuvo que admirar aún más la habilidad matemática del niño porque en cierto sentido los hombres de negocios de los vikingos tienen un don natural para las matemáticas Rurik lo ha entendido y también comprende el complicado sistema de precios de los bienes en la tribu también comprende que nadie ha interferido nunca con el desarrollo económico de la tribu todo es el comportamiento comercial espontáneo de muchos comerciantes lo que ha creado la relativa estabilidad actual precios esa es la llamada mano invisible en la era bárbara la gente del lejano norte tenía hábitos bárbaros volvieron a saquear las riquezas de otras tribus hostiles y también marcaron precios por todo lo que controlaban incluso hasta que surgió la ilustración un pequeño grupo de talentos en Europa tomó la iniciativa en el despertar obtuvieron sus propios conocimientos de la biblia llegaron a la conclusión de que la vida humana no tiene precio y la defendieron activamente al final el mundo finalmente alcanzó este consenso la casa de Rurik almacenaba una gran cantidad de dinero y la gente de la tribu sabía que la casa del líder debía tener un gran cofre del tesoro lleno de riquezas nadie trató de tomar el tesoro como propio tal vez alguien tuvo una mala idea simplemente se rindieron al pensar en el terrible resultado porque los miembros principales de la tribu Rurik son la escala actual de una familia después de muchas generaciones de reproducción robar las pertenencias de los miembros del clan es un delito grave el ladrón será ejecutado sin ceremonias y la víctima heredará la propiedad del ladrón es más las personas que viven cerca de la casa de Rurik son aquellas en las que mi padre más confía todos tienen una relación de sangre cercana con su padre la gran cantidad de tiempo aburrido del niño le dio a Rurik tiempo para jugar con una gran cantidad de monedas de plata y cobre escuchó sobre su madre con un propósito fuerte y básicamente descubrió la situación de los precios dentro de la tribu y luego calculó a sus aliados algo en el borde del báltico e incluso en toda Europa occidental varias monedas acuñadas por Roma oriental son la moneda más corriente en circulación pero las fuentes de estas monedas pueden describirse como diversas e incluso hay monedas de cobre acuñadas desde finales de la Roma occidental que todavía están en circulación al final un excelente empresario debe comprender la relación de cambio entre diferentes monedas causada por la diferencia de finura los escandinavos prefieren las monedas de plata y las monedas de plata acuñadas a gran escala en el siglo VII de la Roma oriental por lo general pueden conseguir muchas monedas de plata esas monedas de plata que están cerca de la era actual son generalmente de buena calidad pero el contenido de plata no se complementa después del descubrimiento del nuevo mundo cientos de años antes de la afluencia masiva de plata sudamericana al mercado mundial no circulaba mucha plata como moneda la Roma oriental tuvo que procesar una gran cantidad de monedas de plata y oro especialmente monedas de plata que pesaban solo un poco más de 4 gramos se estima que 6 monedas de plata equivalen aproximadamente a una onza la onza se estableció en el siglo IX generalmente es aceptado por los comerciantes de la tribu vikinga después de todo aún no han investigado la tecnología de la acuñación e incluso el nivel del imperio flanque en este sentido muy mal aunque era un enemigo poderoso la moneda de Roma oriental circulaba al mismo tiempo en oriente y occidente y el lejano mar báltico también era su zona de circulación algo que los romanos no esperaban en absoluto una muy buena moneda de plata se puede canjear por otras monedas de varios colores y pieles de animales de diferentes especies necesita un objeto para medir el valor de las monedas de plata de buena calidad romanas orientales existe una relación de intercambio habitual entre la tribu rus y sus aliados del sur es decir una estica de piel de oveja afeitada corresponde a una moneda de plata de buena calidad por supuesto una moneda de oro de buena calidad corresponde exactamente a 10 monedas de plata de buena calidad las monedas de oro son escasas y rara vez se utilizan en el comercio cuando se trata de bienes importantes las monedas de plata se utilizan en grandes cantidades los días de semana las transacciones de la tribu ros se pueden realizar básicamente a través de monedas de cobre romanas la relación de intercambio entre monedas de cobre y monedas de plata también es bastante sorprendente es necesario utilizar cualquier sistema numérico para resolver problemas matemáticos reales luric utiliza una gran cantidad de símbolos de uso común en las matemáticas modernas lo que naturalmente atrae la atención de vería preguntó por el significado de algún vocabulario romano marcado en la tabla de malera pero luric no pensó mucho en eso en otras palabras significa ángulo hay palabras de vocabulario con significados similares en nórdico antiguo y la breve explicación de luric por parte de villía se entendió rápidamente quizás si oye una buena conferencia ella lo entenderá completamente luric ingresa al estado pero calcula mal el hecho de que vería parece ser capaz de comprender rápidamente que todavía es una persona con conocimientos extremadamente limitados cuál es la existencia de la inclinación de la tierra la verdadera razón del frío en roseburg y el cambio en el ángulo directo del sol luric es como un maestro que le enseñó a un estudiante de 70 años villa está tratando de sentarse en silencio es como si entendiera rápidamente las palabras del niño pero desafortunadamente puede entender muchos vocabulario gnóstico pero ellos no pueden entenderlos cuando están juntos ella al menos entendió que el niño luric decía muchas cosas y rápidamente cortó un bloque de carbón con un cuchillo para hacer gestos lo que hizo el niño fue tratar de convencerse a sí misma de que la cara original del mundo era giratoria bola grande debido a la rotación el día y la noche cambian debido a la inclinación y la rotación hay cuatro estaciones del año un orador después de terminar un informe a menudo se alegra de haberlo hecho bien luric parecía muy interesado desde su nacimiento no ha hecho ninguna divulgación científica a otra persona solo porque nunca ha encontrado un amigo abuela ¿entiendes ahora? no tenemos que volar hacia el cielo para ver el mundo entero con nuestros propios ojos solo necesitamos hacer algunas mediciones en el suelo para describir el mundo entero Villa negó profundamente con la cabeza hijo mío soy demasiado mayor no puedo entender lo que dijiste incluso si lo entiendo ¿cuál es el punto? mi vida terminará pronto sus palabras añaden otro color de tristeza hablando honestamente Rudy realmente se arrepiente de la anciana Villa si ella no viviera en una época tan árida por ejemplo mil años después a pesar de que era una generación femenina Villa también podría convertirse en una erudita en Suecia abuela realmente espero que puedas seguir viviendo al menos al menos hasta los 100 años no seas tonto muchacho he servido a Odín toda mi vida debido a tu existencia creo que me han reconocido ese es mi destino y me convertiré en otra Valkyria niño eres feliz Odín tengo dado mucho conocimiento estas deben ser las verdades de Baraya que son difíciles de entender para los mortales no abuela todos los conocimientos que conozco pueden ser comprendidos por los mortales oh eres un mensajero impartirás conocimiento a nuestra tribu después de todo ese es el conocimiento del Baraya lo haré y creo que Odín definitivamente lo apoyará Rudy pensó por un momento y juró con mucha valentía tengo un sueño de dejar que los niños de la tribu aprendan mi conocimiento bueno el conocimiento de Barala no te preocupes Odín no nos prohibió difundir el conocimiento tal vez todo sea su plan necesitan reclutar a los guerreros para aprender sabiduría de antemano el gran desarrollo de la civilización humana comienza con la emancipación de la mente los pensamientos atados de repente se activan y la humanidad entra rápidamente en la civilización industrial en sólo 200 años después del primer sonido de la industria la humanidad ha creado el 97% de la riqueza de 10,000 años de civilización humana la humanidad incluso ha olvidado que la mitad del hambre es el estado normal de la vida durante mucho tiempo en el siglo IX DC la fuerza impulsora número uno que llevó a los vikingos a dejar su tierra natal para dedicarse a la barbarie fue el hambre Villa todavía cree que las palabras de Rurik tienen sentido y pregunta ¿qué pasa si esos niños no están dispuestos a obedecerle? daré órdenes porque soy el líder obligaré a los niños a aprender sólo los más conocedores y buenos en la lucha pueden ser mis compinches les asignaré un trabajo mejor y les daré más riqueza mi abuela créanme si aprender conocimientos puede traer mayor riqueza ningún niño estará dispuesto a seguir siendo una persona estúpida por lo tanto también ordenaré a todas las niñas que aprendan conocimientos creo que sólo hay una madre inteligente en este caso niños más inteligentes en el departamento de educación Lurik sorprendentemente está hablando de nuevo y la posibilidad que presenta ahora es algo en lo que vería nunca pensó por no hablar de si es factible que los niños reciban educación en realidad piensa que la educación no se puede diferenciar entre hombres y mujeres Villa puede resonar muy bien porque los sacerdotes de la tribu están básicamente monopolizados por mujeres como sacerdote debes aprender mucho sobre todo a recitar con precisión esas oraciones obviamente el significado del Lurik no es dejar que todas las niñas tribales sean sacerdotes sino aprender otras cosas como hacerles creer a los niños que el mundo es una pelota el viejo rostro arrugado debería mostrar gradualmente una sonrisa y luego se rió hijo veo la esperanza de la tribu mi vida no se arrepiente tal vez el mundo sea una bola ahora continúa tus cálculos necesito una respuesta ok en realidad a estas alturas Rurik básicamente ha determinado que la ubicación de Roseburg está justo en la posición extrema del círculo polar ártico Rurik es una persona rigurosa siente que debe obtener un resultado preciso a través de los datos de medición www.minovel.com el error del calendario juliano ya es muy grave afortunadamente basado en la experiencia diaria proporcionada por Bería Rurik primero creo firmemente que el verdadero solsticio de invierno se ha pospuesto hasta el 28 de diciembre e incluso se pospondrá al 29 en unas pocas décadas a través de la explicación de Bería Rurik entendió que el sacerdote puede predecir con precisión el día correcto de Amoká de ninguna manera es un pellizco y todo tiene que comenzar con los hombres romanos de negro que Bería conoció cuando era joven después de todo en el concepto de la mayoría de las personas en este espacio tiempo el mundo es eterno y el sol la luna y las estrellas también son eternos los creadores del calendario creían esto estaban muy molestos porque siempre había un defecto en el calendario que ellos hacían lo que impedía que se volviera eterno los sacerdotes en Roma determinaban la exactitud del calendario a través de observaciones astronómicas y Bilia no sólo lo sabía hace 30 años el calendario Juliano también conoce el error ella nunca pensó que todavía hay errores en este calendario afortunadamente los errores generados en 30 años son muy pequeños lo que hace que todas sus predicciones sean extremadamente exitosas al incorporar el verdadero solsticio de invierno al cálculo Rudi calculó rápidamente el verdadero ángulo directo del sol hoy que de hecho es muy diferente de los datos medidos en este momento usando los nuevos datos y luego ingresando la fórmula la conclusión a la que se llegó es que la latitud norte es un poco más de 66 que es casi 3 más grande que los datos anteriores 66 n es muy interesante porque el círculo polar ártico está delimitado por él estos datos también son muy consistentes con la experiencia debería sólo en esa posición y sólo en el día del solsticio de invierno el sol no saldrá Lurig le mostró su respuesta avería otra larga explicación no sabía si el cura más sabio entendía lo que decía al menos había una sonrisa amable en el rostro arrugado del cura ella debería entender mucho la ubicación geográfica de Rosburg ha llegado a la parte más profunda del golfo de Bodnia y la gente que vive aquí está demasiado lejos de Svealan la principal zona de actividad del pueblo siria las barreras geográficas han tenido un impacto muy grande todos comparten un ancestro común desde que la tribu Ross decidió mudarse al norte hace casi 100 años la gente de Svealan ha olvidado gradualmente que tienen un grupo de hermanos en el lejano norte sólo los barcos largos a gran escala extraídos de las aguas del norte una o dos veces al año pueden demostrarle a la gente común de Svealan que el norte tiene su propio clan y es bastante poderoso no es Svealan lo suficientemente fría hay algo en el norte además del hielo y la nieve que tenga un gran atractivo obligando a algunas personas de la misma raza a insistir en ir al norte la respuesta es sí eso es piel mucha piel de animal Estocolmo una ciudad importante de Escandinavia en el futuro ya existía en su forma original en el siglo IX el agua del lago Mlaren se vertió en el golfo de Bodnia y algunas tribus errantes se dieron cuenta de que esta zona tenía una ventaja inherente en el desarrollo del comercio debido a que el gran lago es bueno para el transporte marítimo la gran cantidad de islas en la desembocadura del río se puede transformar fácilmente en un puerto los residentes que se asentaron en esta zona construyeron una comunidad residencial y otros grupos étnicos los llamaron Mlaren pero en el siglo IX el hombre fuerte del mar báltico era Dinamarca la poderosa flota danesa tomó el control de Gotland y también ocupó las tierras altas de pastoreo en el sur de Svealand Minde Subtribe Allianz continúan creciendo y desarrollándose en la llanura de Svealand pero con su productividad casi primitiva no importa cuán grande sea el área de tierra pronto llegará a un cuello de botella solo hay un camino de desarrollo antes de la alianza tribal expandir el espacio habitable resienten a los daneses por dar el primer paso en la ocupación de sus propios pastos para el pastoreo y la tierra cultivable donde se puede cultivar trigo también odian a Gotland aún más por estar ocupada por los daneses porque la pérdida de esta isla significa que los daneses básicamente han bloqueado la posibilidad de que Minami vaya al sur aunque los daneses no pueden garantizar que no perderán ninguno de los barcos largos en la bahía norte en todos los encuentros inevitablemente se producirán batallas de acuerdo con las tradiciones culturales de la Minde Subtribe Allianz los hombres jóvenes deben dejar a sus familias y abrir una tierra natal cerca de su tribu un hombre adulto casado con una esposa no dudaría en formar una gran familia para alimentar a la gran población de la familia la tierra limitada obviamente no es suficiente solo manipulando el bote y saqueando bajo el liderazgo del líder la familia puede sobrevivir al invierno sin morir de hambre después de cientos de años los recursos de Svealand se han vuelto cada vez menos para empeorar las cosas también se enfrentan al severo problema de desarrollo de los recursos locales cada vez más tensos y también pensaron en una solución al problema a través del saqueo el predecesor de los daneses y los suecos pensó en la alianza subtribal y en el nivel de enemigos al que se enfrentaron podría ser diferente es demasiado desde que los daneses iniciaron el saqueo de Gran Bretaña básicamente han resuelto el problema del hambre porque han obtenido una gran cantidad de alimentos de la isla de la abundancia como todos los jóvenes que participaron en el saqueo eran jóvenes ávidos de riqueza se basaron únicamente en el instinto de secuestrar por la fuerza a las mujeres anglosajonas británicas los daneses y los anglos son parientes cercanos entre sí más comida más mujeres extranjeras ingresan a la sociedad danesa y la población de Jutlandia se está expandiendo rápidamente en la antigüedad la población era la mejor productividad incluso un niño era una productividad indispensable para la familia cada vez más daneses necesitan cada vez más tierra para cultivar y pastar la masa principal de los daneses controlaba firmemente el mar báltico y la única salida del océano atlántico el punto más estrecho del estrecho de Resund tenía sólo 5 kilómetros esto también facilitó a los daneses conectarse a la península escandinava en el lado opuesto orilla y entrar en Jut orchideis los daneses y las mentes se encontraron porque competían por los pastos para pastar y también se produjeron conflictos 100 años es suficiente suficiente para formar dos grupos étnicos con exactamente el mismo idioma y se han convertido en dos grupos tribales llenos de conflictos los daneses son de hecho más avanzados que las mentes porque tienen que tener varias relaciones con el reino franco los pequeños reinos de Gran Bretaña e incluso con otro Wende completamente diferente muchos conceptos culturales del interior del continente europeo han entrado en Jutlandia haciendo que algunos líderes tribales ya no estén dispuestos a ser líderes aprendieron que el reino franco que era tan grande que resultaba incomprensible al principio era sólo una existencia diminuta debido al coraje y el ingenio del líder los francos se anexionaron pequeñas tribus y se convirtieron en gigantes los daneses de esta época ya han sentido la fuerza de los francos porque la gente de Wende que limita con su área activa se ha rendido al reino franco esos Wende son el grupo étnico eslavo que vive en el este de Alemania en generaciones posteriores y son uno de los antepasados de los polacos debido a que fueron conquistados por el reino franco renunciaron a sus creencias tradicionales eslavas y todos se convirtieron a la santa sede y aceptaron el gobierno de Frank ¿cómo ser tan fuerte como los francos? primero deja que tu tribu se convierta en el líder de la alianza y luego dale a tu tribu una fuerza inquebrantable y finalmente el líder se convierte en el verdadero rey en la medida en que los al-rank son muy fuertes los daneses nunca han renunciado a sus intentos de expandirse hacia el sur pero debido al poderoso contraataque de los francos la ofensiva danesa finalmente fue contenida muchos líderes tribales que están llenos de ideas para el futuro se dan cuenta de que solo un grupo disperso de personas puede unirse para competir contra los francos el sur es más cálido www.grinovel.com la tierra también es más fácil de cultivar la mejor tierra está en Gran Bretaña donde los lugareños también son muy poderosos si quieres obtener más beneficios tu propia fuerza aún no es suficiente en esta etapa por lo que solo puedes usar la estrategia del ataque furtivo y el saqueo es cierto que ningún campesino está dispuesto a establecerse y abrir granjas en tierras saqueadas excepto en la zona de Ghtaland las dos alianzas tribales están peleando por la propiedad de la vasta área de Ghtaland todos son vikingos son buenos para resolver conflictos a través de la batalla además los campesinos y pastores que han entrado a la tierra para abrir la tierra sus estómagos hambrientos están obligando a sus cerebros a atacar a otro grupo de personas que robarán sus casas incluso si la otra parte habla exactamente el mismo idioma que él siempre que no sea su propia tribu o aliados es un enemigo inquebrantable la batalla comenzó ya en el siglo 8 dc y la fuerza de ambos lados de la batalla durante casi 100 años ha ido en aumento obviamente a este respecto la fuerza de los daneses es la que más ha aumentado no solo en población sino también en sus habilidades bélicas comenzaron a aprender a montar a caballo de los flancos y comenzaron a aprender técnicas únicas de arco y flecha de los británicos los daneses de hoy son todavía estudiantes junior acaban de utilizar estas dos importantes armas mágicas que influyeron en las guerras antiguas pero sus descendientes seguramente restaurarán las almas vikingas de sus antepasados a caballo en la vasta gotalandia los conflictos a pequeña escala entre agricultores que pertenecen a diferentes alianzas tribales ocurren con frecuencia y de vez en cuando también ocurren guerras por tierra y mar que involucran a cientos de personas debido a la tradición cultural compartida por los vikingos alguien de la familia murió en batalla y sus hermanos y herederos están obligados a vengarlo esto casi entra en un bucle sin fin que también conduce a guerras a pequeña escala que inevitablemente conducirán a batallas decisivas a nivel estratégico ¿quién es el maestro de Jotaran? para Mindya necesitan los pastos del sur para abastecer la producción para los daneses no solo necesitan un rancho sino que también tienen la intención de unirse con las obligamente al menos para reclutar algunas de las tribus franquiciadas para su alianza por supuesto este tipo de comportamiento no es fácil porque ninguna de las partes puede tolerar este tipo de comportamiento el comportamiento de los daneses cavando el muro agravó el conflicto entre los dos bandos dado que los medios relativamente pacíficos no pudieron lograr los deseos de la alianza danesa finalmente en la reunión de primavera de la alianza tribal danesa en 828 dc hasta 12 tribus participaron en la reunión y se apresuraron a seleccionar la tribu robar más poderosa el líder afgen se convierte en el líder de la alianza la tribu lobad la llamada lobad es el gran barco rojo en nórdico antiguo debido a que el cuerpo principal de la tribu lobad está muy cerca de los resum tienen una ubicación geográfica muy ventajosa y actividades comerciales relativamente desarrolladas naturalmente su tribu no tiene fuerza la tribu intercambiaba una gran cantidad de loco que usaban para teñir lienzos y también lo usaban para decorar el barco de batalla hay un bote enorme y largo con hasta 100 personas remando está decorado con un arco feroz exagerado que es una cabeza de dragón está cubierto con combustible más loco como si el dragón hubiera abierto su cuenca de sangre se cree que con la aparición de esta decoración muchos enemigos se asustarán y huirán se le llama el dragón rojo y también es un símbolo de la riqueza y el poder del líder tribal en cierto sentido es la corona afgen es un loco de ideas en el duelo de la tribu decapitó a todos los rivales y toda la tribu adoró su gran poder en la reunión de la alianza tribal algunas personas cuestionaron su fuerza y afgen no dudó en proponer la antigua tradición de la alianza duelo rechazado por miedo a la muerte no hacer el rechazo es un cobarde y el cobarde será expulsado de la tribu básicamente los escépticos nombrados por afgen no tienen derecho a negarse en el llamado duelo los líderes de las dos alianzas enviaron cada uno a un guerrero a participar e incluso el propio líder entró en batalla dos guerreros tendrán un duelo de vida o muerte y terminarán con la muerte del perdedor la muerte del guerrero representa el fracaso del líder y el fracaso de la tribu a la que pertenece el viejo líder no irá a la batalla estúpidamente enviará al hombre más valiente de la tribu los valientes también son muy útiles porque obtuvieron la victoria su prestigio personal aumentará y es muy posible convertirse en un nuevo líder con esta calificación afgen no se apartaría del camino para controlar remotamente a un guerrero que luchara por él es un hombre de confianza en sí mismo y su fuerza personal también es evidente para todos afgen tiene músculos muy fuertes y se rumorea que esta persona puede comer un cordero asado en una sola comida siempre empuña un hacha pesada que no es afilada sin mencionar que el hacha no es afilada con fuerza bruta fácilmente corta un árbol y de boca gruesa con una fuerza bruta como esta no es un problema talar un árbol grande por lo que no es un problema talar a un enemigo gracias a esta fuerza bruta se ganó el apoyo de muchas tribus sin mucho ingenio debido a que formaron las pequeñas familias de la tribu después de ver la ferocidad de afgen estuvieron muy dispuestos a someterse a su estandarte ganando así una sensación de seguridad incluso si algunas tribus sospechan de afgen la pérdida de un gran número de familias bajo su mando es real porque afgen es de hecho el tipo de guerrero legendario en cualquier duelo de vida o muerte él personalmente iba a la batalla mientras sostenía el hacha de batalla solo usaba un chaleco de lino sencillo en la parte superior del cuerpo deliberadamente mostró sus fuertes brazos y el cabello dorado en ellos también es un hombre con una barba perfecta naturalmente tiene varias esposas y concubinas debido a sus artes marciales por lo que su barba también está tejida en una trenza única por su propia mujer a través de mucha fuerza bruta una tribu tras otra en la península de jublandia está dispuesta a identificarse con ese líder si esta persona es solo un hombre imprudente no hará mucho ruido en su propio campo pero este tipo es muy ambicioso los afgens le dieron el sobrenombre de golden retriever pero él mismo prefirió el sobrenombre de león que le dieron los franc en primer lugar afgen nunca había visto un león africano ya a través de los comerciantes francos que cruzaron la frontera con valentía supo su apodo y la fuente del apodo en el extremo sur el mundo extremadamente caluroso hay una fiera bestia que es el señor supremo allí la característica de esta bestia es que tiene una barba increíble y sus terroríficos colmillos y garras pueden matar fácilmente a las personas después de todo estos empresarios francos solo hacen negocios y no les importa cuáles sean sus amos los sucesores de augustus o el nuevo líder danés el león de oro siempre que puedan hacer negocios en su tierra pueden hacer menos el pago de impuestos todo no es un problema las tribus danesas de judlandia son cada vez más fuertes y cada vez son más capaces de distanciarse de sus parientes escandinavos por un lado estos comerciantes francos en el siglo 9 eran comerciantes francos unos cientos de años después eran empresarios alemanes incluso establecieron una ciudad libre en hamburgo que está en la frontera entre shinra y el reino de dinamarca y establecieron una alianza comercial con los sajones oprimidos no importa como cambien los tiempos un hombre de negocios es un hombre de negocios además en la nueva era debido a la nueva ciencia y tecnología los comerciantes de la liga ansiática han descubierto una forma asombrosa de ganar dinero y esta forma de hacer dinero también ha sido utilizada como estándar por los países industrializados después de milenios se refinan los productos en bruto importados incluso ya en el siglo 9 los comerciantes francos sabían que el norte producía mucho hierro lo que atrajo a estos comerciantes francos a aventurarse en el reino de los vikingos fueron las especialidades locales pieles de animales arrabió y cobre los comerciantes también transportaban en secreto caballos lienzos y una gran cantidad de productos hechos a mano de europa occidental esta ruta comercial siempre ha existido en tiempos de paz y existirá durante mucho tiempo con la introducción del método de fabricación de acero de la india a shinra los comerciantes de la liga ansiática comenzaron inmediatamente a importar a rabio a gran escala del norte o enviaron directamente mineral de hierro lo procesaron en acero en sus talleres y luego lo vendieron a dinamarca y suecia los precios de uno a uno se dispararon seis veces finalmente el rey de suecia aprendió del dolor y reclutó herreros de la región alemana para que le sirvieran y tras grandes esfuerzos finalmente sentó las bases para que la artillería de gustavo segundo dominara la unión europea eso es todo cientos de años después en el siglo 9 incluso los francos su artesanía en la fundición de hierro era bastante mala por supuesto el proceso de fundición del hierro en la época romana apenas se desarrolló lo que dio lugar al sucesor de los francos y de muchas otras tribus germánicas que aunque formaron un país feudal carecían de la capacidad para forjar hierro fino en contraste los daneses y las personas de mi pensantes que son tan atrasados en la artesanía son probablemente la bendición del llamado Odín el mineral de hierro que descubrieron es una beta de alta calidad pero la calidad del mineral de hierro es realmente buena el hacha de batalla hecha de este mineral de hierro no necesita ser acilada para romper la mayoría de las espadas vikingas después de todo un herrero que apenas tuvo que forjar con malas habilidades de fundición de hierro su contenido de carbono es demasiado alto lo que conduce a una mala flexibilidad de la espada de hierro y la hoja es fácil de romper y doblar después de una pelea especialmente por problemas de flexibilidad no piense en intentar bloquear piratear demasiado fuerte puede causar roturas su única ventaja es que se puede tejer en cota de malla después de convertirse en alambres de hierro la terrible tecnología de fundición de hierro del siglo 9 fue popular en toda Europa pero los espadachines eran inteligentes ya sean flancos o vikingos siempre usan espadas de hierro para adoptar tácticas de puñalada que en cierto sentido es como sostener una punta de lanza extendida en sus manos sin mencionar que el daño provocado por esta táctica de puñalada es aún más aterrador pero para la gran cantidad de vikingos que son buenos luchando mano a mano siempre llevan un hacha es una herramienta para cortar árboles una herramienta para reparar barcos y el arma más feroz para luchar con un hacha de batalla en la mano afgen no teme a los oponentes en la cota de malla todas las tribus incluida la propia tribu robar red ship de afgen también tienen un grupo de maestros con armadura la cota de malla puede resistir los ataques de arcos y flechas en gran medida y básicamente puede resistir las espuelas de espadas afiladas y puntas de lanza lo que hace imposible acercarse a la piel y la carne solo causando un hematoma y finalmente se salva la vida pero la cota de malla no puede resistir el fuerte ataque de la fuerza contundente frente al hacha de guerra cuyo objetivo principal es la tala la cota de malla tiene poca importancia me temo que a lo largo de la edad media los ataques con armas contundentes son insolubles incluso si se trata de un guerrero con armadura de placas vestido como una lata el hacha y el cincel del enemigo en la batalla son tan fáciles como un abrelatas para abrir la lata sosteniendo un hacha de guerra y convirtiéndose en el líder de la alianza tribal danesa judlandia marcó el comienzo de un hombre feroz ¿cuál es la ambición de golden lion afgen? es muy simple heredado en los pasos de los predecesores continúan atacando gran bretaña para obtener el oro almacenado en el monasterio allí llevar el ganado y las ovejas allí e incluso llevar a la gente allí para que se conviertan en esclavos está muy feliz de mostrar su fuerza a los forasteros los subhumanos que piensan son originalmente de su propio clan www.grinovel.com pero no solo no están dispuestos a someterse a los subordinados daneses sino que tampoco están dispuestos a entregar su otra mitad de los pastos ¿no es este comportamiento una ofensa para usted? la alianza de los demi-humanos pensantes es absurda deben desintegrarse y todas las tribus deben estar subordinadas a sus propios subordinados sin embargo no está ansioso por resolver el problema de la mind de mi alianza porque no es solo mind de mi también hay un gran número de noruegos en el camino al norte en el oeste de escandinavia y también deben ser incluido de el mayor sueño de afgen es integrar a todas las tribus de habla gnóstica durante su vida y después de construir una fuerza fuerte no necesita participar en ataques furtivos y saqueos el hacha de guerra golpeará a toda gran bretaña donde se convertirá en territorio de uno mismo y de los propios herederos el hacha de batalla también golpeará al reino franco dado que el líder de una tribu puede obtener el título de augusto ¿por qué yo no? afgen aunque afgen no sabe cuál es el significado de augustus en resumen según los comerciantes francos el llamado augustus es el único lugar que gobierna todos los lugares donde las pisadas pueden ser pisoteadas y todos los barcos solo pueden navegar el líder es el líder más grande afgen se acerca a los 40 años y todavía es poderoso y confiado en el futuro sin embargo en el camino hacia la consecución de las propias ambiciones primero debemos resolver muchos problemas difíciles en la actualidad su primer trabajo es eliminar a los que cuestionan y se oponen a la tribu lobat en la alianza tribal y eliminarlos con los medios más decididos para consolidar su dominio después de completar este gran evento fui a conquistar a los huende que también se rindieron a los flancos y comenzaron a erosionar el territorio danés con el apoyo de Frank después de lidiar con la chusma en la frontera sur debe comenzar la operación estratégica para unificar a todas las tribus de habla gnóstica espero les gustara esta novela encontrarán más de 900 capítulos en patreon así como muchas más novelas hazte mecenas y apoya este canal espero les guste nuestro contenido final del capítulo 50 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 Gracias.